Debajo de unos árboles cantaban unos pájaros Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábados Una vez que te quisí y tu mamá lo supió Fue porque yo le dije que te casabas con yo Mi nombre es Juan Bautista Castaños y me toca presentar a la Comisión Educación Artística Danza en el marco del primer Congreso Nacional de Enseñanza del Folclore Voy a comenzar por la profesora Claudia García de la provincia de Entre Ríos Es profesora de danzas nativas argentinas, instructora de tango, instructora de danzas contemporáneas y comunicadora social Es miembro permanente del Comité Organizador del Simposio Nacional de las Danzas Folclóricas de la Academia Nacional del Folclore Expositora en las mesas danzas folclóricas hoy en el Congreso Nacional del Folclore Moderadora y expositora del Simposio Nacional de las Danzas Folclóricas en diferentes mesas Por ejemplo, Investigación Regional Folclórica Academias Folclóricas y su aporte realidad a las condiciones laborales de los bailarines en misiones Directora del Cuerpo de Danzas Terokí Potí Directora de la Escuela de Danzas Folclóricas dependiente del IDAF, Pago Montielero y de la Academia de Danzas y Artes, Arte y Movimiento Asistente al Plenario de Jurados del Precosquín en la ciudad de Córdoba Disertante del I, II y III Simposio Nacional de las Danzas Folclóricas organizado por la Academia Nacional del Folclore Expositora en el I y II Congreso Internacional del Chamamé realizado en Corrientes Capacitadora del Taller de Danzas del Litoral en la ciudad de Cosquín Y entre otra cantidad innumerables de actividades relacionadas al tema que nos ocupa Queda presentada la profesora Claudia García de la provincia de Entre Ríos En segundo lugar voy a presentar a la Magíster Karina Rodríguez de la provincia de Córdoba Es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba Profesora de Danzas Nativas y Folclore Argentino Decana de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba Coordinadora del Profesorado de Danzas de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba Es secretaria del Posgrado en Investigación de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba Relatora del curso Desandando Rastros, Vertientes Culturales de la Danza Folclórica Capacitadora en el curso Los Lenguajes Artísticos en la Realidad Educativa Compleja de Hoy En el módulo La Danza en la Escolaridad Obligatoria Avatares de una Asignatura Soslayada Y también de la Resignificación de las Danzas y la Música Folclórica en los Actos Escolares Es capacitadora del curso Las Danzas Folclóricas en el Contexto Escolar Promoviendo Aprendizajes Inclusores desde la Diversidad Sociocultural Expositora también en el Segundo Congreso del Folclore e Identidad Rionegrina Coordinadora Académica del Postítulo de Actualización Académica en Danzas Folclóricas Regionales Fue también panelista invitada en el Sexto Congreso Internacional de la Danza, Investigación y Comunicación en Málaga, en España Fue panelista en el Segundo Congreso del Folclore e Identidad Rionegrina en Choel e Choel También fue ponente en el Segundo Congreso de la Danza en Rosario La Danza en Acción Sentido Debates y Transformaciones, los Relatos de la Danza en la Escuela Directora del proyecto Recuperación de las Danzas Folclóricas Regionales Cordobesas También es directora del proyecto Los Procesos de Escolarización de la Danza como Asignatura Curricular En diferentes niveles del Sistema Educativo Cordobés Tiene publicaciones como por ejemplo La Danza va a la Escuela Procesos de Escolarización de la Danza en el Sistema Educativo Cordobés Aparte de sus tareas docentes y de investigaciones Fue y es jurado técnico de relevantes certámenes, bailarina y coreógrafa Seguidamente vamos a presentar al Magister Roberto Lindón Colombo, platense de la Provincia de Buenos Aires Cuenta con 38 años ininterrumpidos en el desempeño docente en todos los niveles educativos Es profesor universitario del nivel terciario, secundario, primario e inicial Es bailarín, músico, coreógrafo, actor, investigador y docente Es director de la Escuela Superior Provincial de Danzas Tradicionales Argentina José Hernández Es miembro académico de la Academia Nacional del Folclore de la República Argentina Graduado con el título de profesor superior de Danzas Folclóricas Argentinas Egresado de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata En la carrera Licenciatura en Antropología Sociocultural Se desempeña como jurado en certámenes competitivos a nivel distrital, provincial, nacional Y dicta conferencias clínicas de perfeccionamiento, seminarios y talleres en toda la Argentina Y también lo ha hecho en el vecino país de Chile Es investigador titular del Centro de Investigaciones Folclóricas Augusto Raúl Cortazar De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina Es docente titular de la carrera de posgrado en actualización académica en expresión corporal Y danzas folclóricas inclusivas Profesor titular de la Licenciatura en Educación Musical de la Facultad de Bellas Artes Es la Universidad Nacional de La Plata Y profesor titular en la Licenciatura en Dirección Orquestal de la Facultad de Bellas Artes La Plata Donde dicta entre otras asignaturas folclore musical argentino Folclore literario, historia de la cultura popular argentina 1, 2 y 3 Historia del hecho teatral, danzas nativas, coreografías populares, entre tantas otras Es presidente actualmente de la Academia Argentina del Folclore de la Provincia de Buenos Aires Dictó y dicta conferencias y cursos de perfeccionamientos en distintos lugares de nuestro país Es jurado de certámenes regionales y nacionales Por último presentaré al licenciado Juan Marcelo Tevez, procedente de la provincia de Mendoza Es licenciado en Folclore, convención en Danzas Folclóricas y Tango de la Universidad Nacional de las Artes Igualmente Liuna Licenciatura en Historia, estudia actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Está realizando el doctorado en Artes en la Universidad Nacional de las Artes Bailarín profesional de Danzas Folclóricas y Tango desde el año 2000 Es director honorífico del Consejo Federal del Folclore Argentino Es presidente de la ONG ADIF, Asociación de Investigaciones Folclóricas Es profesor de las materias folclóricas en los colegios Danzas 1 Nelly Remicone Danzas 2 Jorge Don y Aida Mastrassi Director del proyecto Peñas Folclóricas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y su vinculación con el PSI, aprobado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tiene una beca de investigación aprobada por el programa Investiga Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Tiene una beca de investigación aprobada por el Fondo Metropolitano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La influencia del rol femenino en las transformaciones de las prácticas folclóricas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bailarín profesional en giras internacionales y numerosas participaciones como jurado técnico en distintos certámenes También ha realizado publicaciones inherentes a la temática folclórica Y desarrolla actividades como panelista de diferentes congresos de relevancia nacional e internacional Con esto dejamos presentada esta mesa de educación artística danza en este primer congreso nacional de enseñanza del folclore en las escuelas Bueno, mi nombre es Claudia García, soy de Entre Ríos, soy profesora de danzas folclóricas, investigadora Me he dedicado todos los últimos años, desde el 2005 hasta acá, a investigar, recopilar Y de alguna manera sistematizar lo que son las danzas del litoral argentino Muchas de las cuales no estaban sistematizadas y muchas de las cuales son realmente y verdaderamente danzas que están muy de moda Como es el caso del chamamé Y otras danzas que prácticamente se han perdido No solamente la no sistematización, la no institucionalización Sino también porque fueron danzas de uso regional, étnico, en este caso de algunas provincias De algunas etnias particulares y con el tiempo, a medida que fueron desapareciendo quienes las practicaban Los actores principales se fueron perdiendo En este caso, en esta mesa, en este simposio, se me ha invitado, en este congreso Se me ha invitado a exponer de qué manera nos gustaría o nos parece A los que estamos dentro de la investigación de las danzas Que se debería enseñar en las escuelas Las danzas en clave del litoral Bueno, de alguna manera lo que a mí me parece Y por el tiempo que hace que venimos indagando Y de alguna manera investigando Y todo lo que debería llegar a la educación formal En nuestras provincias, sobre todo en el litoral Tienen diferentes miradas Nosotros tenemos una historia muy cargada de la enseñanza de música Lo que es el área música Que siempre estuvo, de alguna manera, emparentada con la enseñanza de danza folclórica O sea, no solamente se enseñaba a cantar Se enseñaba a ejecutar algún instrumento Sino que también, atado a los actos escolares Esta asignatura de lo que es música Enseñaba también a practicar Para esa ocasión especial que era el acto escolar Alguna danza Dentro de las cuales siempre estuvieron El candombe, el gato Algún triunfo Algún chacarera Alguien que se animó un poco más y bailaba pericón Pero siempre fueron muy espasmódicas estas enseñanzas Podríamos hablar de los últimos 20 años Anterior a eso, hubo un criterio de enseñanza de folclore Dentro de las escuelas Que estaba emparentado con una política nacional De enseñanza en la educación formal Que quedó después totalmente sacada Cuando en los 90 se aplicó la Ley Federal de Educación Y totalmente desmembrada Con los nuevos cambios que se fueron haciendo Durante estos últimos años en la Ley de Educación En cuanto a esto Lo que podemos decir es que Nuestros tíos, nuestros abuelos y nuestros padres Aprendieron a bailar las danzas peñeras Y de alguna manera todos saben O transcurrieron por el gato La chacarera, el pericón Algún cielito Y quizás Quien se animó un poco más Algún triunfo O algún gato con relaciones O alguna cosa de esas Pero no mucho más que eso Pero sí dentro de esta currícula que existió Se puede decir que aprendían Como las herramientas necesarias De las danzas institucionalizadas De estas danzas que de manual bajaban Y todos las aprendían Más allá de lo que se bailaba en territorio Nosotros tenemos que tener en cuenta Que en nuestros territorios, en el litoral Estas danzas fueron y vinieron con Todas las guerras internas Sobre todo en la guerra de la Triple Alianza Fue donde más transcurrieron Las danzas por el litoral Las danzas que no eran De alguna manera nativas Que no pertenecían a lo que la gente Iba a resolver después Con sus cuerpos En la ejecución de danzas Que fueron creadas En el lugar Instintivamente heredadas Y de alguna manera reformuladas A medida que fueron entrando Con los años Y con los registros de idas y vueltas De nuestros inmigrantes Ya que nuestras provincias Lo que es Entre Ríos, Santa Fe Principalmente Misiones Formosa, Chaco y algo de Corrientes Están pobladas con las migraciones Que vinieron desde Europa Desde 1850 en adelante ¿Qué es lo que significó esto? No solamente la entrada De nuevos instrumentos Sino también la entrada De nuevas formas De ejecutar las danzas Y de nuevas maneras De interpretar Que la gente criolla La gente que ya estaba en el lugar Veía Y tomaba para sí Para ponerle de alguna manera Su impronta Y transformarla En lo que hoy podemos decir Son movimientos heredados Pero esto tiene mucho que ver También con las corrientes Aborígenes Que las nativas Que estaban ya en el lugar Y tenían sus danzas Casi todas circulares Ya sabemos que nuestras Danzas aborígenes O de los dueños de la tierra Tienen que ver mucho Con las danzas circulares Y nuestra región También tuvo una influencia Muy grande De la cultura afro Que vinieron a nuestras tierras En un primer momento Como mano de obra De esclavos Y luego fueron libres Y pudieron ir afincándose Sobre todo Como fuerza de trabajo Y las mujeres En el caso de las mujeres De ayuda En las grandes estancias Que tenían En todo el litoral Que fueron normales Digamos en nuestra historia Esto hizo que Esta confluencia De ritmos De sabores De colores De vestimentas Y de De alguna manera Ejecución A través del cuerpo De danzas Que tenían que ver Con rituales Celebraciones Y Exposición Pública Y a veces Muy cerrada Solamente Hacia las familias Depende de la etnia Que la practicaba Fueran De alguna manera Dejando escapar Algunas Figuras Que Se fueron Naturalizando Heredando Cristalizando De alguna manera Y que hoy Las podemos ver Ejecutadas En cualquiera De nuestras Fiestas Tradicionales Hasta el día De hoy Y algunas Ya Como vamos Seguimos a seguir Contando Totalmente perdidas Y que solamente Las podemos rescatar Si vamos Y Tratamos de Indagar Un poco En aquellos Abuelos Que tienen Más de 80 Años O que tienen Más de 70 Años En la actualidad Bueno Pero volviendo A la formalidad De la enseñanza Con esto que les estoy Contando En nuestras escuelas Siempre se dejó De lado Esta naturalización Y tiene que ver Mucho con La forma De Volcarlo Si queremos En los manuales O en las currículas Que tienen que ver Con la enseñanza Formal Dentro de las escuelas Entonces ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede? Tenemos que ponernos a pensar Y esta es la teoría O la hipótesis Que yo les traigo Para poner en discusión Que en nuestra zona En la gran región Del litoral Hay un montón de danzas Que no están sistematizadas Pero que además Son de práctica frecuente Totalmente naturalizadas Y de ejecución continua En cualquiera de los rincones O festividades Que hoy se dan En la zona rural ¿Esto qué quiere decir? Que no son Necesariamente Enseñadas Por una academia O una escuela O sea No tienen que ir A aprenderlas En una escuela Pero tampoco están sistematizadas O sea Nadie sabe Cómo debe ejecutarse No es que Hay que hacer Una vuelta entera Un giro No existe eso Lo que sí hay Son figuras Pasos Evoluciones Coreográficas Que más o menos Se practican Y que se resuelven En el campo Del saber popular ¿Qué es lo que sucede Cuando nosotros pensamos Cómo deberíamos volcar Esta sabiduría popular A la sistematización Y a la formalidad Que requiere Ponerlas en saber De una educación formal Dentro de una currícula Y de una metodología De enseñanza Ahí es donde nos encontramos Con la primera pregunta ¿Quiénes son los capacitados Que deberían estar enseñando Por lo menos En nuestra región litoral? Y esto a la vez Volcarlo después En una sistematización Para que se enseñe En el resto del país Como se deberían Como se vienen enseñando Todas las otras danzas Donde uno va a un manual Y sabe De la manera En que se deben ejecutar Nuestras danzas Tienen la particularidad De estar totalmente Enhebradas Contagiadas Y de alguna manera Inseparables De lo que son El canto Y la poesía De nuestra gente Pero que eso además Se traduce En los encuentros Familiares y populares ¿Qué significa esto Para alguien que Por ahí le decimos Esto y es como Un chino? Nuestras danzas En primera instancia Son totalmente Beneficiosas A la hora de Una comunicación gestual Porque siempre tuvieron Una función social Que aún Permanece vigente La función social De la danza Es la misma función Que debería Hoy adaptarse Y verla desde la escuela Tienen un sinnúmero De beneficios Porque además Son danzas Que están naturalizadas Ni siquiera Hay que enseñarlas A bailar Son parte De nuestra cultura Popular Como por ejemplo La ejecución De En el Chaco Lo que son Todas las danzas De índole Chaco Formoseñas De los chamamés Que tienen un montón De escuelas A lo largo Y a lo ancho Del litoral Esto quiere decir De instrumentaciones Y de ejecuciones En tempo diferente Que interpretan Diferentes momentos No es lo mismo La celebración Que el ritual Que la conquista Forman parte De todo esto Incluso Se lo baila Y se lo ejecuta En un velorio Como en un nacimiento Nunca se va a bailar igual Tiene que ver mucho Con la interpretación Totalmente espontánea De las personas Y Algo que Es totalmente natural Que volvemos a decirlo Naturalizadas En el sentido De heredadas Esto en cuanto A La ejecución De por ejemplo Balseados Raídos dobles Chamamés O sea Todo lo que hace Al gran Resolución Emblemática De lo que se ejecuta Y se practica En la danza Popular ¿Cómo llevaríamos Estos contenidos Que están prácticamente Desmembrados A La escuela? Tenemos que tener en cuenta Que otra de las hipótesis Que planteo Y que Me gustaría Que Se pueda discutir Es que Nuestras danzas Son enhebradoras De contenidos Porque son Naturalizadoras Por herencia Pero si las empezamos A deconstruir Encontraremos Las reseñas De nuestros pueblos Nativos Las reseñas De nuestros pueblos Afro Y la instrumentación Y la influencia De los pueblos Que ya Afintados En nuestros lugares Las tomaron Las recibieron Y las reformularon Hasta lo que Se puede ver En el día De hoy Pero además Son Totalmente Un cúmulo De saberes Que Tenemos que Entenderlo En la práctica Que le van a dar Los pueblos ¿Qué significa Un cúmulo De saberes? Que está Totalmente Activa Es un folclore Que está Totalmente En actividad ¿Por qué Digo esto? Cuando se realiza Una fiesta De campo Cuando se realiza Una yerra Donde estamos Hablando De Un conocimiento Totalmente De Veterinaria De Lo que es El trabajo En el campo Siempre se va A terminar Con Una danza Ejecutada Popularmente Una bailanta Que se conoce O una musiqueada Que siempre va a ir Enhebrada En conjunto En forma Que Va a ser A todo este Submundo Que la va a contener No es solamente El juntarse A una celebración Descontextualizada Para ejecutar Una danza No, no Tiene todo que ver Con todo un ambiente Que se va a formar Van a venir Familias A generar Esto que es La yerra O la esquila De animales O La marcación O todos Estos Eventos Que son El trabajo Normal Que se hace En la ruralidad Y se termina Con Una forma De descanso Que es la celebración A través de la danza Y la música Que no siempre va a estar Acompañada Con músicos En vivo Muchas veces Música envasada Pero todos Tienen Esta posibilidad De a través De la danza Expresar Y expresar Algo que es Totalmente Natural Y lo más importante Que tienen La posibilidad De expresar Un sentimiento Que es algo Que no se puede enseñar Entonces ¿Cómo nosotros Deconstruimos Este saber Que es totalmente Naturalizado Para poder Llevarlo Sistematizado A la enseñanza De las escuelas ¿Qué es lo que pasa? Para el litoral Va a ser algo Totalmente normal Pero si salimos Del contexto De lo litoral Y tenemos que Contarlo En otro lado Nos da La mejor Herramienta Para pensarnos Dentro de Lo que es La formación Curricular Y toda la Transversalidad Que tendría esto Porque estamos Hablando de Ciencias sociales Estamos hablando De comidas Estamos hablando De trabajo Estamos hablando De ciencias naturales Por lo que Por el trabajo En sí Que se va a realizar Porque además Todo lo que En el campo Genera Ese encuentro Es lo que además Después se pone Para comer O sea Es toda una Sabiduría Ancestral De que lo que se Genera Se come O sea Nada se desperdicia Estamos hablando De una transversalidad Además Que es posible Hacerla a través De un saber Que va a terminar Después Con esta celebración Casi ritualizada De los cuerpos Llevados En este momento De lo En el Lo último Lo último Que se hace Después de un gran Cansancio Durante todo el día La celebración A través de la danza Que es el momento Del encuentro Y la función social Que tiene en este caso La danza Que nos va a permitir Además El conocimiento De trabajo rural De lo que genera Ese trabajo rural De las comidas Que se van a realizar De la poesía Que encierra Y de los saberes Heredados Que están encerrados Con la excusa De la danza Esta sería Una de las posibilidades Que Me parece Tendríamos que empezar A tener en cuenta En cada una De las regiones Que sigue sucediendo Porque Este ritual De la danza Está metido En cada una De nuestras poblaciones Lo mismo sucede Con la ejecución De las danzas En las fiestas Populares De la Patagonia Lo mismo sucede Con las fiestas Populares En nuestro Noreste En nuestro Noroeste En nuestro centro Entonces Tenemos que Volver A rastrear Y buscar Esto que sería Como el primer escalón Como el primer Aprendizaje Aprendido Pero que debemos Desaprender Para poder Deconstruir Y llevarlo Al aula Desde otro lugar Y enmarcado En el contexto Y no Volver a esa enseñanza Fría Frívola Que es la que tuvimos Hasta ahora Y que muchas veces Termina Solamente dejando A Cinco, seis O siete alumnos Que son los que les gusta bailar Porque van a una academia Privada Porque No sé Les interesó De alguna otra manera Y sacar Todo ese Prejuicio Que tienen A la hora De enseñarse Nuestras danzas Que tienen que ver Con el chico Que en lugar De vestirse Con el contexto De lo que estamos hablando De lo que sucede De esta función social De la danza Dice que se disfraza Para bailar Porque no le explicaron No es porque no entendió Nadie se tomó el trabajo De explicarle El por qué Se genera Esa Esa Y eso es lo que hace Que muchas veces Se vuelva Contra La misma enseñanza Y que dentro De los 40 minutos Que suelen tener Nuestros docentes Una vez a la semana En el encuentro Presencial Con los alumnos Solamente Se pierda tiempo O que En el caso De Entre Ríos Por ejemplo Que se trabaja Por proyecto Terminen siendo Casi Por obligación Ejecutores De figuras Y de Danzas Que No saben Ni por qué Las bailan Ni por qué Se bailan así Ni para qué Sirven O para qué Sirvieron Todo el contexto Que encierra La creación Para llegar A esa danza Que son tan ricas Todas nuestras Nuestras culturas En cada uno De los lugares Ya puntualmente Yendo a lo técnico De la danza Es Cómo se insertan Estas danzas En cuanto A lo Lo inclusiva Que son Las danzas Son Totalmente Inclusivas Nosotros Es un El gesto La manera De La gestáltica Que está incorporada En la danza No necesita Que hablemos Eso es Maravilloso Porque podemos Expresar un montón De cosas A través del cuerpo Genera Una elevación En el sentido De lo motriz Y lo espiritual Ayuda En todo caso A la evolución Motriz De cada uno De los alumnos Porque a través Del juego Cuando son muy chicos Se puede ingresar En las danzas Pero además A medida que van creciendo Y les podemos ir Contando Y enhebrando Un montón De otros saberes Que pueden ir siendo Cada vez más elevados Para poder cruzarlos Con todas las otras materias Que se dan En los colegios Pueden llegar Pueden llegar a generar Esto De automáticamente Tenerlo presente Es totalmente palpable Y es totalmente practicable La danza Es lo que Enseguida Le sale Y como le sale Rápidamente Y rápidamente La pueden expresar A través de su cuerpo Genera una liberación Una libertad En el momento De poder ejecutar esto Dentro de un ámbito escolar Que muchas veces Están tan estructurados Los conocimientos La danza Es una posibilidad De darle vuelo Al espíritu De darle vuelo A los alumnos Para la creación Y que La tienen La tienen presente Cuando uno Le posibilita Todas las herramientas Que hacen a la danza Los mismos alumnos En la ejecución Van a poner Eso Que no se enseña Eso que solamente Puede salir A través del arte Cuando uno sabe Buscarlo Y lograr Que se pueda expresar Como por ejemplo A través de la danza Me gustaría Detenerme En una de las cosas Que más Me preocupan De esta posibilidad De la enseñanza Del folclore En la escuela Y sobre todo De pararnos En el eje De la danza Esto que Quiero retomar Esto que Que plantee De la forma En que venimos Enseñando Las danzas Folclóricas En nuestras escuelas A través de los años Comprobado está Que no funciona Para que Se ame al folclore Porque lo único Que hemos logrado Es que Si enseñamos A 25 chicos De eso Solamente Terminen recordando 5 y que Se terminan Acercando Al folclore Realmente Y amándolo Es un porcentaje Mucho menor Entonces Me parece que El fenómeno De tener Enmarcado Hoy La posibilidad De una ley De enseñanza De folclore En las escuelas Nos da Esta carga Necesaria De preguntarnos De qué manera Podemos hacer Para que Realmente Nos corramos De esta forma De enseñar Arte De forma frívola Nosotros tenemos Que tener En nuestra Mente Principalmente Que lo que Tenemos que enseñar Es amar Lo que tenemos Y amar Lo que tenemos Es la única manera Es de Hacerlos Desde un conocimiento Pleno De cada una De estas instancias Nadie puede enseñar A amar algo Que no conoce Y para conocer Primero que todo Tenemos que tener Una confianza Plena De quiénes Son los que Se deben Formar O quiénes Son los que Deben enseñar A amar eso Entonces Acá es donde va La pregunta Del millón ¿Cómo hacemos Para enseñarnos A nosotros mismos El planteo De decodificar De construir Esta manera De enseñar Que hemos tenido Hasta el presente Sin lograr Que Pasen los años Y no solamente No logremos Que nuestras Danzas Sean de práctica Frecuente Y sino que También Esto sirva Como una manera De acercar Y amar Un poco más A nuestros Saberes Esto del Conocimiento Y lo digo Porque muchas veces En las escuelas Del litoral No se enseña O no se Practica La danza Que tenemos Como saber Popular O sea No se baila Un chamamé Para el 25 de mayo Se intenta bailar Un candombe Un candombe Quizás Que bajó Desde Buenos Aires Y que realmente A nosotros No nos identifica Nos identifican Otro tipo De toques En candombe No ese candombe Que ya está envasado O tampoco Se piensa En generar Una danza Que nativamente Se bailó Antes incluso O contemporáneamente Con algunas De las danzas Que se bajan Como Digamos De manual Gato Chacarera Condición Cielito En nuestra región Se estaban Ejecutando Otras danzas Entonces Ese saber Popular Que muchas veces Es por desconocimiento Que nos enseña O por miedo A ver Cómo lo bailamos Ya que no tiene Forma de ejecutarse O no tiene Un manual Para poder decir Bueno Se baila de esta manera Hace temer A la docente Y no Indagar En lo que tiene A mano Lo tiene ahí Lo tiene enfrente De práctica cotidiana Cientos de fiestas populares Solamente Basta mover Un poquito el árbol Para que caiga Un montón De ideas Y de proyectos Respecto a Cómo solucionar Y cómo buscarle La punta del ovillo A los saberes populares E insertarlos Al saber formal Entonces ¿Cómo haremos Para buscar Que la creatividad No quede Enroscada O Encorsetada En el saber Formal Que se debe Llevar adelante Y ejecutar En la institución Cómo Cómo Dentro del arte Podemos Contemplar Seguir siendo Libres A través del arte Sin dejar De Lo formal De lado O Digamos En el equilibrio De poder Insertar Estos conocimientos Que muchas veces Como tenemos Solamente 40 minutos Para Poder Enseñar Un cúmulo De saberes Que vamos a tener Que insertar No dejarlo De lado Y Estipular Tipo Cuadrado Bajar el saber Ya empaquetado Sin detenernos Mucho Y sin dar Demasiado Esa es La pregunta Que a mí Me quita El sueño Prácticamente ¿Quiénes son Los que van a ser Los encargados? ¿Cómo va a ser Esa formación Docente? Para que este docente Pueda tener El pleno conocimiento Más allá De su región Y más allá De lo institucionalizado Y animarse A que indagando Hoy En nuestros pueblos Siguen Muy prendida Fuego Nuestras Sabidurías Populares Siguen En una práctica Constante Que solamente Hay que ir A buscarla Pero obviamente Siempre están Alejadas De las grandes ciudades Y de las grandes Burbes Entonces Esto demanda También De alguna manera Una sistematización Nueva De lo que es El folclore Desde dónde Lo estamos tomando De lo que es La sabiduría popular Y un nuevo Concepto De Qué es lo que Debemos enseñar Y desde dónde Para cerrar Para cerrar Me gustaría Nuevamente decir Que las danzas Del litoral No tienen Una institucionalización No tienen Una esquematización Fácil De enseñarla Y eso hace Que muchas veces Se le tema Se le tema Porque Hay un casi Todo vale En verdad No es que hay Un todo vale Hay una sabiduría Ancestral Que está totalmente Determinando La forma De ejecutar Que tiene mucho Que ver Con Las rondas De nuestros nativos Que tiene mucho Que ver Con la sincopa afro Que tiene mucho Que ver Con Lo heredado De las guitarras Flamencas Que tiene mucho Que ver Con Los cantos Gregorianos Que tuvieron Tanta impronta En nuestra región Y que fueron Dejando Todas Esas Piecitas De un gran Rompecabezas Que hoy tenemos Como la ejecución De un montón De danzas Que fueron Pasando Y que algunas Están prácticamente Perdidas Como el tanguito Montielero Pero que A la vez De estar perdidas En la ejecución Popular Y totalmente Activa Renovada Están Sí Guardadas Porque están Siendo rescatadas Porque hay escritos Porque Lo que hay que hacer Es Incentivar A que los gobiernos Provinciales De una vez Por todas Estén Digamos Activos En la recuperación Y en Poder Realmente Hacer llegar Estos materiales En forma masiva A las Formaciones Docentes Pero no solamente Eso Tenemos el caso De la charanda En empedrado Son como Pequeñas Historias Que se van Recopilando Y que tienen Mucho que ver Con historia De música Danza Y Historia Social Y generar Que estas danzas Que son tan Activas Como por ejemplo Las danzas De fronteras Evanderau Que se da En misiones Y otras Tantas Ejecuciones Que se van dando En diferentes lugares Tengan una preponderancia Muy grande En nuestras regiones Pero que no están En ningún lugar Sistematizadas O en ningún lugar Escritas Y de alguna manera Quedan siendo Sabiduría Popular De la región Y no pueden salir De ahí Así que Me parece Que de alguna manera La primera instancia Que nos debemos Para repensar Es Tomar este nuevo Criterio Esta nueva Reestructuración De los saberes Que están Que quedaron Sin ser Esquematizados Que están aún Vivos En cada una De nuestras regiones Que están Investigados Por pequeñas Espasmódicas Investigaciones Locales Y que No hay En sí Digamos Una política Cultural Ni nacional Ni provincial Ni regional Para poder Ponerlas En un saber O de alguna manera En alguna Modalidad De saber Popular Para que lleguen A cada una De las esquematizaciones De formación De currícula Y Que nuestras docentes Puedan tener Ese gran Enriquecimiento No digo Solamente Docentes Formales Sino también Las docentes De danza Que son Las especialistas En llevar Y en Instrumentar En el aula En la currícula Que van a Destinar A enseñarle A sus Alumnos La formalidad De la enseñanza En sí Y de cómo Lo van a hacer Durante Todo el año Espero que Este aporte Sirva La idea Es Repensarnos No hay Ninguna Respuesta Hay muchas Preguntas Y Bueno Que sea un aporte Para este Hermoso Congreso Muy buenas Muy buenas tardes Estamos en el primer Congreso Nacional De enseñanza Del folclore En Santiago Del Estero Y el área Curricular En la que me toca Exponer Es en la educación Artística Danza Las prácticas Culturales Como danzar Cantar Evocar un relato Vienen desarrollándose Con fuertes cambios En sus códigos estéticos De comunicación Y de expresión En el contexto En el que vivimos Los sujetos sociales Convivimos Con manifestaciones Culturales Que portan Sentidos De pertenencia De grupos diversos Construyendo Rasgos De identidad Colectiva Que guardan En su proceso De conformación A aportes Socioculturales De diversas Geografías La presencia De los pueblos Originarios De América La posterior Irrupción De los pueblos Negros Africanos Esclavizados En este continente Y la llegada Del hombre europeo En diferentes momentos De la historia De nuestro país Fue aportando Un entramado Sociodemográfico Sobre el que Se estructuran Las características Identitarias De la gran variedad De culturas Regionales Locales Importa de manera Particular A la tarea educativa Que cotidianamente Se desarrolla En las escuelas Dilucidar Esta diversidad De aportes Multiculturales Que nos conforman Para trabajar Con una mirada Que pueda situar A los sujetos Que conviven En los ámbitos educativos Desde sus caracteres De identidad grupal Recuperando la danza Y la música Como recurso Que puede rescatar Estos aportes Desde la lúdica Del movimiento Usaré la noción De transmisión Para pensar La enseñanza Y el aprendizaje De las danzas En contextos Escolares Y más allá De la escuela Ya que Como dice Gabriel Dicker Parafraseando Household La transmisión Ofrece una herencia Y la habilitación Para transformarla Para resignificarla Para introducir Las variaciones Que permitan Reconocer En lo que se ha recibido Como herencia No un depósito Sagrado E inalienable Sino una melodía Que le es propia Varias experiencias Ocurren en torno A las danzas Y en particular Las folclóricas En diferentes ámbitos De los sistemas Educativos Jurisdiccionales Cursos de capacitación A docentes Proyectos escolares Institucionales Propuestas de maestros Maestras Y o profesores Que eligen las danzas Como contenido O como recurso Pedagógico Que posibilita Otros aprendizajes Considero la danza Como un lenguaje Artístico Plausible De resignificarse En el contexto Escolar Revalorizando Los aspectos Identitarios De las danzas Del patrimonio Histórico Y vigente De nuestro país Y de cada región En particular Tomando en cuenta Que a través De las mismas Se potencian Aspectos A veces Soslayados En la dinámica Escolar Como la emocionalidad La expresión La expresión corporal La diversidad Sociocultural Presente Ineludiblemente Entre los actores Institucionales Las dicotomías Cuerpomente Razón Emoción Académico Popular Pensamiento Acción Se constituyeron En matrices Dualistas Sobre las que Se erigen Gran parte De los saberes Legitimados En el territorio De las escuelas Pensamiento Dicotómico Que impregnó También La formación Docente Teoría práctica Docente Artista Modos De entender El accionar Docente De un lado O del otro Sin poder Integrarlos En una totalidad Dinámica Tal vez Dialéctica La danza En tanto Recurso Pedagógico Y contenido Didáctico Posibilita Aprendizajes Desde el registro De lo corporal Emocional Y conceptual Atravesados Por la vivencia ¿Qué enseñamos Cuando enseñamos Danza En el contexto Escolar? Es una pregunta Que merita Debates Reflexiones Desafíos Y por sobre todo Formación Enseñamos Un paso Una postura Una secuencia Una coreografía Enseñamos Enseñamos Formas De convivencia Imágenes De la corporalidad Construcciones Socioculturales Enseñamos Historia Geografía Literatura Narrativas Abrimos Horizontes O los obturamos Según Qué contenidos Y metodologías Seleccionamos Para danzar La escuela La escuela Es el lugar Donde confluyen Múltiples identidades Por lo que Debe ser Un espacio Que garantice La expresión Genuina De cada una Y donde se puedan A su vez Potenciar Evidenciar Las diversidades Y trabajar Con ellas En las escuelas Propicia Que el aprendizaje Sea inclusivo Y que todos Los sujetos Se sientan Parte Parte del proceso De construcción De saberes Aprender Desde lo diverso Implica Valorar Al otro Y reconocernos Como diferentes Educar Es un trabajo Político Instituyente Es pasar Del yo A nosotros Que nos Reconozcamos Como semejantes Pero es también Reconocernos En las diferencias Y que ninguna Diferencia Sea motivo De una desigualdad Nos dice Graciela Frigerio Proponer danzas En la escolaridad Obligatoria Implica Sentidos Y desafíos La danza Es una disciplina Que interpela Las formas De lo escolar Es preciso Correr los bancos Generar un aula Con espacio Para los cuerpos En movimiento Por esto Es un imperativo Didáctico Repensar Los sentidos Que se ponen En juego Al introducir La danza En la gramática Escolar Enuncio Algunos aspectos A considerar En torno A los contenidos En relación En relación con la práctica De la danza Es preciso Tener en cuenta Aspectos técnicos Del movimiento Del espacio El tiempo Las calidades De movimiento La comunicación La composición Coreográfica Y la producción escénica Generalmente Circunscripta A los actos Escolares Generalmente Ha sido Circunscripta A los actos Escolares En relación Con la contextualización De la danza Es preciso Proponer Producciones Dancísticas De diferentes Contextos Expresiones De las culturas Infantiles Y juveniles Los modos Del bailar Actual Los coreógrafos Coreógrafas Y bailarines Locales La danza En los medios De comunicación La mirada Intercultural Las perspectivas De género Y el respeto Por las diversidades Corporales Culturales De género Y étnicas Siempre He considerado Importante Tomar en cuenta Los siguientes Ejes En la selección De contenidos Para abordar Las danzas Folclóricas Pensar En las influencias Culturales Que nutren Las danzas De Latinoamérica Me refiero A las danzas De pueblos originarios De las comunidades Afrodescendientes Y las danzas Mestizas Que albergan También La presencia Europea Esto Posibilita Ver que Las prácticas Folclóricas Se nutren De una gran Diversidad De aportes Musicales Coreográficos Poéticos Idiosincráticos Que se amalgaman En una geografía Y en un contexto Socio-histórico Particular Las diferencias Regionales Son El producto De cómo Un mismo Elemento Cultural Es transformado Es transformado Por los sujetos Que lo practican Según la funcionalidad Que esa práctica Tiene en cada lugar Lo que en la escuela Nos permite Recuperar Las diversidades Identitarias Y resignificarlas En su proceso De conformación Histórica Y sus formas De expresión Actual Por último Destaco La tradición En tanto elemento Dinámico De la cultura Que experimenta Cambios Adaptaciones Negaciones Rememoraciones Y así es como Hay danzas Del folclore Que cayeron En desuso Cuando el sentido Para el que fueron Creadas Decae Danzas Que perduran Al paso del tiempo Y mantienen Vigencia A la vez que Transformaciones Resignificaciones Nuevos sentidos Que no podemos Desconocer Cuando se trata De aprender En el contexto De las escuelas Esta perspectiva En el tratamiento De las danzas Prioriza La posibilidad De recuperar Simbólicamente Los sentidos De las mismas Posibilitando Su reconstrucción En el contexto Actual Desde la estética De niños Niñas Jóvenes Jóvenes Y adultos En el escenario Multicultural En el que vivimos Las danzas Folclóricas Involucran El desarrollo De habilidades De coordinación Como aptitudes De cooperación Encuentro Y contacto Con el otro Por otra parte Este aprendizaje Vincula A los niños Y niñas Con rasgos De identidad De las Múltiples Presencias Culturales Que conforman Nuestro modo Particular De ser En este continente Y en este país ¿Qué danzas Proponer en la escuela Común y obligatoria Para la enseñanza Del folclore? Guaynos Pareja Danzas Danzas Que emergieron En el aislamiento Social Danzas Que rompen Nuestros estereotipos De género Danzas Cultivadas En comunidad Danzas Legitimadas En los procesos De enseñanza Aprendizaje Danzas Olvidadas Que resignificamos Con nuestros niños Y niñas Hoy Danzas Sin dogmas Danzas Que posibiliten El movimiento De los cuerpos Infantiles ¿Qué tiene Para ofrecer La danza Folclórica Al campo Escolar? Es parte Del debate Que el derecho A recibir Educación Sobre folclore Nos desafía La escuela Es el lugar Del reparto Cultural Nos decía María Saleme De Purnichón La maestra La educadora Cordobesa Entendiendo Que el conocimiento No involucra Solamente El intelecto Lo conjuga Desde las corporalidades Y la emoción ¿Qué metodologías De abordaje Y cuáles son Su incidencia En la selección De contenidos Escolares Cuando de danzar Se trata? Con los colegas Que escribimos El texto La danza Va a la escuela En el año 2020 Decimos En la transmisión De las danzas Folclóricas Subyacen Modos De concebirla Posicionamientos Teóricos Metodológicos Respecto A lo que son Las danzas Sus sentidos Sus formas De conformación Histórica Aspectos Que están involucrados Pedagógicamente En los modos De apropiación Y transmisión De las mismas Que conlleva Opciones didácticas Que priorizan Por momentos Lo coreográfico Lo rítmico Lo expresivo La composición La recreación De estas prácticas Y saberes La enseñanza De las danzas Folclóricas Constituye Un cuerpo De conocimientos Teórico-prácticos Sistematizados A lo largo Del tiempo Que requieren Para su transmisión De una serie De elementos Técnicos Como la sensibilización Rítmica La internalización De pasos El aprendizaje De diferentes esquemas Coreográficos Y el conocimiento De las estructuras Tradicionales De los géneros Musicales Y coreográficos La técnica Entendida como Repetición De pasos Memorización De coreografías Mecanización De posturas Adquirió Un sentido Preponderante En la enseñanza De las danzas Folclóricas En contraste Con la concepción Tradicional Surgen Desde hace ya Varias décadas Otras prácticas Y conceptualizaciones Que flexibilizan Las formas Del bailar En la enseñanza De las danzas Folclóricas Subyacen Concepciones De cultura Arte Danza Música Folclore Tradición Que se transforman En propuestas Pedagógicas Que en el contexto De las escuelas Es preciso Siempre Reflexionar Puesto que el escenario Escolar Nos interpela A proponer Opciones Didácticas Situadas En un contexto Específico Con niños Niñas Jóvenes Singulares La palabra De los Y las estudiantes Es condición Necesaria Para el diálogo Educativo Cuando se trata De devolvernos Entre todos A aquello Que nos pertenece La cultura De este Maravilloso Y poco Conocido Suelo En el sentido De esta Pacha Que nos Cobija Muy buena Jornada Para todos Los queridos Estimadas Y estimados Colegas Y amigos Que están Compartiendo Estas Mesas Temáticas Y todas las Actividades Vinculadas Con Este primer Congreso Vinculado A la Enseñanza Del Folclore En la República Argentina Que organizan La Academia Nacional De Folclore La Universidad Nacional De Santiago Del Estero Y el Ministerio De Educación Ciencia Y Tecnología De la Provincia De Santiago Del Estero A quienes Les agradezco Mucho La gentil Invitación Que me han Realizado Para participar En el Mismo Quiero Agradecer Especialmente A la Mentora De Este Encuentro Que es La Academia Nacional De Folclore Que Se ha Emanderado Con esta Consigna Desde sus Inicios De Tratar De llevar Al Sistema Educativo Oficial Y no Oficial De la República Argentina Todo lo Concerniente A El Folclore A la Identidad Cultural Comunitaria De los Argentinos Especialmente Le agradezco Al doctor Antonio Rodríguez Villar Y También A la Vicepresidente De la Academia Nacional De Folclore A la doctora Ana María Dupay Que además Es la Coordinadora Y moderadora De esta Mesa Muchas gracias Y también Es un gusto Compartir La mesa Con tan Importantes Expositoras Y expositores La invitación Que me ha Hecho La Moderadora Es Hablar De Las Danzas En General La La Manera De Comunicarse De Difundir El Folclore En el Marco De la Educación Y Principalmente De los niveles Inicial Y Primario Que es Para Lo que Está Pensada La Implementación De esta Ley El Propósito Del Congreso No es Un Propósito Menor Contribuir A una Adecuada Implementación De la Ley Nacional Número 27.535 Del Año 2019 Que tiene Que ver Con la Identificación Y definición De los temas De folclore Que pueden Y deben Incluirse En los Contenidos Curriculares Este En los Distintos niveles Del sistema Educativo Nacional Esta Iniciativa Y esta Intención No es nueva En La historia De nuestro País Podríamos Recordar Varios Decenas De ejemplos Recuerdo Uno De ellos En el Año 1939 1940 La Comisión De didáctica Del Consejo Nacional De Educación Propone Realizar Una Antología De temas Folclóricos Para que Sean Utilizados En la escuela Primaria Por los Docentes Y así Incluir los Contenidos De folclore A la Currícula Este De todos Los Establecimientos Educativos De nivel Primario En la República Argentina Y Se hizo Y el Objetivo En ese Momento En 1940 Ya alejados De las primeras De la primera Y segunda Década Del siglo XX Que tenía Esta gran Preocupación Por la Importante Oleada Inmigratoria Que había Se había Había recibido En nuestro país Se había sentado Aquí en distintos Lugares Del Territorio Argentino Y con eso La necesidad De Entre comillas Nacionalizar A los extranjeros Y a los hijos De extranjeros Realidad Que Compartimos Con otros Países De América Del mundo Y de América En América Muy especialmente Estados Unidos Y Canadá ¿No? Pero ¿Qué es lo que dice Esta antología? ¿Qué es lo que se propone? Bueno Justamente Tratar de Combatir Lo Que acarrea Recibir A tantos Inmigrantes Y Sumergirlos En la Nacionalidad En la idea De la Nacionalidad Es un debate Eterno Pero siempre Vigente Paradójicamente Siempre Vigente En todos los ámbitos Donde hablamos De De la Vinculación Entre Folclore Y educación Siempre Aparece La misma Manera De abordar La temática La problemática Y siempre Con los mismos Recursos Es increíble Que Ha cambiado Tanto El mundo Y Se han hecho Tantos aportes A lo largo De las décadas En las ciencias Sociales Y sin embargo En algunos Ámbitos Del folclore Y de la De lo que tiene Que ver Con la identidad Cultural De los distintos Grupos étnicos Siempre Se vuelven A las mismas Recetas Y siempre Se parte De los mismos Paradigmas En el ámbito De la danza De la música El eterno Dilema Entre Lo puro Lo más Tradicional Lo más Genuino Lo más Auténtico Y lo que Tiene que ver Con Lo moderno Las estilizaciones Las Las Nuevas Maneras De interpretar De ver Y se contraponen Modelos Supuestos Modelos Fundamentalmente Interpretativos Que Unos Aportarían A la Entre comillas Esencia De lo nuestro Y otros La Atentarían Contra ella La deformarían La desvirtuarían Yo creo que Mi pequeño aporte En este ámbito Es Tenemos que salir De ese laberinto Tenemos que salir De ese laberinto Basta De esa discusión Del folclore Del estado Puro De De pensar De pensar Que todavía En algunos Recónditos Parajes Del territorio Nacional Se encuentran Los grupos Folk Tal como Los describió Robert Redfield Que Que formaban Parten De ese Continuum Folk Urbano En donde Inexorablemente Los grupos Folk Desaparecían Se extinguían Por la fuerza De la modernidad De las Nuevas Tecnologías De las nuevas Maneras De comunicarse Entonces Esa es La primera Idea Que me parece Importante Compartir No vamos A Revalorizar El folclore Incluyendo Nuevamente Un listado De Fábulas Mitos Cuentos Diseños Cereográficos De danzas Repertorios De versiones Instrumentales Líricas Y coreográficas De nuestra Música Tradicional Argentina O la música Folclórica Descripción De artesanías Comidas Recetas De comidas Que muy pocos Chicos conocen A veces A mí me ha pasado En mis 38 años De desempeño Docente De querer Compartir En alguna escuela De aquí De alguna de las ciudades Aledañas a la ciudad De La Plata El tema De las comidas Tradicionales Cuando uno Le pregunta Bueno ¿Saben cuál es Una de las comidas Tradicionales De la provincia De Buenos Aires? Es la carbonada Levanten la mano ¿Quién come carbonada? Una vez al año Nadie levanta la mano ¿Quién la conoce? Porque alguna vez La hizo la abuela Nadie ¿Cómo puede ser Que lo que Es parte De nuestra identidad No sea conocido? Entonces La primer Cuestión Es que Con listados De acontecimientos Culturales Supuestamente Folclóricos Que por decreto Nos identifican Porque así se dispuso En los albores Del siglo XX Creo que esa mirada No va a funcionar Está comprobado Que ya no es operativa Si alguna vez Lo fue Por otro lado Creo que es Un gran desafío En el ámbito De los folclóricos Romper con este Modelo Esta realidad Ya abordada Por Alfredo Povinia En la década Del 50 Más adelante Por Marta Blache Por Ana María Dupay Esta división Entre los Por ponerle un rótulo Los folcloristas Y los folclorólogos Los que se dedican A Entre comillas Vivir el folclore Encarnarlo Cotidianamente Transmitirlo Desde un escenario O desde cualquier ámbito En donde uno Desempeñe su profesión Y su labor Diaria Y los que lo estudian Parece que Solo los que lo estudian Pero en un nivel Muy profundo Tienen la obligación De conocer Nuevos posicionamientos Teóricos Nuevas conceptualizaciones Los nuevos Marcos epistemológicos Que en realidad Le decimos nuevos A aportes Que se han publicado Y que están A la alcance de la mano Ahora con internet En 1950 En 1960 Y 1970 O sea No son nuevos Y sin embargo Muy poco Nos hemos aprovechado De ellos Los hemos utilizado Uno de esos aportes Ponen el énfasis En vincular A la tradición Y a la identidad cultural Con un sistema de valores Creo que es fundamental Entender Que en nuestro país En la realidad actual En la coyuntura actual Es con un país Con una crisis profunda A nivel En todos los aspectos A nivel moral A nivel ético A nivel de sistema De valores El trabajo La verdad La justicia Profunda crisis Absolutamente indiscutible Este diagnóstico Se lo mire Desde el lugar Que uno quiera verlo La identidad cultural Tiene que dar Algún tipo de respuesta Para superar Esta crisis Me identifico Con lo que quiero ser Me identifico Con lo que anhelo ser Me identifico Con lo que Comunitariamente Queremos llegar A ser Y también Como alguna vez Escribe Galeano En un ensayo Esto implica Denunciar Aquello Que me impide Ser lo que quiero ser Y eso Tiene que ver Con la identidad cultural Es dinámica Y es movilizadora Entonces Me defino A partir de la acción De la lucha Del compromiso Y Por oposición A los obstáculos Que Intentan Impedir Que lleguemos Que llegue Personal Pero Sobre todo Que lleguemos Comunitariamente A eso Que anhelamos A eso Que queremos Ser Esa es la identidad cultural Que se manifiesta A través De Danzas Música Poesía Artesanías Comidas Atuendos De todo Pero Una identidad cultural Que tenga Realmente Que ver Con nuestra Manera de ser La que queremos Que sea Nuestra manera de ser No la que nos imponen O no la que los viejos Libros Nos quieren Imponer De alguna manera Pero que no No nos representa Hoy No nos da respuesta Hoy A nuestra situación Actual Me proponían Hablar Del folclore De el folclore En Pampa Patagonia No voy No me da el tiempo Y no vamos a entrar En este En este Riquísimo Ámbito Para analizar Pero Cuando se habla De la danza De los grupos Étnicos Que han habitado Al territorio Del actual Territorio Argentino Desde Miles de años Atrás Se la suele Asociar Con rituales Y en realidad Tal como dijo El gran Ricardo Rojas Todo La Acontecimiento Todos los Acontecimientos Culturales Vinculados A la identidad De un pueblo Son rituales Lo dice Ticio Escobar Lo dice Alfocolome Lo dicen varios Retoman esta idea Este Lo había dicho Levi Strauss Y lo Y lo dijo Este De alguna manera A partir de La lectura Que hacen De la De la Cultura Bordier Foucault El mismo Paulo Freire Cuando intentaba Educar Una educación Comprometida Con la vida De las personas Con El sentido De una De la posibilidad De una vida Digna Y feliz En la que yo Me identifico El ritual Nos va a salvar La re Ritualización De los acontecimientos Folclóricos De todos Que tenga Un envase En esta cultura Del envase Que tenga Una Una manifestación Perceptible A través de los sentidos Pero que tenga Un mensaje Que tenga un contenido Que nosotros Compartamos Comunitariamente Y eso Tiene que ver Con el acontecimiento Identitario Tiene que ver Con la construcción Y reconstrucción Permanente Del folclore De una comunidad Según mi parecer Vamos a poder Trabajar En una buena En una buena Currícula Para implementar El folclore En las escuelas No solo Con los viejos Modelos Sino Allornando Esos modelos Con nuevas miradas Que nos Inviten a Trabajar En los Contenidos De cada Acontecimiento Cultural Considerado Folclórico En el mensaje Que transmite Es un gran desafío Si no los tienen Bueno Veremos Como los Tratamos De Elaborar De construir De consensuar En la medida Que se pueda Pero Tenemos que elegir Sobre qué sistema De valores Queremos forjar Nuestra identidad Cultural Ese es el gran desafío Clifford Giltz Y la antropología Simbólica Han hablado De esto Gary Fein Ha hablado De esto Del sistema De valores Bueno Hay Mucho Material Para trabajar En torno A esta A esta idea Y Y retomar Lo de La querida maestra Marta Blache Y Juan Ángel Marino Morentín De ese Acontecimiento Que tenga Significante Y significado Estableciendo Esta Analogía Con El signo Lingüístico Creo Que por ahí Hay una Una llave Para salir Del laberinto Espero que Haya Sido un pequeño Aporte Valedero Es un placer Integrar Esta mesa Y participar Y participar De este Congreso Muchas Gracias Nuevamente A la Doctora Ana María Dupay Y Estamos En todos Los debates Que tengan Que ver Con una Vida Más Digna Para Para todos Los argentinos Y Todos Los habitantes De este Planeta Que Busca la Felicidad Y la Y la Plenitud Muchas gracias Un abrazo Muy buenas Buenas tardes Para todos En primer lugar Me voy a presentar Soy el licenciado Juan Marcelo Tevez Licenciado En Folclore Convención En Danzas Folclóricas Y Tango Regresado De la Universidad Nacional De las Artes Y de origen Mendocino Y en esta Exposición Para este Primer Congreso Sobre la Educación Y la Enseñanza Del Folclore En los Colegios Primarios Quisiera Comenzar Contándoles Una anécdota Personal Que me parece Que es muy Adecuada En este Momento Esta anécdota Tiene que ver Con algo Que nos Sucedió Tanto a mi Hermano Como a mí Cuando éramos Niños Alrededor De los Nueve Años Y es que Un día Nuestra madre Nos juntó Y nos dijo Que nos Iba a llevar A la Municipalidad Del pueblo A aprender A bailar Folclores Nos dijo Si les gusta Se quedan Si no les gusta Se van Y pasó Que con el Correro del Tiempo Nos gustó Bailar A los Dos Y finalmente Hoy Los dos Somos Licenciados En Folclore Lo importante No es esto Sino que Con el Tiempo Nos enteramos Que fue La directora Del colegio En el Primario Al cual Asistíamos Quien Detectó Y le dijo Y le dijo A nuestra Madre Que nos Gustaba Bailar Supongo Que este Diagnóstico Habrá Habrá sido El resultado De alguna Fiesta Escolar En la cual Habremos Bailado Y que ella Se dio cuenta Que efectivamente Nos gustaba Mucho Bailar Y entonces Ella la motivó A nuestra Madre Para que nos Llevara A bailar Lo importante Es esto Que con el Correr del Tiempo Finalmente Los dos Nos hemos Profesionalizado Y nuestra Carrera Hoy por hoy Los dos Somos Licenciados En Folclore Es Todo nuestro Trabajo Está abocado A los Folclóricos Me parece Un hecho Sumamente Relevante Y Importante A su vez Porque Es en algún Punto Lo que Fundamenta La importancia Que tiene La Enseñanza De nuestro Folclore En los Colegios Primarios Comenzar Desde ahí Con la Educación Y me parece Un momento Importante Voy a hablar Conceptualmente Ya que es Poquito El tiempo Que tenemos Pero Partir De conceptos Territoriales Que tienen Que ver Con la Enseñanza De las Danzas Tradicionales En cada Lugar Y para Esto Quisiera Leer Brevemente Una Definición Sobre La Territorialidad Que dice Toda Relación Social Tiene Ocurrencia En el Territorio Y se Expresa Como Territorialidad El Territorio Es El Escenario De las Relaciones Sociales Y no Solamente El Marco Espacial Que delimita El dominio Soberano De un Estado Y esto Es Fundamental Entender Este nuevo Concepto De Territorialidad Porque Porque si Vamos Al Cueca Cuyana Y la Enseñanza De la Misma En la Zona De Cuyo En la Territorialidad Que implica La zona De Cuyo Hay muchas Variantes De Cuecas Tanto En Mendoza En San Juan En San Luis En el Norte De Mendoza Y de San Juan Se baila De determinada Forma En el Sur De Mendoza Más Ligado A la Zona De Neuquén Se baila De otras Formas En el Norte De San Luis Donde Está Mucho Más Próximo Córdoba Tiene Otras Formas También Características De ser Bailadas Entonces Es Importante Partir De la Concepción De Territorialidad Folclórica Y en Este Sentido Tomé Esta Definición Que nos Habla Sobre Relaciones Sociales Porque También Entiendo Que es Un Momento Para Saber Cómo Abordamos El Concepto De Los Folclóricos Yo Trabajo Mucho La Interpretación Del Concepto De Los Folclóricos Ligado A la Comprensión De Las Relaciones Sociales Cualquiera Sea La Condición Social Esto Quiere Decir Que Nuestra Comprensión Del Alcance De Lo Folclórico Es Hacia Toda La Sociedad Que Nos Rodea Esto Me Parece Que es En lo Particular Un Momento Crucial Para Hacer Un Énfasis Quizás Corrernos Un Poquito Del Concepto Del Folclore Ligado A Las Culturas Populares Porque Lo Folclórico Es Un Concepto Mucho Más Amplio Que Solamente El Concepto De Lo Popular Y Que Tiene Que Ver Con La Comprensión De Toda La Gente Que Compone Esta Sociedad Cualquiera Sea Su Condición Social Cualquiera Sea Su Estrato Social O Económico Si Se Quiere Y Esto Es Crucial Para La Enseñanza Del Folclore En Las Escuelas Por Otro Lado También Tenemos Cuáles Van A Ser Los Beneficios Artísticos Cuál Es Nuestra Ganancia De Poder Enseñarle Tempranamente Cuáles Son Los Conceptos Y Cuáles Son Las Cosas Que Forman Este Conjunto De Elementos Que Forman Nuestra Cultura Folclórica Ello Tiene Que Ver No Solamente Con Las Danzas Que En La Zona De Cuyo Tenemos Por Ejemplo Para Comenzar Los Gatos En El Cual La Interacción Entre Las Parejas Puede Ser Entre Los Niño Con Niña Niña Con Niña Niño Con Niño Podemos Utilizar El Gato De La Calecita Para Entrar En Un Concepto De Circularidad Y De Conceptos Que El Niño Puede Aprender Y Asimilar Rápidamente Hasta Llegar Quizás A niveles Más Superiores Donde Podemos Introducir En Quinto Sexto Grado A partir De Esos Años Ya La Concepción De La De la Fueca Cuyana Que Tiene Quizás Movimientos Más Complejos E Ir Trabajando De A poco La Motricidad Del Niño La Comprensión De Los Movimientos Rítmicos La Comprensión Del Espacio La Comprensión De Dónde Está Mi Cuerpo Dónde Está El Cuerpo De Mi Compañero Cómo Nos Desenvolvemos En Un Salón En Un Espacio De Baile Donde Esto Nos Desarrolla Habilidades Motrices Para Desarrollarnos Y Es También Importante En Este Momento Pensar Y Aprovechar Ya Que Tenemos La Oportunidad De Hacerlo Ampliar Principalmente Estos Conceptos Que Tienen Que Ver Con Que La Danza Folclórica No Es Algo Que Le Pertenece Solamente Al Pasado Y A Nuestros Abuelos Y A Nuestros Mayores Sino Que También Nos Podemos A A Compañar Y Asentar Nuestras Bases En La Utilización De Las Nuevas Tecnologías Como Son Los Videos Youtube Internet Y Demás Y Mostrarle También A Los Niños Como Otros Niños De Otras Regiones También Bailan Como Otros Adolescentes También Bailan No Solamente Los Adultos Son Los Que Bailan Danzas Folclóricas No Es Algo Que Pertenece Solamente Al Siglo XIX Quizás También Es Un Momento Para Comenzar A ver Qué Pasa Con Nuestras Folclóricas Del siglo XX Y mostrándole a los niños que nuestro bagaje cultural folclórico no es algo del pasado sino que es vivo que permanentemente se va retroalimentando con manifestaciones culturales que luego se van a ir folclorizando y de a poco ir introduciendo a los alumnos en este mundo que tiene que ver con lo folclórico partiendo como dijimos en principio del concepto de territorialidad que tiene una ampliación mucho más abarcativa que la de los conceptos de regionalidad y también partiendo de estas premisas sobre la conceptualización de lo folclórico para que también se lo podamos transmitir a los folclóricos que van a ser también quienes nos ayuden a llegar a los niños en esta comprensión de que lo folclórico es algo que nos atañe a todos los individuos que componen la sociedad Es muy breve el tiempo que tenemos, les agradezco la participación y esta oportunidad espero que pronto nos podamos encontrar más allá de un video y poder establecer una relación y conversación cara a cara y les dejo un saludo muy grande para todos Buenas tardes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la participación de la UNCE, el gobierno comunal del pueblo y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero con sus áreas de cultura, educación y turismo. Enseñar el folclore en las escuelas. Y para ese cometido vamos a escuchar los aportes. Y se ha vinculado y se ha vinculado profundamente con los y las artesanas de todo el país. Roxana es además parte de la UNCE, la participó y la participación del judicio de Historia. De sus numerosas publicaciones destacaremos el título Tejiendo la Vida, el arte textil tradicional en una experiencia de cambio, Departamento San Martín, Santiago del Estero, en coautoría con Giorgio Coaglia. En tercer lugar vamos a escuchar a la profesora Celestina Stramiglioli, colega de Historia. Ella nos propondrá su mirada sobre el campo de la textilería desde su vasta trayectoria y su participación como expositora en congresos especializados en América y en Europa. También obtuvo becas y es autora de libros y vídeos sobre la temática. Por último y en una presentación conjunta escucharemos a Cecilia Crespo, Crespo, quien es docente e investigadora y ha obtenido el posgrado de doctora en la enseñanza de las matemáticas. Cecilia es autora y coautora de artículos y libros destinados a docentes de matemáticas e investigadores de matemática educativa. Ha presentado numerosas conferencias, cursos, paneles, mesas redondas, reportes de investigación y talleres en congresos nacionales e internacionales relacionados con las matemáticas y su enseñanza. Junto a ella daremos paso a la propuesta de la magister Mónica Michelli, cuya formación de grado y posgrado estuvo orientada a la enseñanza y a la historia de las matemáticas. Su actividad docente estuvo enriquecida por sus investigaciones, becas y presentaciones de artículos en revistas científicas. También es coautora de libros y participa activamente de comités especializados, tribunales y actividades artísticas y de extensión. Junto a ella daremos paso a la propuesta de la magister Mónica Michelli, cuya formación de grado y posgrado estuvo orientada a la enseñanza de la historia y a las matemáticas. Bueno, va de nuevo el párrafo. Junto a ella daremos paso a la propuesta de la magister Mónica Michelli, cuya formación de grado y posgrado estuvo orientada a la enseñanza y la historia de las matemáticas. Su actividad docente estuvo enriquecida por las investigaciones, becas y presentaciones de artículos en revistas científicas. También es coautora de libros y participa activamente de comités especializados, tribunales y actividades artísticas y de extensión. Los dejo entonces ahora con las presentaciones. Espero que sean fructíferas y podamos construir un conocimiento y una experiencia que nos permita enseñar mejor el folclore en las escuelas. Nos vemos entonces en las conclusiones. Que disfruten. Buenas tardes. En esta presentación vamos a abordar el tema de las artes y oficios de la Argentina, Argentina, el arte popular de la Argentina, la artesanía y su relación como patrimonio cultural inmaterial en el norte del país. Como dicen en Buenos Aires, el norte, para nosotros los que somos del norte, vamos a ver algunas características que tiene este patrimonio en las diferentes provincias, tanto del noroeste como del noroeste. Para empezar, quiero recordarles que es importante observar que las artesanías es conveniente abordarlas de manera compleja como patrimonio cultural inmaterial y también como industria creativa. Como legado, que es el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, como transmisión del conocimiento de generación en generación, de procedimientos y técnicas que son representativos para algunas comunidades y pueblos, y también como expresión de la diversidad en el ámbito de las industrias creativas. Las artesanías, la creación y la producción de las mismas implica generación de bienes culturales. Y estos bienes culturales, además, se realizan con destino a ser comercializados. Es a ese universo al que yo me voy a referir, y es el aporte que puedo hacer a este Congreso de Enseñanza del Folclore en las escuelas. Para ver el tema del patrimonio cultural inmaterial, es importante entender que, a través del ámbito del patrimonio cultural, hay diferentes abordajes, pero en nuestro país, específicamente la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, fue ratificado por ley, por la ley 26.118, en el año 2005. Además, hay diferentes provincias que tienen diferentes normativas, que fueron muy bien abordadas por el informe ante la Crespial del Patrimonio Cultural Inmaterial con respecto al país. Vamos a ir por materias primas a hacer una diferenciación de lo que es el mapa territorial del estado actual de estas artesanías. Vamos a arrancar por el asta y el hueso. Para ello, quiero comentarles que las artesanías en cuerno, en nuestro territorio, existen en tanto tradiciones prehispánicas, pero también como una tradición colonial vinculada al arte ibérico introducido en tiempos de la colonia. Se remonta al siglo XVI, esta expresión, con la producción de objetos contenedores de líquidos denominados chifles o chambaos. Estos objetos, que eran parte de los utensilios portables de los gauchos, eran realizados tras la obtención de los cuernos, sometiéndolos al calor por inmersión de agua caliente durante varios días. El cuerno más plástico obtenido es pulido, grabado, pirograbado, pintado o tallado. Hay muchas referencias sobre estos trabajos, sobre todo de Gigena Sánchez. En la actualidad, y desde el tiempo de los chifles, sobrevive una resistente producción del mate de asta en el noreste del país. Destacándose en este trabajo la familia artesana Bizarro, del sombrero Corrientes. En esta misma región hay una importante tradición imaginera popular. Los artesanos correntinos hacen imágenes de culto con diversos huesos y astas. Otros artesanos y artesanas del país hacen diferentes trabajos en asta y hueso, entre ellos los mates, las terminaciones de diferentes utensilios, y este tipo de trabajo se da tanto desde el litoral, entre ríos, Santa Fe, Salta, etc. Y también en joyería. Hay mucha joyería que tiene aplicación en asta, y es la combinación más usual de asta con alpaca o con otro tipo de metales. Otro rubro artesanal, otra materia prima importante, es la cerámica. La cerámica en Argentina se puede decir que es la tercera rama artesanal y es una de las que cuenta con más artistas en crecimiento. Es una de las ramas en crecimiento, tiene muchos artistas jóvenes que se dedican a la cerámica. La misma, la cerámica argentina, hunde sus raíces en una rica tradición prehispánica que se manifiesta en un copioso patrimonio arqueológico. Actualmente en el territorio argentino conviven el patrimonio vivo de la alfarería indígena, que es patrimonio vivo de las comunidades, la cerámica de los territorios que fueron caracterizados como criollos o mestizos, conceptos que están en revisión, y la cerámica de inspiración en las culturas indígenas pretéritas o actuales, mal denominadas de rescate, como también aquella cerámica que podemos decir que es más universalista o moderna, entre comillas. Entre las cerámicas indígenas que actualmente se reconocen como patrimonio y material, está la construcción del petinguá, que es una pipa de ñaú, de barro ñaú, o pipa de barro de uso espiritual utilizada por ancianos y ancianas de las comunidades de Muda Guaraní de la provincia de Misiones. Otra alfarería representativa es denominada No Choná, o trabajo en barro de las comunidades Mocoy de la provincia de Chaco, de las que resultan hermosas vasijas bruñidas y ahumadas, que son piezas únicas, y que bueno, hace 100 años eran alfarería portable de las comunidades para aportar líquidos durante los cambios estacionales de las comunidades, y hoy por hoy esa función se desplazó hacia funciones más, podríamos llamarla decorativas, digamos. Entre las comunidades chanéguaraní se denomina tobanti, al color blanco de las vasijas con decoraciones y patrones decorativos que los distinguen. En esta tarea, que es femenina, la referencia a animales de corral como a detalles que parecen aludir a humanos como pecheros y adornos son frecuentes. En esto, cito y recomiendo un trabajo de María Alma Bovicio de 2010, el arte indígena en tiempos de bicentenario. En la actualidad, solo se realizan estas vasijas en la comunidad Tutiati-Chané de Campo Durán-Salta. El poblado alfarero más destacado de Argentina es Casira, que está ubicado en la frontera con Bolivia. La localidad se encuentra a 3.637 metros de altitud, en un área rica en arcillas denominadas Pirca y Pucca. La comunidad indígena Coya de Casira provee de ollas a toda la región desde tiempos antiguos. Estos cuatro casos citados, que son del norte, son los legados más destacados, pero muchos pueblos están en proceso de reconocimiento de su patrimonio inmaterial alfarero. Como por ejemplo, las producciones cerámicas de los pueblos Com, del pueblo Huichí, del pueblo de Aguita-Calchaquí, así como otros cuyas técnicas y procedimientos tienen el doble carácter de ser saberes tradicionales a la vez que elementos de identidad. Una cerámica de mucha calidad es la de la zona de La Pampa de Achala, en el centro mediterráneo del país. Se la caracteriza como criolla o mestiza. Esta cerámica, que es la cerámica negra tras la sierra, mantiene técnicas transmitidas de generación en generación, y las finas terminaciones de estos trabajos se logran con un impecable bruñido y el ahumado de las piezas a través de manejo sustentable de los recursos. Parte de esto se puede observar en el documental de Raimundo Gleisa, de 1965, Ceramiqueros detrás de la sierra. Entre las familias más representativas de la cerámica negra tras la sierra está la del maestro artesano Atilio López, y hoy por hoy su hija, heredera de su legado, es muy conocida porque nutre de los elementos cerámicos a una importante chef argentina, como es Narda Lépez. Con respecto al cuero, Argentina es un país con una gran tradición del trabajo artesanal en cuero. Podemos hablar de tradiciones indígenas, campesinas, a lo largo y a lo ancho del país. Entre las últimas está el trabajo de cuero entramado en la identidad del gaucho y en la cultura ecuestre, claramente. La artesanía en cuero gauchesca y criolla logra en el país altos estándares de calidad y nuevas generaciones de artesanos que se destacan en el oficio. Los hogueros o huasqueros realizan múltiples objetos para su uso en la zona rural. Dichos objetos en cuero se realizan preferentemente en clima húmedo o provocando la flexibilidad de las lonjas de cuero. De las lonjas se obtienen tientos finos que se tejen para lograr trenzas, botones, presillas, pasadores, nudos y otros recursos para la elaboración de muchos elementos. Para estudiar más sobre el arte de la soguería y los trenzadores recomendamos, por supuesto, leer a Luis Alberto Flores en su trabajo de 1960. Estos trenzados, los trenzados en cuero, operan como recursos, además expresivos, que superan el carácter funcional de las piezas. La producción más popular de trenzados es la de los cabos de cuchillos. Existen escuelas, talleres y maestros artesanos en todo el país que transmiten estas técnicas. Entre los más prestigiosos se encontraba Martín Gómez de Ranchos, provincia de Buenos Aires, que fuera declarado primer maestro artesano de su provincia y patrimonio viviente de la ciudad de Ranchos. Asimismo, su espacio de producción en el taller fue declarado patrimonio de la localidad. Martín Gómez falleció en el año 2017, pero su legado continúa en su hijo Néstor. Como ejemplo de localidades en las que es representativa la soguería de cuero crudo para un secuestre, está Villa Elisa, en Entre Ríos, que es una ciudad donde se concentra una oferta de productos en cuero crudo tales como cuchillos y rebenques con mangos en tientos de cueros, partes de emprendados o monturas de caballo, siendo reconocido entre sus pares el maestro soguero Mario Favre. En Viale, otra localidad de la misma provincia, sucede lo propio con el maestro artesano Paulo Romero, eximio tejedor de mangos de cuchillos criollos, cuya actividad está fuertemente ligada a la cultura gastronómica del asado, del asado con cuero. Por otra parte, es importante la transmisión familiar de las especialidades de soguero, trenzador y lacero en las zonas rurales de los departamentos de Loreto y Ojo de Agua. Estas artesanías son consideradas de trabajo y abastecer a gran demanda regional. Existen maestros, sogueros y trenzadores en casi todas las provincias del norte, por no decir en todas las provincias del norte, pero estos lugares que citamos anteriormente son aquellos que han logrado determinado prestigio por la alta concentración de artesanos o por la calidad de los trabajos de algunos de los artistas. Con respecto a las fibras vegetales, una de las ramas artesanales que muestra la biodiversidad de nuestro país es, sin dudas, la cestería. Argentina dispone de una multiplicidad de fibras vegetales asociada a la mayoría de sus 18 ecoregiones. En el país se hacen canastas y cestas con varillas de membrillo, mimbre, olmo, poleo, tala, hoja de cortadera, palma, tiras de caña partidas, juncos y totora. Recomiendo revisar la literatura de Susana Chertudi con respecto a la cestería. La cestería en Bejuco de las comunidades chané-guaraní es conservada por la familia de la maestra artesana Francisca Mendoza, en Salta. Como otros casos del país, este es un caso de producción artesanal altamente representativa que requiere medidas de salvaguarda urgente. En otra situación se encuentran algunas de las tradiciones artesanales más emblemáticas, como por ejemplo la cestería de Palma Caranday de Copacabana, Córdoba, que hoy por hoy tiene un grave problema de suministro de materia prima a partir de los graves incendios que afectaron a esos montes de palma. Entonces las artesanas hoy por hoy tienen que comprar de otras zonas la palma. La cestería en Palma Pajabraba y Chala, de Río Hondo, en Santiago del Estero. El tejido en Palma Caranday o la Gacharay de las mujeres Com del Chaco. La cestería en Carandillo de las mujeres Pilagá, en los departamentos Bermejo, Patiño, Pilagá y Martaco, en Formosa. Y por último, la cestería en Budá Guaraní, en Tacuapí, Tacuarenboi o en B, con tintes naturales en Misiones. Estas producciones son representativas de estas comunidades, se transmiten de generación en generación en el seno de estas familias y en algunos casos están asociadas a otros ámbitos del PCI. En el caso de las artesanas con la recolección, debe seguir un protocolo de permisos que se le hacen, se le solicitan al monte. En el caso de las artesanas mudá guaraní, algunos de los motivos de su cestería son motivos tradicionales asociados a funciones mítico-rituales, mientras que aquellas que están destinadas al mercado, las guardas pueden tener creaciones propias o innovaciones del artesano. Todos estos son casos de producciones artesanales que forman parte de la economía de las familias artesanas, por lo que tienen el doble carácter de ser bienes de uso y bienes de cambio. En algunas comunidades en las que se han producido migraciones, en sus nuevos territorios se crean canastas con las mismas técnicas, pero nuevas materias primas. Resultado del reciclado de descartes urbano, como es el caso de los pets reutilizados por las comunidades de Rosario y la ciudad de Santa Fe en la provincia de Santa Fe. Otras producciones, como la del espartillo en el Iberá, la cestería de paja bordada con lana o cestas con labor de La Rioja, la cestería con paja viscachera de la provincia de Buenos Aires, la cestería en fibra simbol de las comunidades de Aguita Calchaquí del noroeste, completan el diverso mapa argentino de las fibras vegetales concentradas en lo que llamamos el norte del país. Con respecto a las maderas, la tradición artesanal de las maderas argentinas, como es el caso de las fibras vegetales, está asociada a la biodiversidad en las 18 ecoregiones del país. Los artesanos indígenas han tallado y decorado en las diferentes maderas, lo que hoy representa una actividad económica y una conexión con su historia y su cosmovisión. En el caso de los animalitos tallados en madera de kurupikaí, y decorados con piro grabado por artesanos muaguaraníes misiones. Imágenes derivadas, tal vez, de los antiguos bancos de las comunidades amazónicas. Una práctica artesanal tradicional, también como el yaguareté corá o chiví corá. Se trata de un tablero de madera con piezas móviles que representan la casa de un yaguareté, y es un juego practicado por niños y niñas de diferentes comunidades misioneras. Las tallas en la dura madera de palo santo, palo rosa y guayacán de los artesanos huichí, con figuras de animales, así como los morteros y otros enseres de cocinas, están asociados al trabajo creativo en el seno de las comunidades de este pueblo, y la disponibilidad que haya en el bosque para la recolección de estas maderas. Esto está gravemente amenazado con la situación de desmonte creciente que existe en la zona donde habita el pueblo huichí, es decir, Chaco, Salta, Formosa. En este sentido, el patrimonio se mantiene vivo en tanto exista disponibilidad de Montevirgen, y estén garantizados los derechos territoriales de las comunidades originarias. La talla de madera de palo borracho o yuchán que realizan los artesanos charé guaraní y su exquisita decoración son técnicas y procedimientos artesanales que sobreviven asociados a otros ámbitos patrimoniales como es el de los usos sociales, rituales y actos festivos. En este caso, asociados al aretehuazu, o gran encuentro de las comunidades que suceden una vez al año. Las máscaras tienen morfologías, motivos y cromatismos de una profunda significación simbólica hacia adentro de la comunidad. Recomendamos el material producido por Graciela Dragoski en el año 2000 al respecto de las máscaras chané guaraní. También hay una deriva hecha de este tipo de máscaras que se realiza para el mercado con los criollos que consisten en tallas de animales. Máscaras con tallas de animales. Las máscaras chané guaraní son obras singulares, cada una de ellas es una pieza única. En la actualidad, el acelerado proceso de desmonte ha reducido la cantidad de bosques de Yucham, tema que ha restringido la actividad. Existe una comunidad donde se concentran muchos maestros artesanos portadores de estos saberes en la provincia de Salta y también existen familias tanto en Salta como en Jujuy donde al menos un miembro continúa con el oficio. En el 2019, cinco mascareros de Campo Durán e Iquina, dos comunidades de Salta, fueron reconocidos por su trayectoria artística por el Fondo Nacional de las Artes. Ellos son Leonardo Sarabia, Genaro López, Bernabé Díaz, René Castro y José Acosta. Continuando con las maderas, en la provincia de Corrientes la imaginería en madera sobrevivió a diferencia de otras regiones. El oficio tiene su antecedente regional en la tradición de Santo Apojaba. Recomiendo sobre la tradición, las misiones jesuíticas de la talla, leer los trabajos realizados por Gutiérrez en los años 70. Estos imagineros realizaban pequeñas tallas para retablos domésticos o portables para protección personal durante los siglos XVII y XVIII en las provincias jesuíticas. Algunos artesanos adscriben a esta tradición de santos y figuras de culto que son talladas en maderas blandas, semiduras y duras, ilustradas para que mantengan su color natural. Entre ellos se destaca el gran maestro Ramón Cabrera, que formó a muchos discípulos en Corrientes. Aunque también hay artesanos que se especializan en imaginería en otras regiones del país, es aquí en la provincia de Corrientes donde se identifica el oficio de imaginero como una especialidad representativa. También hay una especialidad del artesanado rural en los muebles de maderas duras del monte en Santiago del Estero y su zona de influencia que tiene grandes escultores, artesanos de mucho renombre. Con respecto a los metales, la platería argentina es la tradición más importante en la rama de los metales y es posible reconocer en ella diferentes vertientes y aportes. Platería, orfebrería, filigrana, grabados, son parte de la jerga de oficios y especialidades de la rama de la producción artesanal de los metales. Algunas de sus expresiones son patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. La tradición de los metales nobles o preciosos cuenta con una larga historia en nuestro territorio. Así lo testimonian los objetos que datan del 1000 a.C. en los momentos agro-alfareros tempranos del Noah, como también las ofrendas de altura en los periodos prehispánicos más cercanos. Desde el siglo XVI, la rama artesanal de los metales transitó un crecimiento con diferentes aportes plasmados en obras emblemáticas de colecciones históricas de diferentes instituciones. La platería colonial tiene su expresión más vital en la filigrana, especialidad que se mantiene en la provincia de Jujuy en manos de artesanos tradicionales, como es el caso de Luisa Serrano. El desarrollo de los oficios de la platería rioplatense en el periodo de la consolidación nacional, tanto como el aporte de las corrientes inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, imprimieron el carácter de una producción presente en la actualidad en algunas regiones argentinas. En el caso de la escuela hispanoamericana de Emilio Patarca, maestro artesano declarado patrimonio viviente en la ciudad de Buenos Aires en el año 2006, o la platería olavarriense considerada patrimonio inmaterial local y difundida por el maestro Armando Ferreira, declarado maestro artesano de su provincia, son algunos de los ejemplos de lo que estuve comentando en el párrafo anterior. El fin del siglo XX se caracterizó por ser una etapa de consolidación de los oficios, signado por la institucionalización de diversas escuelas de platería y orfebrería, y las innovaciones creativas de las nuevas generaciones de plateros y plateras. Durante el siglo XXI se desarrolló un importante proceso en términos de recuperación de los legados y la identidad como parte del autorreconocimiento indígena. Y a partir de ahí se revitalizan otras tradiciones de platería indígena en nuestro territorio. Con respecto a otros materiales, que no son las materias primas tradicionales, es importante reconocer que en el 2015 la UNESCO incorporó a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial al filete porteño de Buenos Aires. Esta es una técnica pictórica que se desarrolla con un lenguaje tipográfico y de colores. La técnica fue traída por la inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, e impactó fuertemente en la estética urbana popular. La temática popular de estas imágenes comprende, entre otras representaciones, las de santos y personalidades políticas admiradas, estrellas musicales y donos deportivos. Y los dibujos van a veces acompañados de bichos y refranes. La Asociación de Fileteadores organiza un encuentro anual con más de 200 participantes, con una creciente participación de mujeres artistas. Los textiles en Argentina representan la rama artesanal de más peso. Esto se debe a la diversidad y disponibilidad de materias primas, nobles, naturales, y a la cantidad de artesanos y artesanas que mantienen el oficio. En el 2020 el Registro Nacional de Artesanos Textiles, Renatra, contaba con 6.972 artesanos, de los cuales 6.623 son mujeres y 349 hombres, agrupados en las siguientes especialidades. 293 hilanderos, 4.451 hilanderos y tejedores y 2.157 tejedores. Con respecto a las principales técnicas de tejido, 4.808 artesanos y artesanas tejen en telar, 2.871 hacen tejidos de punto y 1.900 artesanos hacen tejidos en red, 496 artesanos hacen trenzados y 1.219 otras técnicas textiles. De sur a norte, el arte textil de comunidades se transmite a través de técnicas y procedimientos de generación en generación. En la región cultural del centro de nuestro país confluyen diferentes culturas textiles, por ejemplo, porque Buenos Aires fue durante la colonia un mercado de comercialización importante de tejidos, tanto de las comunidades indígenas y las familias campesinas que procedían del sur, como de Santiago del Estero, de Tucumán y del litoral. Recomiendo para esas lecturas Juan Carlos Garavaglia en sus textos, sus investigaciones de 1989. Por otra parte, el norte cordobés además es una zona de influencia de las teleras de Santiago del Estero y tras la sierra. Del norte cordobés, más precisamente Cerro Colorado, podemos referenciarnos en la maestra artesana nor a bustos que hila y teje con técnicas tradicionales familiares en telar criollo o destaca. En Tras la sierra, las abuelas tejenderas se reúnen para hilar y tejer comunitariamente con sus telares criollos a partir de acciones de registro y acompañamientos que realiza una gestora cultural y tejedora en la zona. La región cultural del noroeste es la más rica en legados artesanales y la que más diversidad cultural tiene. Con respecto al arte textil. En La Rioja hay comunidades de artesanas protegidas por la transmisión del oficio generación en generación que allí sucede. Algunas de ellas son Audelina Zárate, Norma Benita Nieto, Lorena Maribel Mercado, Dominga Isabel Juárez. Estamos hablando de las comunidades de Santa Bárbara, La Huerta y otras comunidades más. En la provincia de Catamarca la tejeduría se hace con las siguientes materias primas. Lana de oveja, fibra de llama y de vicuña y la exquisita seda del collollo. La seda del collollo se logra con la práctica prehispánica de obtención hilado y tejido de la seda silvestre y se desarrolla en la misma esta producción en la localidad de Ancasti. Para ello se recolectan los capullos de mariposa que se reproducen de forma no controlada en el monte. Luego se hierven con ceniza, se desarman, secan y limpian para hilarlas con un uso pequeño, ovillarlo y tejer piezas en telar. En este sentido, el proyecto seda del monte Tesoro Escondido generó una atmósfera de transmisión de la técnica que requería salvaguarda urgente. Las artesanas de la seda del collollo actualmente vivas son Paula Romero de Quiroga e Isolina Bulasio. Una práctica de esquila de las vicuñas en silvestría, recuperada por las comunidades de Laguna Blanca, una catamarqueña, también puso en términos de buenas prácticas para la salvaguarda del PCI a todo el procedimiento del tejido con fibra de vicuña. Desde la esquila en chacus comunitarios, la clasificación de la fibra, la limpieza y el hilado y el tejido de prendas con patrones indígenas tradicionales, las tareas de la cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca están asociadas con el culto a la Pachamama. Algunos de los artesanos vicuñeros de la cooperativa son Ramón Gutiérrez, Ana de Lucán Suárez y Zulema Gutiérrez. El tejido en telar criollo se desarrolla en toda la provincia, tanto en lana de oveja como en fibra de llama. En Londres, departamento de Belén, las artesanas se especializan en la guarda atada, amarrado o icat en ponchos de dos piezas, unidos en el medio con diversas costuras decorativas. Es el caso de las maestras Selva Díaz y Graciela Salvatierra. En Walfin, localidad del mismo departamento, la recientemente fallecida maestra artesana Elinda del Valle Figueroa, también tejió ponchos amarrados, oficio que aprendió de su madre, ambas inmortalizadas en el documental de Raimundo Gleiser y Ana Montes, sucedió en Walfin. Las provincias de Salta y Jujuy tienen una gran producción textil en lana de ovejas y llamas, y también una incipiente producción de fibra de vicuña. La tejeduría en telares criollos se da en todo el territorio. Algunos circuitos importantes, como la ruta del artesano en Salta, también operan como periplos para el turismo textil y turismo patrimonial. Artesanas muy destacadas de este circuito son la familia conformada por Vilma, Mercedes Guzmán, Isla Esther Guzmán y Paulina Canavides. También en algunas zonas se teje en telares andinos prehispánicos que requieren acciones de salvaguarda urgente, como el telar de piso o de estacas y el telar de cintura. El telar de cintura o aguana toma vida cuando está en funcionamiento. El centro de la pieza es un corazón o zonco y por la boca o simi pasa la trama. Recomiendo el escrito de Rolandi en el 2018 para el Fondo Nacional de las Artes. Maestras artesanas que tejen con estos telares son Vilma Cañizares en Los Toldos, Salta, Lucrecia Verónica y Sabina Cruz en Huacalera, Edilberta Puca en Cusicusí, Jujuy. En todo el noroeste se realizan trenzados desde temprana edad para lograr ondas de pastoreo y sogas largas, contrastando los colores de las fibras esquiladas para obtener diseños y figuras. Recomiendo en este sentido los textos de Celestina Stramigioli desde el 2018. En Tucumán, además del tejido criollo y las telas andinas, se mantiene una labor de hilos que pervive desde el siglo XVI en la localidad del Cercado, departamento de Monteros. La randa es un encaje totalmente artesanal que combina el tejido de red y el bordado. Las artesanas conforman un colectivo de 45 mujeres. Ellas aprenden la labor de niñas en el seno de sus familias o por vecinas de la comunidad. La gran maestra de este colectivo es la randera Ana María Tonedo. En el año 2011, el programa al que pertenezco, el Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina, identificó diversas necesidades de este grupo de portadoras de técnicas y procedimientos de la artesanía tradicional. Entre ellas, el trabajo colaborativo, la autoría, la circulación, el patrimonio y la salvaguarda. A partir de ese trabajo se hizo una presentación ante la UNESCO para que la randa integre el registro de buenas prácticas de salvaguarda. En Santiago del Estero, brevemente, vamos a citar la gran tradición textil y la diversidad de telares que existen, para lo cual recomiendo el trabajo de Chertud y Nardi de 1958, pero además de las técnicas particulares de la tejeduría santiagueña que va a trabajar con más detalle Maricel Pellegrini, solamente quiero citar que en relación a los enclaves del amarrado o de la guarda atada, así como Londres en el departamento de Belén Catamarca es uno de los enclaves de esta técnica, el otro enclave de la guarda atada o la guarda amarrada es Atamiski. Asimismo, quiero destacar una labor particular que se realiza en toda la región cultural que es la del bordado, denominado en algunas zonas como bordado criollo, pero es importante señalar que también se bordan coloridas flores en los rebozos de las mujeres de las comunidades indígenas de Caspalá, Santa Ana, Valle Colorado, el departamento de Valle Grande, Jujuy, siendo una referente de este colectivo de Doña Ana María Quipildor. Tanto en el este de esta región cultural como en gran parte de la región nordeste, es importante la presencia de potentes tradiciones textiles indígenas. El tejido en red con fibra de cháguer que realizan las artesanas huichí está muy presente en las comunidades de Salta, Formosa y Chaco. Este patrimonio depende de la presencia del monte sano, donde las artesanas pueden recolectar la bromelia, el cháguer. El proceso incluye el desfibrado, el machacado, el secado, la tintura de fibras, el hilado, el cordelado y el tejido. Es un proceso que puede durar 10 días y el tejido de objeto como los paños puede llevar hasta 6 meses. El tejido en cháguer atraviesa muchos aspectos de la vida de los huichí, cosmológicos, simbólicos, culturales, sociales, económicos. Entre muchas maestras artesanas destacadas se encuentran las hermanas Lina y Ana María Toribio, de Ingeniero Juárez. Además, en la región Gran Chaco hay una tradición de tejidos en telares similares a los bastidores en las comunidades de Formosa y Chaco y huichí de las tres provincias citadas. Los textiles realizados en telar forman parte de la vida comunitaria indígena de Gran Chaco. Bolsas, alforjas, bandas cefálicas, ponchos, mantas y fajas son los objetos que se tejen para uso de la comunidad. Y para la comercialización, los caminos y los tapices. Recomiendo en este sentido los textos de Alfonsina Elías del 2018. La más que centenaria abuela Santa Pino Fernández, fallecida recientemente, fue una artesana del Espinillo Chaco, que fue considerada, declarada Patrimonio Humano Viviente de su provincia y que fue una maestra artesana de este oficio, tejedora en bastidor del pueblo Coop. Por último, es importante rescatar el tejido de jergas y mantas litoraleñas que aún se realizan en el área de Liberá. Son tejidos en bastidor, con lana atizada y en general de colores naturales de los animales. Estos tejidos representan la transmisión de un oficio pobladores de comunidades antiguas que hoy se reactualizan a través del turismo y las actuales tendencias al consumo artesanal. En este recorrido, por la gran riqueza artesanal argentina, quedaron sin citarse muchas experiencias territoriales de concientización de este patrimonio textil o patrimonio artesanal. Una herramienta válida para abordar la problemática de los saberes artesanales que son culturas raigales, este concepto de patrimonio, y que sirven para poder pensar en términos de difusión, de promoción y también de reflexión y crítica sobre el estado actual de las políticas públicas de artesanía. En términos generales, el patrimonio permite ver el pasado en la densidad histórica de la tradición artesanal, los legados a través de la participación de los portadores de los saberes, la vigencia y clave actual de la artesanía, la urgencia del reconocimiento, tanto como la urgencia de protección y de fomento. En este sentido, el patrimonio inmaterial que los artesanos detentan nos explica en un mundo con sentido, un mundo que tiene un ambiente sano, que tiene un arte potente, una producción sustentable y conocimientos ancestrales. En definitiva, los artesanos y las artesanas del país nos ofrecen un futuro posible, y creo que este debería ser la gran conclusión de todo este mapa del norte artesanal que hasta aquí he intentado. Muchas gracias. Por este espacio para compartir en el marco del primer Congreso de la Enseñanza del Folclore, debo agradecer a la Academia Nacional del Folclore, al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Comité de la Provincia de Santiago del Estero, a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y hoy precisamente quiero compartir con todos ustedes, tejiendo saberes bajo el algarrobo, en Santiago del Estero, las artesanías deben asistir a la escuela. Que mejor que comenzar con una copla que recogí en el monte de Olimpia Medina, la araña tejedora, teje y teje a toda hora, es su tela suave, fina, fina y bella, y la teje a toda hora, esta guapa tejedora. Y así me decía Doña Teófila de Jesús en Gispi, no hay tejido que no sé. ¿Existe el amor a primera vista? Sabemos que mucho se ha debatido sobre esta cuestión. Más allá de una respuesta personal, lo que sí puedo afirmar es que este sentimiento me dominó la primera vez que tuve delante de mis ojos un telar criollo. Esta revelación tuvo lugar hace ya más de tres décadas en el corazón de la Mesopotamia santiagueña, para ser más precisa en Garciano. Quien desplegaba sus expertas manos sobre la urdimbre polícroma, formando una trama de esmerado diseño, era Doña Tuli. Precisamente fue ella quien pronunció las reveladoras palabras que encabezan este apartado. No hay tejido que no sé. Teófila de Jesús fue una telera que dominaba el arte textil con plena conciencia de ser la heredera de un patrimonio técnico, artístico y cultural aquilatado. Durante varios años tuve la oportunidad de entrevistarla y acercarme hasta su casa de paredes de Suncho y Aspa Sinchi, tierra dura. Nuestras conversaciones tenían como espacio el alero a donde estaba siempre dispuesto a sutelar. Producto de esa admiración por su profesión y con el afán de visibilizar a través suyo esta labor artesanal, transcribiría el relato en primera persona de un día en su vida en el monte, que me fue confiado en nuestros encuentros. Esta cita autorreferencial puede hallarse en Tejiendo la Vida, el arte textil tradicional en una experiencia de cambio Departamento San Martín, Santiago del Estero, Argentina, libro del cual soy coautora junto a Giorgio Quali. ¿Cuál es el motivo para comenzar refiriéndome a los textiles en el marco de este congreso, cuyo objetivo es alcanzar un sueño largamente acariciado, implementar la enseñanza del folclore en la escuela del nivel inicial y primario? Fundamentalmente el reconocimiento que la producción artesanal que cobra mayor protagonismo al interior de todo el área andina de nuestro noroeste es el tejido. La experiencia etnográfica me fue conduciendo por diferentes caminos de este macro contexto, siempre tras las huellas de sabias manos de tejedoras y tejedores. Manos dedicadas a largo proceso de esquilar, hilar, teñir, urdir y tramar, tanto en Santiago del Estero como en Cujuy. Así fue investigando la dimensión que adquirieron las piezas salidas de los telares desde tiempos prehispánicos. De estos tópicos, fui invitada a hablar en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero a fines de 2020, conferencia que tuvo por título Tejer la Memoria, el valor del arte textil en Santiago del Estero. Luego vendrían diversos espacios compartidos con la doctora Claudia Forllone, en la Universidad del Salvador, en congresos organizados por la Academia Nacional del Folclore, como también nuestra participación en el 17º Salón de Arte Textil del Museo de Arte Popular José Hernández. Actualmente, está por ver la luz el texto Tejido Espejo de la Vida Andina, editarse por Edunce Editorial de la UNCE. Ahora bien, si mi propuesta es la transferencia de saberes producidos por la Academia hacia el Sistema Educativo Nacional, insertándolos en el diseño curricular, considero atinente conocer el escenario que ha rodeado la histórica producción de tejidos en el etnoterritorio del Monte Santiago, con el propósito de justipreciarlo. Ha llegado el momento de iniciar esta trayectoria heurística. Había una cantidad de telares. Si nos retrotraemos hacia lejanos tiempos, podemos formularnos esta pregunta. ¿El registro arqueológico ha ofrecido evidencias materiales de la actividad textil entre los ríos dulce y salado? A pesar de que no se han hallado restos que lo confirmen, la presencia testimonial de más de 6.000 torteros, bullunas en quichua, utilizados en la base de los usos, nos habilita para inferir la existencia de una febril labor de tejedores, especialmente en las culturas identificadas como zunchituyo, del formativo superior, y la de averías del período de desarrollos regionales. Como área transicional entre los Andes y la selva, el actual territorio provincial no ha sido ajeno al lugar relevante que ocupó la textilería en los Andes centrales desde tiempos frencaicos, a toda esta macro región se la ha identificado como una extraordinaria cultura del tejido. Durante el transcurso del ciclo vital, los textiles acompañaban desde la cuna a la tumba con una función protectiva. Configuraron asimismo una forma de tributo y un signo de estatus, según las materias primas utilizadas y la calificación de los tejedores. Al confrontar fuentes coloniales se encuentran referencias a los obrajes de paños que representaban uno de los sustentos vitales de la economía. No fue casual que en 1587 el primer obispo del Tucumán, Francisco de Victoria, realizara la primera exportación de telas de Santiago del Estero a Brasil para ser cambiadas por esclavos negros. La escasez de metálico convirtió a las valiosas piezas tejidas en la verdadera moneda de la tierra. Se pagaba con ellas trabajo, impuestos, saliendo de tierras, salarios, diezmos y penas. En una carta del gobernador Alonso de Rivera al rey le cuenta que las granjerías de esta tierra son lienzos, alpargatas, calcetas, sobremesas, sobrecamas, pellones, pabilos, para hacer velas, algunos sombreros y pocos cordobanes y badanas, mula y ganado mayor. Cierro las comillas. Les sugiero ahora aproximarnos al tejido artesanal en el contexto actual de producción de Santiago del Estero. Mi mamá también tejía, telera era, nos decía Tuli. Yo aprendí de ella, así recuerda transmisión intergeneracional de sus conocimientos vinculados al tejido. Y va más atrás en el tiempo, evocando a su abuela. Ella tejía camas, baitones, eso ahora nadie los teje. Yo nunca he visto tejer, lo decoraba con flores, pajaritos, y más allá de esa sólida red parental que estaba uniendo a las artesanas textiles, son testigos de un escenario de fortalezas, pero también de debilidades, que son portadoras de insatidumbre al momento de imprimirle continuación a la labor. Les propongo ir enunciando e interpretando la trama que fue atravesando la manufactura de textiles en las últimas tres décadas. Tomaré como modelo la experiencia de las localidades recostadas sobre la ribera izquierda del río Dulce en el departamento San Martín. Dicho relevamiento antropológico fue producto de la investigación y gestión de las doctoras Ana María Dupéi y Leonor Slaski del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Por feliz coincidencia me había involucrado un tiempo antes en el proyecto de estas teleras que ya venían trabajando junto a Giorgio Coaglia, entonces párroco de estas comunidades rurales del monte. Tejiendo la vida surge como una iniciativa asociativa para enfrentar algunas de las problemáticas que las afectaban. Junto a otras artesanías nativas santiagueñas como la cestería, la sobería, la cerámica o el trabajo en madera, el tejido cumplió una función utilitaria en el seno doméstico. La dedicación a este arte, labor restringida acá, es tu femenino, invariablemente actuó complementando la economía familiar. En el caso de los tejidos sobre camas, mantas, caronillas, ponchos o alforjas, todo aquel excedente de la producción se insertaba fuera y dentro del espacio regional. Aquellos santiagueños migrantes que visitaban normalmente a sus parientes aprovechaban la ocasión para llevarse algunos tejidos a sus lugares de residencia, generalmente grandes centros urbanos. Otros eran ofrecidos a los comerciantes locales a cambio de mercadería o al pilchero que recorría los parajes. Este último personaje les pasaba por lo general en efectivo. Tanto unos como otros volvieron a su crédito con la transacción, por ende, devaluaban las piezas textiles. Es necesario poder formarnos una imagen del entorno por el que transitan sus días las teleras. Sus existencias se cumplen dentro del seno de familias extensas, donde son líderes indiscutidas por la ausencia cíclica de los hombres que acuden como trabajadores no calificados a las áreas de producción agrícola. En un ecosistema marcado por la aridez y las tierras salinas, en viviendas dispersas en el dilatado monte, se dedican al pastoreo de ovejas y cabras y la cría de otros animales domésticos. Para el autoconsumo siembran maíz y ancos. La proximidad al curso del río Dulce les permite aprovechar un óptimo recurso, las riberas inundables. A lo largo del tiempo, el discurso más frecuente menciona el aislamiento de estos territorios como explicación de la marginalidad que se percibe. Aunque sería más lógico buscar la principal causa de esta posteración a la falta de decisión política para ofrecer obras públicas imprescindibles como vías de comunicación operativas, puentes, electricidad, provisión de agua potable, embalses y canales. A la exclusión social que deben superar muchas de estas texturas se fueron sumando otras circunstancias negativas. Entre ellas la omisión de promocionar sus obras, el desconocimiento del auténtico valor que entrañaban en la construcción de su identidad, la inexistencia de un registro provincial de artesanos y la imposibilidad de obtener estímulos a través de líneas de créditos como la ineficaz intervención de patrocinio estatal. Tasso y Ledesma examinan cómo el desánimo ante esta desfavorable realidad tuvo sus consecuencias primordialmente en la condición artesanal de sus textiles producto de las técnicas aplicadas. Así es cómo se fue reemplazando el lento procedimiento de filado manual con la pujcana y los tintes naturales por lanas y anilinas industrializadas. Atendiendo el estado de vulnerabilidad por el que atravesaban estas artesanas y por iniciativa consensuada nace, como ya lo expresé, tejiendo la vida. Si bien se crearon otras organizaciones de gestión privada en la región con algunos propósitos en común, la estrategia de este colectivo de teleras es digno de logio. Destacaré las cualidades originales más relevantes de este proyecto. En primer lugar, se dedicaron a recuperar todas aquellas técnicas que le daban genuino carácter artesanal, el hilado manual y el teñido con tintes naturales que se obtienen de plantas pintorias del monte, la resina del algarrobo, el lloro de árbol, la raíz de pata, el hitín y la tusca, entre muchas más. Además, se pensó en concordancia con la demanda de un mercado que estaba transformando sus hábitos. La respuesta consistió en diversificar la producción. Así se fueron tejiendo chalecos, carteras, mochilas, tapices, alfombras, caminos de mesa y piezas de mesa que implicaban una elaboración más rápida y un evidente ahorro en la materia prima en relación con la confección de ponchos y mantas. Se propiciaron otras innovaciones de los estilos tradicionales que incentivó el mercado de ventas con lo cual fue un estímulo laboral considerable para las artesanas. Y acá debo mencionar la gama cromática que disminuyó la paleta de colores por otra donde predominaban aquellos naturales de los ovinos que les proveían la lana. Otra renovación fue el usar fibra de camélidos, principalmente llama para el tejido de indumentaria. Destaco así mismo la decisión de recuperar el diseño arqueológico en la trama de sus textiles. De esta manera el estilo propio de los pueblos originarios del noroeste argentino en general y de aquellos de la Mesopotamia santiagueña en particular fueron recritándose. En el contexto local las figuras homorfas o mitomorfas y los motivos geométricos pertenecientes a las culturas hinchitujo y averías se reprodujeron con un sentido decorativo. Existieron en estas acciones no solo la búsqueda de un mercado ávido de comprar artesanías con esta tipología de ornamentación sino que quienes las producen perciben que están recobrando ese lazo filiatorio con sus ancestros. Un rasgo constructivo en este proceso de renovación es la reproducción social que generó. Las artesanas propiciaron periódicas reuniones para compartir técnicas que se orientaron hacia un perfeccionamiento de los tejidos y sus terminaciones elaborando piezas con funciones utilitarias y dotadas a la vez de una cuidada estética. Algunas de ellas son las de pelo cortado el baltón la lista de chuzzi la de doble espaz el punto poncho entre otras. Con estas prácticas se les imprimió una nueva dinámica a las redes de reciprocidad tradicionales que animaron el binomio enseñanza aprendizaje. las artesanías en la escuela sin embargo sin embargo queda aún pendiente la instrumentación de una currícula que contemple la inserción de identidad unida al tejido en el telar criollo como de las otras producciones artesanales de raíz folclórica mencionadas. En inicial y primario se podrían transmitir así oficios de gran raigambre tradicional e identitaria alentando la formación y capacitación en trayectos laborales pensando en el futuro de los educandos. Sería factible entonces gestar estrategias de raigo en el etnoterritorio evitando en el futuro el drenaje de población en edad activa hacia los centros urbanos. Además representaría una acción dirigida a detener el creciente dominio de la homogenización cultural reivindicando y fortaleciendo desde la institución escolar los saberes y prácticas que forjan las identidades locales y regionales dando cuenta de la diversidad cultural de nuestra sociedad. Considero que es posible instrumentar creativamente en la escuela la aplicación en las distintas asignaturas que se imparten el aprendizaje de técnicas artesanales. Traigo en esta propuesta algunos modelos de articulación factible por ejemplo el tejido y las clases de matemáticas las plantas tintorias y la botánica lengua narrativa oral quichua y tejido ¿cuáles ideas podrían ser fuente de inspiración y de reproducción de los maestros para aplicarlas en el aula? Aprendiendo matemáticas desde el tejido por ejemplo a propósito nos decía Ricardo un extraordinario artesano textil andino en el tejido todo es matemática si yo me pongo a contar las líneas que tengo que hacer son 50 y si tengo que pensar en las tramas que tengo que usar son 100 su testimonio certifica los sorprendentes conocimientos empíricos de matemáticas y geometría que domina un tejedor para contabilizar con exactitud el número de hilos que conformará su limbre en función de la pieza que se va a producir y en concordancia con el diseño elegido conociendo de botánica desde los policromáticos tejidos cuando he acompañado a los alumnos de una escuela del mundo en sus trayectos cotidianos siempre me sorprendió el saber empírico que demuestran sobre su territorio no solamente pueden identificar la mayoría de las especies vegetales sino que suman a esa capacidad el saber sobre sus propiedades terapéuticas los ciclos de exploración y los tintes específicos que aportan para el teñido de los textiles estas valiosas competencias fitológicas aprendidas espontáneamente en el proceso de endoculturación podrían ser potenciadas adecuadamente en las clases de biología quichua narrativa y tejido en las horas de lengua comadre se sienta compadre se levanta esta adivinanza portada por Samuel Galván y recolectada por la encuesta de 1921 en la escuela 293 de Chañar Sunichaj nos habla del telar y el movimiento que se le imprime al tejer relatada en quichua santiagueño ofrece una evidencia de las posibilidades de inclusión de esa lengua vernácula que los niños dominan como lengua materna al comenzar su escolarización en el marco de sus contextos informales invariablemente el vocabulario relativo al tejido en quichua y en castellano junto a la copiosa narrativa oral que promueve visible en coplas dichos cuentos relatos sucesos y creencias representa un contenido a ser capitalizado por los docentes y por qué no pensar en las clases de educación plástica partiendo de la infinita variedad de imágenes y diseños desprendidos de cada pieza salida de los telares o en fortalecer las destrezas en labores manuales mediadas por la variedad de técnicas de tejido las posibilidades que se abren son tan variadas como atractivas por tal motivo solo me resta concluir con una expresión de deseo animarnos a hilar estos inveterados para que adquieran nuevos valores de esta manera las artesanías tendrán asistencia perfecta no exclusivamente en las escuelas de San del Estero sino en las de toda la Argentina buenas tardes en esta presentación me voy a referir a las tecnologías tradicionales para la transformación de la materia prima la obtención de productos con un determinado diseño muy especialmente en el tejido entelar como se ve en la imagen uno es un tejido con arraigo en todas las provincias cuyanas en el tejido de frazadas de gruesas frazadas en este caso es una frazada jachayera pero el concepto de gradualidad y el concepto de pedagógico se puede aplicar también a otras materias primas como las necesarias para la cestería los trabajos de madera cuero arcilla etcétera el tejido entelar como se ve en la imagen dos es el entrecruzamiento de urdimbre y trama de manera que la urdimbre es el elemento vertical la trama es el elemento horizontal y la trama es el elemento móvil podemos proponer distintos ejercicios empezando por ejemplo con un cartón ranurado como se ve en la imagen tres es un cartón duro con ranuras hechas arriba y abajo por donde se puede pasar un hilo grueso de algodón que va a estar cubierto por la trama de manera que vamos a realizar lo que se llama tejido de llano cara de trama cubriendo completamente la urdimbre en la imagen cuatro vemos el entrecruzamiento de distintos materiales que pueden ser cintas de telas cortadas diverso tipo de lanas y en la imagen cinco hay un bastidor de madera que también se puede utilizar de acuerdo a los recursos disponibles de cada quien se puede experimentar en base a estos principios con distintos cartones obteniendo materiales o resultados que pueden ser decorativos como la imagen seis o utilitarios como la imagen siete avanzando un poco en complejidad podemos proponer un ejercicio donde las dos tramas partan de extremos opuestos y se encuentran en el medio volviendo hacia los lados y volviendo al medio repetidamente produciendo así teóricamente una línea recta en un lugar de unión luego pasamos a desplazar ese encuentro o unión a unas urbimbres hacia un lado con lo cual obtenemos un escalonado que es ya un principio de diseño de intencionalidad de ordenamiento del espacio que avanza en complejidad en la resolución de esta propuesta en los grados superiores se puede proponer como se ve en la siguiente imagen como sería la imagen que se pueden agregar tramas de distintos colores una al lado del otro y hacer el escalonado intencionalmente en una dirección o en la otra esto ya es un grado mayor de complejidad pero implica la habilidad habilidades cognitivas coordinación visomotriz manejo del espacio manejo de la matemática y una serie de nociones que tienen que ver con una mayor atención y una mayor concentración para su realización avanzando en complejidad en el ejercicio 10 el escalonado es en espejo con lo cual ya estamos en un nivel superior y depende de cada grupo se verá la posibilidad de avanzar a ejercicios como el de la imagen 11 donde hay distintas complejidades que se pueden proponer un segundo tipo de trabajo es el llamado punto pelero por las artesanas que es una torsión de tramas en este caso como se ve en la imagen 12 se trabaja con dos tramas gruesas de colores contrastantes que parten del mismo extremo pasando una por arriba y otra por debajo de dos o cuatro urdimbres para después salir juntas en el mismo cruce e intercambiar las posiciones la que estaba abajo va a pasar arriba y la que estaba arriba va a pasar abajo y así sucesivamente para después volver de la misma manera hacia el otro lado esta técnica es dominada por las artesanas de todas las provincias huyanas de manera que es interesante recurrir a ellas lo cual es un principio de valoración del saber artesanal empírico y un acercamiento a la población que los hace ya sea en el marco de una visita o de un encuentro en un mercado artesanal por ejemplo se puede experimentar con esta técnica como en la imagen 14 y ya en la 15 estamos obteniendo diseños verticales y en la 16 diagonales de manera que estas son las posibilidades de la técnica y lo interesante es que estos efectos salgan intencionalmente o sea que haya una anticipación del resultado y intencionalmente se busque uno o se busque el otro en estos bastidores se suele trabajar entre dos personas como se ve en la imagen 17 cada cual hace los mismos movimientos desde cada lado para terminar en el medio cuando se hacen estos peleros en los colores naturales de la lana van sobre el lomo del caballo y absorben el sudor del mismo para que además no tenga roce con la montura cuando estos peleros se hacen con lanas teñidas se llaman caronillas y van ya en un lugar superior en el arriba de la montura generalmente o arriba del pelero anterior también se le puede dar una utilidad como alfombra o bajada de cama obviamente se está empezando a utilizar bastidores cada vez de mayor tamaño otra tercera propuesta distinta en relación al tejido en telar ya es para los grados superiores o la secundaria porque necesita de un nivel de motricidad más fina y organización del tejido de manera tal que se pueda abrir los hilos impares todos a la vez y los hilos pares todos a la vez para facilitar el pasaje de trama acá es mejor trabajar con un bastidor como se ve en la página 18 y en la imagen 18 y las fajas predisponen al listado o sea ahí hay una simetría que se realiza automáticamente se parte del medio o de un costado y el otro lillo va a ser del mismo color que el que está en el otro lado es mejor trabajar con algodón mercerizado como se ve en la imagen 19 20 porque el algodón mercerizado hace menos ante la poca pericia inicial hace menos bolitas menos pelusa en el trabajo en el cambio de posición de los hilos pares e impares y se trabaja más fácilmente esa pelusa va a hacer que los hilos se peguen entre sí y compliquen el tejido en la imagen 20 la imagen 21 22 se va a ver cómo esa simetría es en espejo y además hay una urdimbre circular o sea un urdimbre que envuelve todo el bastidor el resultado va a ser del doble del alto que el bastidor se teje todo lo que se puede y llegado el momento en que se van a unir los dos tejidos se corta y la parte sin tejer van a ser los flecos las listas de las fajas son un auxiliar visual para saber si se está tejiendo bien o mal porque esas listas debieran conservar el mismo ancho durante todo el tejido en la medida que ese ancho sea mayor o menor bueno va a indicar que hay que ajustar un poco más o un poco menos la trama y se pueden hacer desde simples pulseritas angostas para lucir personalmente y o cinturones este hechos artesanalmente por cada persona otro tema relacionado es el de los tintes naturales los tintes naturales se han utilizado durante toda la historia hasta hace pocos siglos que se inventaron las anilinas es interesante que los alumnos sepan que todos los próceres estaban vestidos con inumentaria teñida con tintes naturales en una gama mayor que la que se puede conseguir ahora porque entonces ese comercio estaba intermediado por arrieros que traían desde regiones subtropicales el rojo y el azul por ejemplo que ahora serían elementos de importación para hacer experimentos de teñido con tintes naturales hace falta agua caliente de manera que ahí cada docente verá la oportunidad de dar mayor o menor participación al alumnado según las edades es oportuno que las cortezas de las árboles por ejemplo la corteza del eucaripto o la resina seca del algarrobo se recojan en otoño invierno que es cuando dan su mayor mejor colorido y las plantas frescas como puede ser la chilca la jarilla se usen en primavera verano que como dicen las artesanas están más cargadas de tinta hay también jabones naturales como el frutito del quillo y también hay fijadores naturales como la lejía de jume esto las artesanas lo saben hacer y acercarse a ellas para investigar todas estas todas las plantas que ellas usan es una oportunidad para valorar a las artesanas el conocimiento que ellas traen y acercarse a la cultura regional es importante que también se sepa que el avance del tejido ha producido por ejemplo como se ve en la imagen 26 el telar jacquard que funciona en base a la lectura de cartones agujereados en lo que sería lo que hoy llamamos una tabla de doble entrada que es el antecedente inmediato para las computadoras o sea para la invención de las computadoras o sea que el tejido ha llevado a inventos que de los cuales nos estamos beneficiando todos y que por otro lado como vemos en la imagen 27 su aplicación en las distintas provincias da tapices regionales y a lo largo de la historia también con grandes insumos de material y un gran y grandes fortunas sosteniendo el trabajo se han hecho tapices que han demorado años en efectuarse como se ve en la imagen 28 y que forman parte de colecciones importantes de los museos o sea que del simple cartón ranurado podemos recorrer toda la historia del tejido que es a la vez la historia de la humanidad bueno la invitación al tejido entelar es está hecha para el alumnado pero es interesante que los maestros los docentes también este se involucren y inviten inclusive a las familias a participar porque son técnicas arraigadas es una de las técnicas más antiguas en la historia de la humanidad es lo primero una de las primeras que ha usado el hombre para cubrirse y está averiguando un poco en todas las familias en todas las familias hubo una abuela o una bisabuela que hilaba y una abuela bisabuela o tatarabuela que tejía ya sea en lo nacional como en las personas que somos de origen inmigrante como es mi caso yo me enteré que tuve una bisabuela tejedora en italia que es tejía en lo que allá se llama telar campesino porque hasta antes de la revolución industrial que tiene muy pocos siglos todo se hacía a mano o sea está en los genes de todos nosotros y de cada familia bueno yo empecé aprendiendo a tejer en México en la Universidad Nacional Autónoma de México he enseñado a tejer durante años y ahora me dedico más a la investigación como soy profesora de historia me dedico a la investigación sobre el tejido tradicional y realmente es una enorme satisfacción poder compartir con las artesanas sus conocimientos y poder y un gran honor que ser recibida en sus casas un gran honor matear con ellas y que poco a poco se vaya formando una relación que permita el diálogo sin malas intenciones de parte de nadie sino un diálogo sincero sobre cómo es el tejido regional que siempre cambia ligeramente de una a otra región dentro de la misma provincia y de una provincia a la otra no por los límites políticos sino por el movimiento el traslado de las personas las distintas influencias que han recibido los distintos tejidos el gusto estético de cada población el consumo las cosas más requeridas en cada lugar y la disposición de materia prima la disposición del consumidor las ocasiones de venta acá tienen una gran importancia las políticas estatales de fomento a la artesanía porque si se organizan ferias y se las invita a a distintas a ferias de otras provincias y se les proporcionan las posibilidades de venta es una forma de garantizar que la artesanía que es una artesanía que no va a morir en la medida en que esto no suceda las bueno las artesanas dejan de producir porque producen para vender y es muy triste que las hijas de ellas tengan una tan poca una visión tan negativa del futuro que les espera siguiendo los mismos caminos que las madres lo que las lleva a no seguir sus pasos y abandonar la artesanía y dedicarse a otros oficios de manera que es importante estimularlas con la compra es importante que las políticas estatales coincidan y fomenten y resguarden los saberes tradicionales para que las sigamos disfrutando las sigamos encontrando y la identidad regional siga siendo importante y siga siendo distintiva siga teniendo variedad de una región a la otra en esta intervención en la mesa redonda vamos a hablar acerca de las producciones artesanales y cómo pueden ser vistas desde el aula con una visión matemática nuestro propósito es analizar la manera en la que pueden hacerse presentes en el aula de matemática algunas producciones artesanales de distintas culturas pertenecientes a pueblos originarios centrándose la actividad en sus diseños entendemos por diseño según la visión de Belloni lo concerniente con la abstracción con el concepto de figura con la forma estética con las propiedades de las formas con la simetría y las proporciones la producción artesanal puede verse impregnada por las costumbres ideas y creencias del grupo que le dio origen este grupo las ha teñido de su ideología cosmología oposición social en todos los objetos y viviendas correspondientes a cierta cultura encontramos que se encuentran impregnados de todas las características que los hacen propios y que pueden ser incluso distinguidos de un grupo a otro las actividades más destacadas son pintura grabado cerámica tejido cestería nuestro marco teórico corresponde como dice troncoso a plantear el arte como un producto social históricamente contingente definible como un sistema semiótico basado en un criterio estético particular y específico de una determinada formación sociocultural o grupo social desde esta óptica tanto el arte como la matemática son vistas como productos socioculturales la matemática nosotros la reconocemos como una construcción sociocultural es un producto del quehacer humano se desarrolla y se desenvuelve en dos distintos escenarios escenarios académicos y escenarios no académicos es un saber vivo que reconoce el valor de las manifestaciones culturales de nuestra tierra esta visión la comparten dos marcos teóricos de la didáctica de la matemática la etnomatemática y la socioepistemología ambas son aproximaciones teóricas que reconocen el carácter sociocultural de la matemática y la naturaleza sistémica que permite tratar los fenómenos de la producción cultural ahora Mónica nos va a mostrar algunos ejemplos de producciones artesanales y su relación con la matemática las producciones artesanales que analizaremos bajo esta mirada matemática las podemos diferenciar o distinguir en cerámicas aquellos objetos realizados en arcilla instrumentos que no solamente tenían un uso doméstico sino además en algunas culturas estaban relacionadas con sus rituales y sus creencias como veremos a continuación algunos de estos objetos tenían características de formas antropomorfas es decir con cuerpos humanos otros zomorfas con cuerpos de animales y otras con diseños geométricos como veremos a continuación si analizamos estos objetos en el espacio como cuerpos podemos encontrar que mayormente los geométricos están asociados a cuerpos de revolución es decir por ejemplo podemos encontrar recipientes con forma de semiesfera cilindros o vasos con formas de conos truncados o doble cono además de los zomorfos como tenemos ahí en el primer ejemplo si analizamos los diseños que se encuentran sobre sus superficies vamos a encontrar distintas figuras geométricas también podemos encontrar puntos líneas rectas línea de zigzag que veremos a continuación también en otros tipos de objetos poligonales abiertas y a su vez como figuras cerradas encontramos que predominan los triángulos los cuadrados y los rombos entre las figuras curvas encontramos las espirales y las circunferencias como vemos en los dos primeros ejemplos en los platos que se encuentran aquí abajo en relación a los diseños aparecen las traslaciones y las simetrías como podemos encontrar en el tercer recipiente estos diseños geométricos fueron estudiados y muchos de estos motivos que se encuentran en las vasijas derivan de diseños textiles por eso predominan por ejemplo los dameros el zigzag pero escalonado las cruces que derivan de las características que da el tejido a partir de la urdimbre como veremos a continuación la interpretación de estos diseños va a depender de cada cultura de cada pueblo por ejemplo aquí tomamos las palabras de Beníger que analiza algunos de estos diseños geométricos para el pueblo arocano por ejemplo un triángulo Sivase representaba la pezuña de la vaca el cuadrilátero mayor representa la parte posterior de la vetrus o el espiral será un simple gancho o choque por ejemplo cada cultura tendrá sus características tanto en los diseños como en la simbología recién mencionábamos los tejidos y algunos de los diseños y entendemos por tejido aquella elaboración producida de forma manual y sobre todo utilizando el telar de ahí las características que poseen los diseños en las imágenes tenemos ahí un mapuche tejiendo en un telar y a continuación la segunda imagen son tejidos realizados por la cultura maya los diseños textiles pueden ser tantos tejidos como dijimos recién pero también puede aparecer grabados estampados o bordados cada grupo representará en estos diseños su ideología su cosmología y hasta su posición social o pertenencia a un grupo es decir estos diseños y sus colores es una forma de un lenguaje colectivo expresado a través por ejemplo las prendas muchos de estos diseños o colores también puede permitir ubicar determinadas personas pertenecientes a un pueblo o a una determinada zona los conceptos matemáticos que podemos encontrar en estos diseños textiles es en principio paralelismo y perpendicularidad dado por el mismo telar y la confección de los tejidos de las telas mientras que en las guardas podemos encontrar movimientos geométricos como simetría traslación rotación de figuras y a su vez semejanza y proporcionalidad de algunas de estas figuras veamos cuáles son las figuras que predominan desde poligonales abiertas encontramos mayormente los zig zag como veíamos también en las cerámicas y como figuras cerradas aparecen el rombo el paralelogramo y el cuadrado predominantemente algunos de estos combinados generan otras figuras como por ejemplo esa estrella que vemos ahí a través de paralelogramos estos diseños geométricos también en los tejidos tanto por ejemplo de las culturas maya incas mapuches entre otras están impregnados de sus simbologías como vimos anteriormente también para los araucanos y sus creencias religiosas por ejemplo aquí tenemos un símbolo muy conocido que es la cruz andina que para estas culturas significa la eternidad generalmente es un símbolo usado por el lonco o jefe de una comunidad indígena es decir estos diseños aunque los podemos interpretar como diseños geométricos a su vez es una memoria colectiva y un lenguaje grupal compartido y de las últimas de las producciones artesanales que veremos encontramos también la cestería esta técnica que consiste en tejer pero en lugar de un telar se encuentra realizado solamente a partir de la mano del hombre sin máquinas y tejiendo sobre todo fibras vegetales desde una mirada matemática vamos a encontrar también características muy similares a la alfarería es decir estos cuerpos que se forman a través del tejido generalmente son cuerpos de revolución por ejemplo canastos aunque se pueden encontrar construcciones como este canasto con base rectangular o algunos planos como tapetes o algunos platos para llevar algunos productos los diseños también vamos a ver características similares a los tejidos en los telares donde aparecen la parte escalonada o diseños escalonados y entre los movimientos geométricos de las guardas aparecen traslaciones y simetrías vamos a reflexionar ahora acerca de las producciones artesanales y el aula de matemática presentaremos algunas actividades que fueron trabajadas en modalidad taller con maestros y profesores en talleres y cursos que vimos hace un tiempo en ellas se puede ver cómo se originan propuestas para el aula de nivel primario y medio una de ellas se refiere a las simetrías axiales en las cerámicas se les daba a los docentes ciertas ciertos diseños en los cuales había que identificar los ejes de simetría de los diseños precolombinos correspondientes en estos diseños en algunos se ve claramente cuál es el eje de simetría en otros la simetría no es una simetría axial sino una simetría central otra de las actividades que propusimos se refirió a movimientos geométricos en guardas mapuches estas guardas tienen un motivo original que los docentes debían identificar y a partir de ese motivo tenían que establecer cuál era el movimiento que correspondía a la construcción de esa guarda si se trataba de una simetría de una rotación de una traslación también trabajamos con motivos de cestería en este caso identificamos cómo aparece un motivo que se va modificando y da origen a una sucesión en la cual geométricamente vemos cómo se va modificando paso a paso y se relacionaba con el álgebra intentando encontrar una expresión algebraica que correspondiera al pasaje de un término de esa sucesión al siguiente estos patrones también los trabajamos desde la tecnología haciendo que los docentes construyeran esos patrones con geogebra y que de esa manera pudieran construir la guarda correspondiente en estas actividades si bien fueron planteadas para docentes se establecía también cuál era la posibilidad de llevarlo a distintos grupos de alumnos de niveles primario o secundario según se tratara y cuál era la reflexión que había que realizar acerca de cómo ver matemáticamente en las artesanías el objeto del presente trabajo es reconocer el valor histórico y cultural de los diseños transmitidos a través de distintas técnicas de diversos pueblos nativos de América estos diseños pueden llevarse al aula de matemática para poder utilizarlos como un recurso didáctico haciendo presentes en la escuela conocimientos que surgieron en escenarios no académicos y que permiten valorar estas manifestaciones artísticas mediante una mirada matemática al llevarlos al aula no debemos restringirnos únicamente al tratamiento matemático sino que es importante hacer una reflexión acerca de su presencia y de cómo se fueron generando y cómo son característicos de cada una de las culturas Ubiratán Bambrosio que es el fundador de la etnomatemática nos dice que las distintas maneras de hacer prácticas y de saber teorías que caracterizan a una cultura son parte del conocimiento compartido ese conocimiento que muchas veces lo vemos desde una artesanía o desde un producto cultural correspondiente a un pueblo es importante leerlo desde otras disciplinas para que podamos ver cómo se encuentran interrelacionadas y cómo la matemática fue surgiendo en estos pueblos desde su cultura y sus manifestaciones artísticas bienvenidos al primer congreso nacional de la enseñanza del folclore mi nombre es Federico Flores soy profesor de ciencias antropológicas por la universidad de buenos aires y en esta oportunidad voy a estar coordinando esta mesa que es la mesa de ciencias naturales en esta oportunidad contamos con diversos expositores de amplia trascendencia y experiencia en el tema y la primera de ellas es la doctora en ciencias biológicas bióloga y profesora de ciencias biológicas expedida por la facultad de ciencias exactas físicas y naturales de la universidad nacional de córdoba la doctora Cecilia Trillo posee una vasta experiencia en docente donde puede mencionarse sucintamente profesor asistente de dedicación simple en la cátedra de diversidad vegetal 2 del departamento de diversidad biológica y ecología de la universidad nacional de córdoba donde es docente desde abril de 2009 hasta la fecha asimismo es profesora a cargo del taller metodológico de la licenciatura de arqueología llamado interdisciplina etnobotánica arqueología por la escuela de arqueología en la universidad nacional de catamarca posee experiencia en gestión donde es coordinadora de la comisión de tesina de la escuela de biología de la licenciatura de ciencias biológicas y amplia experiencia en presentaciones en congresos desde el año 2006 así como numerosas publicaciones en revistas científicas y valiosos aportes a la comunidad desde el año 2007 luego contamos con Gustavo Fabián Scarpa investigador independiente del CONICET es doctor en ciencias biológicas expedido por la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA a partir de la tesis doctoral que realizó llamada estudio etnobotánico de la subsistencia de los criollos del chaco noroccidental argentino cuenta con numerosas publicaciones en artículos de circulación periódica desde 1996 y es autor de los libros léxico y categorización etnobiológica en grupos indígenas del Gran Chaco las plantas en la vida de los criollos del oeste formoseño y medicina indígena chorote continuidad de transformaciones históricas y culturales posee experiencia docente universitaria desde el año 1994 donde pueden destacarse el curso de posgrado dictado en el museo de farmacobotánica de la universidad de farmacia y bioquímica de la universidad de buenos aires titulado introducción a la etnobotánica significación de las plantas para pueblos indígenas y criollos asimismo dio el curso de posgrado dictado en el museo farmacobotánica de la facultad de farmacia y bioquímica de la universidad de buenos aires titulado introducción al conocimiento etnocientífico la ciencia la ciencia de los pueblos posteriormente tenemos el agrado de contar con claudio bertonati naturalista museólogo y docente abocado a la conservación e interpretación del patrimonio cultural y natural desde 1983 cuenta con dos poblados uno en management ambiental y otro en jardines botánicos históricos una amplia experiencia docente donde puede mencionarse la universidad católica argentina de salta donde es docente en la maestría de gestión del turismo sostenible la universidad nacional de la plata en el área de posgrado de la facultad de ciencias económicas donde fue profesor del curso de capacitación gestión del turismo en sitios patrimoniales la universidad del museo social argentino y la universidad del salvador actualmente es investigador del centro de ciencias naturales ambientales y antropológicas de la universidad de maimónides y asesor científico de la fundación azara también profesor de posgrado del patrimonio y turismo sostenible de la cátedra de unesco y de la carrera de guardaparque del instituto superior perito moreno de buenos aires finalmente contamos con carlos fernando palboa licenciado de museología por la universidad del museo social argentino mágister en educación ambiental por el instituto de investigaciones ecológicas de málaga españa cuenta con amplia experiencia docente en la universidad nacional de lanús donde es docente de la licenciatura en museología desde el 2013 hasta la actualidad la universidad nacional de san martín donde es docente de la maestría en economía y desarrollo del turismo desde el 2014 hasta la actualidad y la universidad de buenos aires la cátedra de turismo rural por la universidad de agronomía es autor de 29 libros solo en colaboración y más de 350 artículos de especialidad trabaja desde 1986 en educación comunicación y estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural buenos días mi nombre es Cecilia Trillo y en esta oportunidad voy a hablar sobre los aportes de la etnobiología a la enseñanza de folclora corpus vivo y en permanente cambio quiero agradecer a los organizadores del primer congreso de enseñanza del folclore organizado por la academia nacional de folclore el ministerio de educación de ciencia y tecnología de la provincia de santiago del estero y la universidad nacional de santiago del estero por invitarnos a mirar nuestras propias prácticas como docentes y poner en tensión las ideas que tenemos sobre el currículum ideal que como generación estamos obligados a brindar a nuestros hijos por el objeto de reflexionar sobre la identificación y definición de los temas de folclore e incluir en los contenidos curriculares en los niveles de inicial y primaria aporto una mirada desde las áreas de las ciencias naturales y propongo los contenidos de folclore en relación con la interacción de los grupos sociales y los seres vivos y el medio biofísico pero no sé que nada ¿qué se espera de ustedes? ¿cuál es? ¿cómo es ese docente ideal utópico que está en nuestra mente? se espera que sean comunicadores de cultura que hayan encontrado el placer de ser lectores buscadores exploradores observadoras coleccionistas de datos sobre plantas frutos insectos plumas huellas docentes escritores generadores de textos de podcast de videos dibujantes botánicos que herborizan observadores de aves que sacan fotos adultos que tienen despierta la curiosidad y se hacen preguntas y que tienen muchas ganas de encontrar las respuestas y sienten satisfacción y alegría por encontrarlas ¿por qué esperamos esto? porque esas actitudes se visualizan fácilmente son transparentes para nuestros alumnos ellos nos ven apasionados ante una mariposa y sus colores y van a encarar la tarea de dibujarla de escribirla alimentar sus larvas cuidar sus pupas y mirar asombrados la emergencia del adulto y escribir una canción con el mismo entusiasmo que nosotros en segundo lugar nos preguntamos qué contenidos deben estar presentes en el currículum desde ya es posible encontrar en la bibliografía y en diversos conceptos que no son excluyentes ni contradictorios sino que por el contrario son complementarios a esto nos referimos con los denominados conocimientos tradicionales o el patrimonio biocultural de un pueblo en todos los casos estamos utilizando los aportes de una disciplina en la etnobiología que se encarga de estudiar las relaciones entre los grupos humanos y los seres no humanos buscando entender cómo los pobladores se relacionan con la biodiversidad ahora bien estos conocimientos tradicionales o el patrimonio biocultural son un conjunto de saberes valores creencias y prácticas concebidos a partir de la experiencia de adaptación al entorno local a lo largo del tiempo compartidos y valorados por una comunidad transmitidos de generación en generación y siempre cuando hablamos de entorno local nos estamos haciendo referencia tanto al medio cultural como al biológico este sistema y los elementos tradicionales son parte de la identidad de cada pueblo pues son compartidos por la comunidad reflejan su vida cotidiana y representan su especificidad en cada rincón del país los seres vivos y las prácticas que se realizan construyen identidad el proceso de apropiación de todo lo que nos alimenta los colores que usamos en la vestimenta los animales que criamos las canciones que cantamos todas estas diversas prácticas involucradas en la gastronomía los textiles la ganadería la música derivan del proceso histórico en el que se encuentra inmersa cada cultura y que da lugar a las tradiciones por medio de las cuales se corporizan los símbolos y es por ello por lo que las identidades pueden ser reveladas a través de qué cómo con quién y en qué contexto llevo delante las prácticas así estos objetos culturales caracterizados como tradicionales locales típicos o regionales son el fruto de una construcción social y conforman un patrimonio activo no congelado vinculado a un territorio y tensionado entre la permanencia y la innovación en tanto constituyen un complejo modificable por la acción continua de apropiaciones intercambios adaptaciones nuevas preferencias prácticas de consumo e interpelaciones de la dimensión identitaria se construye así en un espacio de resistencia cultural ante la llegada de otros en particular o del mundo como un todo ¿qué contenidos son los que deberían estar en el currículum? ¿dónde buscamos los componentes de este patrimonio biocultural? bueno estos componentes del patrimonio biocultural son su flora su fauna el clima los ríos la geografía del lugar con sus principales sierras o lagunas los nombres de las localidades los eventos climáticos usuales e inusuales destacados paisajes geológicos todos ellos nos dan información sobre quiénes somos qué hacemos cómo cambió esa actividad a lo largo del tiempo y lo que compartimos con nuestros padres y nuestros hijos es frecuente en diversas provincias del país tener acceso a recopilaciones folclóricas en este caso en particular de Orestediluyo y toda su producción que hizo para Santiago del Estero pero también podemos tener acceso a manuales de reconocimiento de cactus de hongos de aves existen compendios de plantas medicinales de diferentes lugares y siempre para poder establecer ese diálogo de saberes entre diferentes generaciones y diferentes actores sociales es necesario tener una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria y entender que además de conocimientos botánicos zoológicos y ecológicos propios de las áreas curriculares de las ciencias naturales debemos consultar y acceder a trabajos antropológicos históricos y artísticos ahora bien es probable que ustedes no tengan alguno de estos libros ni producción personal de ustedes o de sus escuelas entonces es conveniente poder hacer búsquedas en internet para tratar de tener acceso a esta información desde ya quiero decirles que en el texto que generé que está incorporado como resumen en el congreso hago referencia a más de 20 links en el que ustedes pueden buscar diferentes tipos de información relacionada a estos componentes bioculturales del folclore solo a modo de ejemplo voy a mostrar algunas posibilidades de estas en las cuales ustedes pueden encontrar información por ejemplo en la presentación inicial de google coloqué fauna de la provincia de san luis argentina y en pocos segundos me aparecieron más de 7000 posibilidades de consulta esto quiere decir que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande de lectura y de selección de estos contenidos en los cuales tenemos acceso por ejemplo una de los primeros información que aparece pertenecen al web del gobierno de la provincia de san luis en particular hay artículos de fauna y de geografía brindan información fundamentalmente brindan los nombres comunes de muchos animales pero acá lo planteo como atención porque es muy importante conocer los nombres científicos actualizados y la distribución geográfica de esos animales que son mencionados digo esto porque además de este web tenemos que seguir buscando y profundizar en el acceso a la información por ejemplo también busqué en webs del gobierno nacional particularmente el de parques nacionales ya que en esta provincia se encuentra el parque nacional Sierra de las Quijadas y en el link particular de biodiversidad se presentan nombres comunes pero además también nombres científicos actualizados de estas especies su distribución geográfica y datos climáticos y orográficos muy importantes que como planteaba anteriormente son claves a la hora de poder construir un patrimonio biocultural complejo pero además de espacios gubernamentales también entré a algunos blogs y diversas webs no gubernamentales a modo de ejemplo seguí buscando la provincia de San Luis e ingresé a una base de datos muy interesante que se llama ecoregistros en ella pueden encontrar nombres científicos distribución geográfica de un montón de especies un excelente lugar para relacionarse con otros observadores de flora y fauna de avientes naturales lo interesante de estos espacios en los cuales uno como un participante común sin formación particular puede estar subiendo sus fotografías o sus posicionamientos satelitales es que colaboramos con lo que se denomina ciencia ciudadana son sitios webs en los cuales colaboran académicos investigadores botánicos zoólogos pero también todo el público en general son excelentes espacios para construir lo que se dominan las grandes bases para poder hacer análisis de big data que son muy interesantes porque nos permiten encontrar patrones de las especies distribuciones en territorio y además es posible construir modelos para poder plantear posibles escenarios futuros con algunas de estas especies y actuar en consecuencia para conservarlo por ejemplo también consulté en la base de datos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano en particular todo lo referido a la encuesta nacional de folclore continué seleccionando por provincias la provincia de San Luis y accedí a ver la encuesta que hace más de 100 años hizo Delfilia de Abregú en la Escuela 34 localidad de La Palmera a diferentes pobladores la encuesta nacional de folclore es un maravilloso compendio de información asociada a adivinanzas chistes leyendas nombres de plantas de animales algunos aspectos de curanderismo y supersticiones adivinanzas seleccioné particularmente una leyenda que hace relación al Crespin acá cuenta la leyenda se relaciona a un pajarito de tamaño mediano pero teniendo este nombre común dije bueno cuál es el camino con el cual un docente debería poder tener más información biológica al respecto entonces con la como buscador consulté un sitio web especializado en aves en la cual me dio la información del nombre común el nombre científico como lo clasifican los científicos pude ver la coloración los distintos estadios del animal y poder interiorizarme a ver cuál es su grado de conservación para por ejemplo desarrollar con los alumnos estrategias de educación ambiental también con el buscador con la palabra Crespin pude acceder a un cancionario que es otro sitio sitio web en el cual podemos encontrar letras de canciones específicas relacionadas con este animal esto a modo de poder mostrarles la diversidad posible de lugares donde pueden encontrar información para sistematizar verificar y construir ese patrimonio biocultural específico de un lugar de esta manera les propongo una invitación los invito a ingresar al amplio mundo de las relaciones de los pobladores con los seres vivos y la dinámica construcción biocultural que hemos realizado el patrimonio biocultural es un mundo de sorpresas lleno de contenidos específicos es un mundo de desafíos personales ya que tenemos que aprender nuevas habilidades para llevar adelante prácticas y hacerlas con nuestros alumnos pero además también vivencias valoraciones y percepciones que recreen nuestra cultura y nuestra identidad muchas gracias por la invitación y a la espera de otro encuentro buenos días mi nombre es Gustavo Scarpa dirijo el laboratorio de la botánica del museo argentino de ciencias naturales del CONICET de la ciudad de Buenos Aires y mi exposición se va a titular conocimientos folclóricos criollos sobre la biodiversidad una propuesta de contenidos a ser incluidos en el diseño curricular de nivel de educación inicial y primaria en Argentina la leva tasa de urbanización mundial de cerca del 80% que es estimada para la mitad de nuestra década conjuntamente con la abrumadora hegemonía de valores culturales emanados de las grandes metrópolis no dejan lugar a dudas del alejamiento material y simbólico que la mayoría de los pueblos del orbe experimentan de su entorno natural como consecuencia de esto el acervo cultural de la humanidad globalizada o antropósfera construye relaciones con los seres vivos en función de criterios globales según los cuales las significaciones de esto se hallan mayormente reducidas a proveedores alejados de materias primas para su explotación económica de todo tipo o de material paisajístico recreativo recién desde hace pocas décadas los científicos alertan sobre las consecuencias nefastas que la agregación ambiental la extinción de especies y el cambio climático implican para la integridad funcional de los ecosistemas es en este marco de situación que los conocimientos y prácticas de carácter folclórico asociados a la flora y a la fauna adquieren una significación superlativa ya que no solo su puesta en valor contribuiría a la sustentabilidad sociocultural de todo programa de desarrollo que se proyecte sobre el medio ambiente sino también a su sustentabilidad ecológica esta última faceta se evidencia en tanto los conocimientos folclóricos involucran a menudo representaciones de carácter ético frente a la naturaleza como así los testimonian narrativas y prácticas que eleccionan o promueven su conservación de esta manera la importancia de enseñar lo que se denomina el folclore botánico folclore zoológico favorecería la valorización de la biodiversidad biológica nativa entre los alumnos de cada región del país tanto con fines económicos ecológicos y de conservación así como la afirmación de identidades culturales locales al poner en valor la interacción con su medio ambiente regional los objetivos de esta contribución se diseñan desde la disciplina antobotánica a la que pertenezco y me dedico como investigador independiente del CONICET la cual se aboca de manera sistemática al estudio de las significaciones y roles que cada una de las especies de seres vivos científicamente identificados reviste para cada pueblo en cada ambiente particular es decir analiza la forma en que cada complejo biocultural del país denomina utiliza y significa en general cada una de las especies vegetales animales y fúngicas que lo rodean bueno debido a la doble perspectiva sistemático taxonómica y etnográfica que adquiere la etnobiología como una disciplina de estatus epistemológico mixto no resultaría adecuada para ser implementada en los niveles de educación inicial y primaria es por esta razón que los objetivos de esta contribución desde la etnobotánica se van a limitar aquí en primer lugar discutir criterios a considerar para la selección de materiales y contenidos de carácter folclórico botánico en segundo lugar identificar y caracterizar los tipos de fuentes donde se encuentran los mismos tercero enumerar los tipos de contenidos propiamente dichos de folclore botánico criollo a ser considerados y por último proponer una estrategia de intervención áulica en consonancia con los anteriores puntos y con el actual nivel de degradación ambiental y preocupación por la conservación de los seres vivos los criterios a considerar para la selección de materiales y contenidos según lo antes señalado considero que los criterios mínimos que deberían contemplarse para la selección de estos contenidos en cuestión deben ser al menos dos en primer lugar que los mismos pertenezcan al complejo y o cultural criollo de la región a la que pertenezca el alumno y en segundo lugar que estos promuevan una ética de la conservación ¿qué quiero decir con complejo biocultural? se define como una región caracterizada por una combinación específica de tanto aspectos biogeográficos como socioculturales determinados desde el punto de vista botánico por ejemplo existe el consenso en que el primero de estos aspectos coincide aproximadamente con los límites de cada uno de los distritos fitogeográficos que conforman cada una de las provincias del país fitogeográficas claro mientras que desde el punto de vista humano correspondería cada grupo sociocultural que reside en dicha zona así por ejemplo podemos identificar a grosso modo entre los complejos bioculturales del gran chaco argentino a los criollos del chaco semiárido a los criollos del chaco subhúmedo a los criollos del chaco húmedo y a los criollos del ecotono chaco árido semiárido y serrano del norte de la provincia de córdoba por ejemplo y qué quiero decir con ética de la conservación quiero decir que tendría que considerar estos materiales contenidos que promuevan una ética de la conservación a las narrativas usos y significaciones de la diversidad biológica que constituyan alegorías del cuidado de la naturaleza o de las cuales deriven acciones punitivas sobre aquellos que atentan contra ella como ejemplo de esto último por ejemplo pueden ser las leyendas de Sacha Yoj en Santiago del Estero Madre del Monte todo el complejo biocultural de los criollos de chaco semiárido existe esto y también en otros lugares de los dueños de cada especie animal o vegetal que las protege de su casa o extracción excesiva también por ejemplo en la narrativa o leyenda o realidad del Paj o flechadura del quebracho que castiga a quienes los talan indiscriminadamente con una erupción pruriginosa en todo el cuerpo entre otras ¿no es cierto? de manera preferente además se debería asignar prioridad a los contenidos del folclore botánico referidos a especies categorizadas como amenazadas o en peligro de extinción en la región que correspondan los alumnos y en general a la biodiversidad de nuestros bosques nativos en el contexto de deforestación y cambio climático climático imperante en cuanto a la identificación y caracterización de los tipos de fuentes bueno podemos incluir toda la literatura del folclore botánico y zoológico editada a la fecha para cada uno de cada complejo biocultural que involucra una gran riqueza de datos además podemos incluir narrativas asociadas a la biodiversidad contenidas y datos de folclore botánico y zoológico contenidos en la encuesta nacional del folclore del año 1921 como todos ustedes saben los resultados de las mismas se encuentran actualmente digitalizados en formato pdf para su consulta online si bien desactualizados de la fecha considero que los datos contenidos en esta fuente para los fines que aquí se explicitan resultarían sumamente provechosos para muchas provincias de Argentina tal como lo demuestran los resultados de investigaciones que hemos realizado para la provincia de Chacó Húmedo en cuanto al folclore botánico allí incluido así como otros trabajos científicos como los de UPEI y Pensada que la valorizan esta encuesta en términos generales bueno además de esta fuente existe una abundante bibliografía científica no botánica ¿no es cierto? que documenta los resultados de investigaciones que venimos realizando a lo largo de casi todo el país que cubren la mayor parte de los complejos bioculturales criollos identificados sin embargo la mayoría de estas publicaciones fueron editadas en revistas científicas especializadas a excepción de algunos libros razón por la cual para su cabal interpretación por los docentes a cargo sería posible que necesitan algún tipo de capacitación previa así mismo no habría a la fecha libros de texto que subsan en este último inconveniente motivos ambos por los cuales esta situación podría ser una oportunidad para acercar a investigadores endobotánicos al aula de manera indirecta a través de capacitaciones regionales a los docentes bueno en casi todas las regiones del país existen investigadores en esta disciplina sentados tanto en institutos de investigación asociados con ICED como en universidades nacionales ¿no? a los que cada uno de los ministerios de educación provinciales podría contactar y coordinar para desarrollar estos programas de capacitación docente bueno en cuanto a los contenidos de folclore botánico criollo a considerar de acuerdo a los resultados de nuestras investigaciones con criollos de todo el país considero que los contenidos que deberían considerarse de manera insoslayable son los en primer lugar los usos medicinales de las plantas nativas ya que está comprobado constituyen la mayor proporción de significaciones atribuidas ¿no? a los criollos al servo botánico criollo de nuestro país respecto a los vegetales en segundo lugar los usos de las plantas nativas asociadas a actividades económicas de la región tal como las relaciones a la ganadería dentro de las cuales incluso el uso forrajero veterinario en construcción en su utilicio para la actividad etcétera a la agricultura y al plantas alimenticias nativas por considerarse de alta significación para los niños de edad escolar entre otras producciones culturales claro propias de cada complejo biocultural que se considere respecto a los usos medicinales de las plantas sin embargo se evidencia aquí la problemática de distinguir cuáles de dichos usos se hayan validados por la farmacología a los fines de evitar los riesgos e inconveniencias que podrían surgir de difundir empleos que así no lo fueran la solución a este inconveniente suele ser en la mayoría de los casos dificultosa por lo cual se sugiere comunicar solo aquellos usos medicinales de las plantas que se hayan suficientemente consensuados y probados al menos entre el colectivo social al que pertenece la comunidad educativa en cuestión un ejemplo de lo que quiero decir de estas plantas medicinales son aquellas que se expenden libremente tanto en farmacias como en puestos calleceros de la zona a las que se consideran cada zona como consagradas por el uso entre comillas si no sería muy inconveniente incluirlas en cuarto lugar y por último la estrategia se propone una estrategia de intervención áulica como una forma de integrar de manera dinámica los criterios y la necesidad de contar con fuentes y contenidos que aquí se refieren esta propuesta pedagógica concreta está destinada al rescate y difusión de conocimientos folclóricos de los familiares y o allegados de cada uno de los alumnos se trata de una actividad coordinada desde el espacio curricular desde las ciencias naturales de los últimos grados del nivel primario consistente en la confección de un herbario por aula que los niños deberían conservar y etiquetar con el fin de documentar las informaciones que sobre cada una de las plantas que lo conforman hayan obtenido a partir de integrantes de su entorno familiar o vecinal para esta actividad se debería confeccionar una encuesta sobre el folclore botánico que oriente y guíe la obtención de estos datos a los alumnos lo que deberían incluir al menos los nombres de las plantas su origen usos asignados así como narrativas y todo tipo de significaciones asociadas a cada una de las especies sobre las cuales se trate se propone una exposición de estas informaciones por los alumnos en el aula así como una apuesta en común y su discusión además de favorecer el intercambio generacional considero que el resultado de estas encuestas y herbario aportarían datos para integrar contenidos actualizados del folclore a los datos bibliográficos como una fuente adicional para años subsiguientes y para otras escuelas del complejo biocultural respectivo así mismo se evidenciaría en la práctica entre los alumnos que el acervo cultural asociado al folclore botánico no es inmutable ni se haya cristalizado en fuentes bibliográficas o de otra índole sino que es esencialmente dinámico y como toda producción cultural se haya siempre resignificado o en construcción debido a la importancia para terminar quería comentar que debido a la importancia que los resultados derivados de esta actividad de esta intervención áulica poseería con fines pedagógicos debido a la falta de fuentes editadas sobre esta temática antemensional y además por el valor científico no botánico que constituyen tales datos se propone aquí el ordenamiento y sistematización de toda la información reunida a través de esta de esta propuesta pedagógica en todas las escuelas de la provincia reunir todos esos datos en una base de datos unificada la cual debería ser coordinada por cada uno de los ministerios de educación provinciales con el asociamiento de profesionales endobotánicos quienes deberían tener acceso a los arbarios de cada escuela con el fin de precisar la identificación botánica de los ejemplares coleccionados por los alumnos y depositar una parte de ellos en un arbario de una institución científica provincial reconocida la base de datos resultante constituiría así la expresión digital de lo que podría denominarse una encuesta provincial de folclore botánico la cual podría compartirse fácilmente para su disponibilidad entre todos los docentes investigadores del país y ser mejorada y ampliada a través de los años bueno eso es todo muchas gracias buenos días primero quiero agradecer a todas las personas que han participado de la organización de este primer congreso nacional de enseñanza del folclore y particularmente quiero expresar mi gratitud a Ana María Dupey y a Marta Ruiz por la invitación que me han hecho para que hoy pueda acompañar a todos ustedes quiero titular esta presentación mirar y ver para cuidar y valorar se entiende que el folclore o los saberes populares y quisiera dedicar esta presentación a tres personalidades de la folclorología argentina como Juan Bautista Ambrosetti Augusto Raúl Cortazar y Don Félix Colucchio que consiguieron llevar un vidas inspiradoras con una obra que sigue siendo referencial para muchos de nosotros cuando hablamos de folclore regularmente se piensa en el bombo y la guitarra o en la música popular argentina cuando en realidad es mucho más que eso es el conjunto de saberes que engloba a mitos y leyendas a tradiciones refranes dichos topónimos artesanía indumentaria devociones populares festividades o celebraciones danzas tradicionales es decir un conjunto mucho más abarcativo pero ¿por qué nos sucede esto? porque vivimos normalmente alejados físicamente intelectualmente emocionalmente de todos esos saberes y también de la naturaleza es decir nos hemos alejado de los paisajes de esos paisajes donde converge lo natural con lo cultural pero ¿por qué nos importa? ¿por qué es importante que esto ese alejamiento se achique? porque ya lo decía el gran filósofo español Miguel de Unamuno que así como la memoria era la base de la personalidad de cada uno de nosotros las tradiciones son la base de la personalidad de una sociedad entonces cuando salimos fuera de nuestras ciudades ¿qué vemos? ¿qué es lo que vemos? vemos lo obvio ¿no? miramos y vemos lo obvio los venados de las pampas en los pastizales de espartillo y atrás los talares si tenemos el ojo más agudizado pero como decía Atahualpa Yupanqui en campo adentro para el que mira sin ver la tierra es tierra nomás nada le dice la pampa ni el arroyo ni el sauzal pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar hay que mirarla de adentro donde nace el manantial en el silbo de los montes lecciones toma el sorsal el cardo es como un pañuelo dice adiós y no se va un mundo en cada gramilla adiós es en el cardal y pensar que para muchos la tierra es tierra nomás entonces si miramos desde adentro vamos a darnos la oportunidad de redescubrir esas 18 grandes regiones ecológicas de la Argentina ver los 39 pueblos originarios que se autorreconocen hoy día conocer los mil museos con sitios lugares históricos es decir tenemos un gran patrimonio donde distintas sociedades a lo largo de la historia argentina distintas culturas han construido un capital maravilloso que tiene que ver con estos saberes populares cuando revisamos los libros y nos encontramos con la clasificación del patrimonio es decir de ese legado o herencia de las generaciones que nos precedieron legado que nosotros retroalimentamos resignificamos para las generaciones que nos sucedan vemos que se clasifican natural y cultural rara vez vemos la integración en natural y cultural pero en todo este patrimonio los saberes populares es decir el folclore a través de los mitos y leyendas de las poesías y canciones de las danzas de las variedades lingüísticas o las formas de hablar de las ferias y mercados artesanales de los oficios de los hábitos y de las costumbres de la medicina basada en las plantas de silvestres en los juegos todo eso se nutre y nutre al paisaje se nutre del paisaje y lo nutre a la vez ¿por dónde empezar entonces a enseñar? yo diría que uno podría abordar la enseñanza del folclore hasta partiendo de los símbolos provinciales o nacionales cuando vamos a revisamos el escudo Santiago del Estero de la provincia vemos ahí los dos ríos fundamentales el dulce y el salado vemos en la provincia de Neuquén el volcán Lanín y el pegueno la araucaria del sur en el de la pampa el caldem aunque esté mal dibujado en el de la provincia del Chaco la palmera blanca o caranday en el de Córdoba los ríos primero y segundo las cataratas del Iguazún el escudo misionero los venados de las pampas en el escudo puntano de San Luis los pingüinos en el de Tierra del Fuego el cerro Chaltén o Fitzroy en el de Santa Cruz y el cerro Famatina o Belgrano en el de La Rioja pero cuando revisamos también nuestra flor nacional nuestro árbol nacional nuestra piedra nacional la rodocrocita el pez de interés nacional que es el dorado el ave nacional que es el hornero tanto la flor nacional que es el seibo como el árbol nacional que no es el seibo sino el quebracho colorado todo esto que acabo de mencionar tiene además leyendas son portadores de leyendas entonces qué lindo sería que cuando llega el día del ave o el día del árbol o el día de la flor nacional podamos traer también poner sobre la mesa sobre el pupitre estas leyendas cuando revisamos nuestros monumentos naturales nacionales también tenemos provinciales aparece el yaguaretí o jaguar o chilí para los guaraníes un animal que tuvo una distribución geográfica muy amplia desde el sur de Estados Unidos hasta el río Colorado en Patagonia sin embargo lo hemos arrinconado y ya vamos a ver qué consecuencias trae esto pero también este animal es portador de leyendas como las del yaguaretéabá o el hombre tigre o los runauturunco los hombres tigre el que le gusta la historia podrá encontrar en las memorias del general Paz ese relato donde él cuenta que en las filas de sus soldados había desertores que temían enfrentar a los capiangos de Facundo Quiroga es decir a esos guerreros que se transformaban en hombres tigre también cuando uno revisa al venado andino o taruca también sabemos que tiene su protector que es Coquena o Yastay todo el mundo reconoce el poncho como una prenda tradicional de nuestra tierra muchas veces identificamos el poncho salteño por sus vivos colores un color rojo contrastante rojo intenso oscuro pero pocos saben que ese color se ha hecho desde tiempos inmemoriables con la hembra de la cochinilla ahí en la foto inferior vemos el macho que tiene alas y la cochinilla que está pegada o adherida un tronco eso se muele y se extrae un producto tintorio con el cual se tiñen o se teñían los ponchos esto lo sabemos porque en sitios arqueológicos se han encontrado piezas textiles teñidas de esta manera lo más importante no es el poncho es el saber que permite hacer el poncho que permite hilar que permite teñir las lanas digo esto porque muchas veces nos confundimos y como diría Antonio Machado confundimos valor con precio pero acá el valor son esos saberes de los tejedores uno de los problemas de la lejanía que tenemos con nuestras tradiciones con nuestra naturaleza es el poco entendimiento cuando le preguntamos a un chico en el aula ¿qué es un garabato? y nos va a decir que es un dibujo un mamarracho hecho en un papel nunca va a entender entonces los versos de Atahualpa Yupanqui cantados en la chacarera que dice agua le dio un garabato que se estaba por secar y me ha apagado con flores que alegran mi soledad inentendible pero si a ese chico le explicamos que el garabato también es un arbolito que crece en el centro y norte de Argentina que da unos pompones como flores de color amarillento cremoso pero con un aroma espectacular muy dulce ahí va a entender agua le dio un garabato que se estaba por secar y me ha apagado con flores que alegran mi soledad es que el ruido de las ciudades como por ahí se trasluce nos opaca o nos oculta o nos desdibuja también nuestra música pero por suerte también hay otras expresiones del arte en este caso de la mano de los pinceles de Aldo Chape que nos permiten revisar algo que también estamos perdiendo que son los nombres de los pelajes de los caballos criollos en este caso un caballo oscuro mala cara y si hiciera así con este tic mirando hacia arriba hacia las estrellas diríamos que es estrellero y es zarco y si está zarco del lado del lazo a veces se dice entonces también podemos traer pinturas que nos permitan reconocer nuestros saberes populares en este caso los nombres de los pelajes criollos de los caballos o bien la indumentaria del gaucho en tiempos históricos o las calchas que son las pilchas de los caballos los saberes populares también incluyen las supersticiones es decir las falsas creencias las que no están demostradas científicamente que son como una suerte de falsa fe entonces a los chicos les podemos decir que traigan traigan y piensen en cuáles son los grandes villanos y los grandes héroes y seguramente entre ellos va a aparecer Drácula y va a aparecer Batman ¿en qué quedamos? ¿los murciélagos inspiran a los villanos o inspiran también a los héroes? la realidad es que en la Argentina tenemos cerca de 70 especies de murciélagos y la enorme mayoría comen insectos otros comen frutos otros cazan ranas o otros murciélagos algunos toman néctar y solamente dos especies son las que toman sangre y solamente una de las dos sangre de mamíferos la otra toma sangre de aves la realidad es que los murciélagos son los grandes benefactores porque pueden comer entre 500 y 2000 insectos por noche es decir un poderoso insecticida que no contamina que no hace ruido que es gratuito y que nos libera de potenciales epidemias como el dengue el chingungunya es decir grandes peleadores de mosquitos también se cree que las lechuzas traen mala suerte es cierto traen mala suerte pero solamente si las matamos porque si las matamos estamos generando que los roedores no tengan un control natural y pueden así aumentar también enfermedades como el cantavirus o el mal de los rastrojos ¿qué sucede cuando pasa volando una lechuza y escuchamos que nos chista ¿qué sucede? nada no pasa nada no pasa nada entonces es importante que que podamos valorar por un lado las tradiciones y cuando revisamos las supersticiones que no se transformen en un dogma que sepamos que no es todo cierto y que te debemos gratitud a muchos animales que hermoso es cuando en el parque Aguirre vemos un monumento a una de nuestras leyendas como es la del Cacuy que encarna este ave que en otras regiones llamamos Urutau que lindo que lindo poder ver como también la cultura tiene monumentos dedicados al patrimonio inmaterial y aquellos que le guste revisar los mitos y las leyendas de la Argentina yo diría ineludible ir a la obra de Berta Vidal de Batini una gran folclorólogo argentina que dejó una obra monumental buena parte de ella se puede descargar gratuitamente desde internet revisar los trabajos de Juan Bautista Ambrosetti y más modernamente Fernando La Provita poder ilustrar nuestras leyendas tenemos 500 seres sobrenaturales de nuestra cultura popular Adolfo Colombres tiene un libro maravilloso donde compendia a todas ellas y que podemos trabajar en el aula en artes plásticas pudiendo ilustrarlas pudiendo en literatura narrarlas donde cada chico le puede dar su propio tono su propia enseñanza cuando revisamos a los pueblos originarios todos tienen una cosmovisión nutrida de mitos y leyendas los Nibaclé de Formosa por ejemplo consideran a los picaflores que son las aves del trueno que ellos eran los poseedores del fuego y se enojaron con muchas personas que tomaron el fuego para hacer daño para aprender a incendiar bosques y selvas es ahí cuando esos pájaros del trueno aletean con furia y ese aleteo provoca los relámpagos y cuando el grito del ave provoca el trueno y el trueno después vemos que después del trueno cae el agua es decir la solución para el incendio y lo que lindo es que cuando esos mitos y esas leyendas nos explican fenómenos que a veces los vemos como asuntos meramente meteorológicos al salir al campo con frecuencia cuando hablamos con la gente mayor podemos advertir que muchas personas se siguen curando con plantas que tienen propiedades medicinales con esos yuyos medicinales que lindo entonces es aprender cómo se llaman cuál es la parte de la planta que se usa y para curar qué tipo de malo adolescencia porque todo eso es muy valioso donde no llegan donde no hay farmacias esos negocios que venden remedios está la naturaleza que no nos vende nada que nos ofrece generosa y gratuitamente sus recursos hasta para que podamos curarnos si vamos a Chicoana vamos a poder saborear una de las comidas más tradicionales de nuestro país los tamales en este caso elaborados por Julia Ortiz y si seguimos recorriendo salta en este caso podemos llegar a seclantás o seclantas como era el nombre del cacique del cual se nutre el topónimo y saborear esta chuchuca chuchoca elaborada por Alejo Díaz un plato que está prácticamente desapareciendo porque se corta la cadena de transmisión de las recetas otra cosa que podemos hacer es cocinar comidas tradicionales preparar bebidas claro loro viejo no aprende a hablar dice alguno y es ahí donde los dichos podemos enlazarlos con los problemas que también tienen las aves en buena hora que no sepa hablar porque mucha gente no va a tener tanta tentación de enjaular los loros y otras aves silvestres entonces ahí podemos hablar de los loros habladores de las creencias populares de los loros y también del tráfico de fauna por ejemplo que amenaza a los loros si hay una tormenta y estamos y de golpe escuchamos a la chuña de patas negras seguramente nos va a anunciar que el tiempo cambia que lindo como hay muchas aves que nos pueden anunciar los cambios del tiempo pero tenemos que estudiarlas o aprenderlos y eso se consigue eso está en los libros también pero también está en la memoria de la gente del campo hay que ir a preguntarle no más si vamos al noroeste a Salta y Jujuy área donde hay selvas yungas ahí habita el único oso de Sudamérica el lukumar o juco o juca a la hembra sabemos que es el custodio de las huacas de los lugares sagrados ¿no? entonces digo qué lindo es saber que la fauna también porta misiones misiones que nos trascienden por esta misión de custodiar esos lugares sagrados mucha gente niega la presencia de estos animales porque siente que si dice que reconoce que está lo estaría delatando y si lo delata delata el sitio sagrado hablando de sitios sagrados cuando vemos las urnas funerarias esas vasijas de la cultura santa mariana en repetidas ocasiones se pueden observar ilustradas dibujadas pintadas serpientes porque las serpientes también custodiaban los cementerios los lugares sagrados de estos pueblos y muchas veces esas serpientes están pintadas con forma de zigzag porque se las asocia con el rayo y el rayo está asociado al agua que en los lugares áridos donde se cultiva el maíz las papas el agua es fundamental con lo cual las serpientes no tienen la connotación negativa para todo el mundo si levantamos la vista y miramos la noche y el cielo estrellado podemos reconocer las tres marías pero hay otras otras sociedades otros pueblos otras culturas como los querandíes los charrúas los pampas los tehuelches los indiáguaraníes que ven a esas tres estrellas formando parte de una constelación que llaman ñandú suri o choique y qué curioso que haya una convergencia de culturas que no tienen contacto geográfico entre sí bueno en tiempos donde el astroturismo se está desarrollando es decir el turismo de la gente que viaja para conocer y reconocer las estrellas y sus constelaciones qué lindo también es poder arrimar las creencias y los mitos y la leyenda de los pueblos originarios qué más podemos hacer en el aula podemos reunir los instrumentos musicales tradicionales la quena el charango el erque el bombo el cultrún el trombe podemos jugar a inventar nuestras propias coplas o versos podemos imitar el fabuloso trabajo que hizo Juan Alfonso Carrizo ese maestro catamarqueño que recorrió tantas escuelas en pueblos perdidos para reunir el mayor compendio del siglo de oro español en América qué maravilloso y ojalá que el museo que lleva su nombre en la provincia de Catamarca también pueda estar poner en valor todos esos saberes que él reunió qué más podemos hacer advertir los peligros las amenazas y los desafíos que tiene la conservación de nuestro folclore o de nuestras expresiones folclóricas entre ellas quiero abordar una que tiene que ver con cómo se entrelaza el destino de la naturaleza y la cultura sabemos que hay cazadores furtivos que muchos de ellos matan el jaguar o jaguareté y entonces eso repercute en quienes se han inspirado y se inspiran en recrear el jaguareté a través de tallas como son los viaguaraníes es decir hacen esta talla pero cuando el jaguareté empieza a escasear se hace raro porque desmontan la selva o porque lo cazan ilegalmente los furtivos miren cómo vienen los jaguaretés con rayas no son tigres de bengala no son tigres con rayas entonces si nosotros no somos cuidadosos vamos a perder el jaguareté y vamos a distorsionar nuestra producción artística cuando la naturaleza se destruye estamos destruyendo parte de nuestra cultura si caminamos en comercios que venden recuerdos para turistas vamos a ver vamos a ver que con frecuencia aparecen máscaras pero no son máscaras si las miramos bien porque no todas tienen los agujeros para representar un personaje es más si yo las miro miro los motivos muchos de los animales que representan las máscaras modernas que siguen haciendo los chané hoy en Campo Durán por ejemplo en la provincia de Salta ya no son ni animales propios de la naturaleza argentina qué nos está pasando no sabemos mirar más nuestro monte ya no no conocemos la diferencia entre una máscara y un adorno de pared y es ahí donde cada uno de nosotros puede ayudar a instruir a contar a aconsejar qué vale la pena comprar ir a los museos etnográficos o artísticos y ver cómo eran los motivos de antes para que los de ahora no pierdan su sentido por supuesto los artesanos tienen todo el derecho del mundo a innovar y hacer cosas nuevas pero yo digo no nos olvidemos de nuestras tradiciones por favor muchas personas tienen chicas estos bolsos y pocas saben que se hacen con una bromelia terrestre que llamamos cháuar que crece en los bosques o debajo de los bosques chaqueños ahí los pueblos originarios chaqueños como los los huichí las recogen las mujeres sacan las fibras hacen los hilos los tiñen y claro si uno no explica cómo se prepara cómo los hacen cómo los tejen cómo los tiñen la gente a veces termina comprando un bolso por los colores sin saber nada pero los motivos tradicionales representan placas de caparazones de tortugas ojos de búho garras de carancho es decir tienen valor simbólico y yo puedo sabiendo esto puedo comprar un bolso que es una auténtica pieza de museo con la cual yo puedo contar no solamente cargar mis cosas sino contar quién la hizo cómo la hizo usando cómo tiñó con semillas con frutos con raíces o cortezas para lograr esa paleta de colores que abarren con toda la gama de marrones amarillos anaranjados rojizos y negros y grises también podemos ir a arrastrar y rescatar esos saberes yendo al encuentro de las personas que todavía conservan la memoria del paisaje que saben por qué su localidad o paraje se llama como se llama que todavía se curan con plantas con plantas silvestres que saben cómo se llaman los animales cuáles son los nombres populares que se dan a los animales no los que figuran en los libros sino otros que no figuran en los libros cómo cuáles son las fiestas populares cómo se celebran las fiestas patronales qué es la pachamama qué es una pacheta cómo se preparan determinadas comidas es un trabajo que hoy con las herramientas que tenemos con un celular podemos grabar videograbar sacar fotos es una herramienta muy poderosa que nos sirve para rescatar todo esto y hablando de rescatar una de las cosas lindas que podemos hacer no solamente es grabar versiones de mitos y leyendas en el campo argentino sino también volver a escuchar los cuentos de don Luis Landricina para que esos cuentos también tengan una continuidad y podamos ayudar a Landricina a seguir manifestando ese humor criollo recorramos los boliches las pulperías los almacenes de campo y hablar con la gente y hacerle este tipo de preguntas vamos a tener seguramente una clase como si fuera estuviéramos sentados en el aula de una universidad eso nos va a permitir ayudar a valorar las distintas culturas y a cuidar los bienes del patrimonio tanto los materiales como los inmateriales nos va a permitir apoyar la puesta en valor de sitios históricos de museos de sitios arqueológicos de reservas naturales de las salas que ponen para que pongan en valor los bienes que tienen un anclaje con esos saberes populares alentar a que haya nuevas exhibiciones en los museos y que permitan visibilizar lo que no se ve como los mitos o las leyendas en este caso coquera y el runa uturunco o el yaguareté abá el hombre tigre esto nos alienta también a pensar qué pretendemos nosotros de nuestros estudiantes meros aprobadores de exámenes como decía el gran Claudio Naranjo el filósofo y educador chileno eso es lo que queremos exportar de nuestras escuelas de nuestras universidades o pretendemos algo superador yo por lo menos pretendo que exportemos gente de bien gente que tenga mayor arraigo con su tierra mayor cariño que se sienta paisano como decía Yupanqui paisano es aquel que lleva el país adentro que llevemos el país adentro y eso nos va a permitir tener nuevas miradas más enriquecedoras de todos esos saberes populares para que algún día se cumpla ese anhelo de Atahualpa Yupanqui cuando dijo ignoro si algún día volverán las leyendas a correr a través del alma de nuestro pueblo pero pienso que sería saludable que así ocurriera yo soy muy optimista conservo la esperanza que todos los docentes pueden hacer mucho por nuestros saberes populares así que yo les agradezco a todos ustedes este tiempo y espero también que nos vaya que nos vaya bien a todos muchas gracias buenas tardes mi nombre es Carlos Fernández Balboa yo soy museólogo y trabajo en el museo histórico cultural Guillermo Enrique Hudson de la provincia de Buenos Aires esa es una de mis tareas la otra es dar clases en diversos ámbitos que tienen que ver con el patrimonio mi concepción es que hay un patrimonio integral no hay un patrimonio natural ni uno cultural sino que el hombre divide a las ciencias para poder comprenderlas pero en realidad la realidad la realidad es una sola y para gestionar y para comunicar entendemos que lo mejor es generar un patrimonio que sea integral que ocupe tanto la naturaleza como la cultura en sus aspectos tangibles o intangibles mi vinculación con el folclore va por ese lado por la vinculación del patrimonio intangible va también por cuestiones que tienen que ver con la docencia me considero fundamentalmente un docente y mi preocupación también tiene que ver con la preservación de ese patrimonio yo entiendo que el folclore y la naturaleza son dos socios que sufren la indiferencia de la sociedad esa indiferencia que tiene que ver con con un alejamiento que hemos tenido de la naturaleza un alejamiento que hemos tenido también de las expresiones culturales populares folclóricas basta ver cuántos programas de televisión tenemos no tanto en la televisión pública sino en la televisión más comercial que tenga que ver fuertemente con una proyección folclórica actual y eso ocasiona una pérdida y un peligro de extinción de alguna manera sin ser alarmistas de ambas expresiones tanto del folclore como de la naturaleza voy a poner un ejemplo simplemente en el tema de la música una parte del folclore una parte del folclore de que hablan los alemanes de la cultura del pueblo a veces hay un reduccionismo de reducir el folclore a la música pero creo que como ejemplo puede ser interesante para dar una idea de lo que sucede con la naturaleza y el folclore hace no mucho tiempo en la década del 60 había una expresión popular muy muy grande en los términos folclóricos y los temas que tenían que ver con el folclore estaban muy vinculados con el paisaje con la naturaleza con las expresiones rurales el arriero por ejemplo en un caso muy conocido del tema de Atahualpa Yupanqui con letra de Romildo Rizo que últimamente lo popularizó el grupo divididos hoy la juventud cree que ese es un tema de divididos y no de Atahualpa Yupanqui pero el arriero que es una profesión de alguna manera perdida se está perdiendo también la identificación de ese tema con esa profesión que tiene que ver entonces el arriero que es un arriero al día de hoy tenemos pocos ejemplos para poder observarlos en el campo y así sucede con muchas expresiones de la música yo podría recordar a los Tukutuku ese grupo folclórico tan popular en la década del 50 del 60 Tukutuku es el nombre de un roedor el nombre onomatopésico del Tukutuku oculto que es un roedor de amplia distribución geográfica en todo el territorio argentino y los Tukutuku tomaron ese nombre de ese animal o los chalchaleros por citar otro caso de un grupo muy popular que es un chalchalero un chalchalero es el sorsal blanco el sorsal más popular en el norte que aquí en las zonas urbanas donde tenemos el sorsal colorado que nos despierta a las madrugadas bueno chalchalero los Tukutuku y todas las expresiones folclóricas del pasado tenían que ver como decía con la naturaleza con los paisajes la cuesta del portesuelo por citar algunos de los más conocidos hoy los exponentes de nuestro folclore los nocheros soledad el chaquiño para vecino por citar tres ejemplos muy populares no tienen temática de la naturaleza tienen temáticas que hacen al amor temáticas que hacen a cuestiones sociales pero la temática de la naturaleza está tan alejada como está alejada la naturaleza de la gente y como está alejado también el folclore de la gente por lo tanto esta cuestión de la didáctica del folclore esta enorme noticia de que el folclore está incorporado a las escuelas es una enorme oportunidad para poder reavivar esta llama que es acercarse a la naturaleza acercarse a nuestras expresiones folclóricas de una manera metódica de una manera concreta y efectiva en esta oportunidad entonces lo que quiero aprovechar estos minutos de compartir con ustedes es también para rememorar algunas figuras del pasado de alguna manera recordar a nuestros héroes que tienen que ver con para nosotros son nuestros héroes culturales y contarles algunas joyas que tengo en mi biblioteca que yo utilizo cotidianamente para dar clases o para rememorar estos temas que tienen que ver con la naturaleza y el folclore desde un punto de vista de vincular un patrimonio integral por empezar digo es interesante esto de recordar a las figuras folclóricas porque son modelos que nosotros podemos seguir son modelos que pueden tener las futuras generaciones para tomar esas ideas de estas figuras y conocerlas y respetarlas uno de los problemas que tenemos en nuestro país que tiene que ver con el su desarrollo es no aprovechar las expresiones del pasado pensar que todos nosotros somos como iniciadores la idea del conquistador empezamos a partir de nosotros y desconocemos la historia de los que nos antecedieron en ese sentido quiero homenajear en estos minutos algunas personas que han sido muy importantes en mi formación y que me han recreado la vida a través del arte uno de ellos importantísimo para mí es Juan Carlos Dávalos Juan Carlos Dávalos es el exponente folclórico más genuino de la provincia de Salta y ya Juan Carlos Dávalos hacia la década del 30 hacía esta vinculación entre cultura y naturaleza a partir de hablar de una situación que tiene uno de los animales más amenazados de la Argentina que es la vicuña él en una poesía donde hablaba de Coquena Coquena es uno de los dioses míticos de la cultura de Aguita así como está Nahuet en el caso de los de los tobas o cada cultura de alguna manera tiene su propio dios que se ocupa de proteger a la fauna de hacer este concepto que ahora los investigadores han dado en llamar desarrollo sustentable que tiene que ver con no cazar o no matar más de lo necesario pero este concepto que parece nuevo que parece necesario para poder asegurarnos los recursos naturales para el futuro ya estaba en la cabeza de las culturas indígenas y también estaba en la poesía de Juan Carlos Dávalos cuando en 1935 nos decía cazando vicuñas andú en los cerros herida de balas escaparon dos no cases vicuñas con armas de fuego coquenas enoja me dijo un pastor ¿por qué no pillarlas a la usanza vieja cercando la hoyada con hilo punzó si solo codicias para tus vestidos tener esa lana el fino vellón no cases vicuñas con armas de fuego coquenas se venga te lo digo yo y en este relato en esta poesía que rescata mitología que rescata preservación de la fauna que rescata la imagen de un animal hermoso y seriamente amenazado Juan Carlos Dávalos clarifica esto que de algún momento también nos dice Ernesto Sábato que si hay algo que va a salvar a la humanidad tiene que ver con el arte no necesariamente la ciencia decía Sábato y yo coincido con esto no necesariamente la ciencia puede ser la salvadora sino que el arte aquella forma de llegar al corazón y a la cabeza de la gente es un camino para poder acercarnos a tener una relación más armónica entre nosotros mismos y entre nuestro entorno así como como el caso de Juan Carlos Dávalos hay otro caso excepcional para mí que ahora tengo la suerte de reflejarlo en un libro que es la vida de Jorge W. Ávalos Juan Carlos Dávalos parecería confundirnos pero uno es del Salta y otro es de Santiago del Estero y el caso de Jorge W. Ávalos en su extensa obra que justamente vincula los dos temas vincula la naturaleza a partir de que él es un importante herpetólogo un herpetólogo un herpetólogo un herpetólogo un herpetólogo un herpetólogo estudioso de los ofidios y de las arañas un investigador pero al mismo tiempo era una persona de monte un maestro rural que se acercó a la cultura del pueblo y así rescató en muchísimos libros pero yo quiero hablarles de uno en particular que es Animales, Leyendas y Coplas en este libro particular el autor de Junco ese libro que fue muy popular en la década del 40 del 50 y que terminó una película protagonizada por Lautaro Murúa y que ustedes pueden ver en YouTube sin lugar a dudas refleja de alguna manera las coplas ese coplero popular que todavía sigue vigente todavía sigue viviendo en el norte argentino en Jujuy en Salta en Santiago del Estero la copla es una expresión viva de nuestra cultura y los animales la fauna la flora son temas centrales dentro de estas coplas en muchísimos casos Jorge W. Ábalos es un personaje para rescatar para conocer para difundir la única forma de salvar al patrimonio intangible la única forma de salvar al folclore a diferencia de los otros patrimonios es usándolo es la copla diciéndola la leyenda contándola el mito refrendándolo permanentemente y ese es el caso también de un iniciador del folclore argentino que es Juan Bautista Ambrosetti Juan Bautista Ambrosetti en su libro Supersticiones y leyendas o en su otro libro Vida de un maturango rescata muchísimas leyendas del norte argentino y de la región de la Pampa también y allí y también del noroeste y allí hay una en particular que me interesa mucho porque tiene que ver con una especie seriamente amenazada en la Argentina que es el yaguareté Ambrosetti rescata por primera vez la idea del runa uturunco del hombre tigre esa esa forma que de alguna forma Facundo Quiroga tomó para sus soldados que en combate con con los realistas de alguna manera permitían en esta contienda dar la idea de un ser superpoderoso y el enemigo tenía la idea de que se iba a enfrentar a un hombre tigre y eso por supuesto era una condición psicológica muy importante para poder ganar la batalla el yaguareté Abá es otra leyenda también más característica de la zona de de misiones pero tanto el runo turunco como el yaguareté Abá como el nombre de tigre en el delta del río de la plata se van a perder o van a perder sentido en el momento en que los 250 o 300 yaguaretés que hay en Argentina desaparezcan cuando desaparezca el elemento central que ocasiona estas leyendas que ocasiona estas toponimias estos mitos de alguna forma se pierde la idea de la tradición entonces como de alguna forma la naturaleza y la cultura van de la mano allí donde se pierde la naturaleza inmediatamente detrás se va perdiendo poco a poco la cultura que la sostiene algunas otras sugerencias con respecto a algunos libros para conocer la fauna de terror de Iberoamérica de Félix Colucio Félix Colucio fue un renovador indudable del folclore más actual ya en la década del 80 Félix Colucio en su diccionario folclórico argentino tiene un montón de obras muchísimas de ellas pero este de la fauna del terror de Latinoamérica o de Iberoamérica es bastante poco conocido y me parece muy interesante porque permite contarle a los niños contarle a las nuevas generaciones la posibilidad de de tener algunas historias de terror que son tan populares por ejemplo las películas que podemos ver en Netflix o en otros sistemas de video y recrearlas a partir de esa vieja idea de juntarse en un fogón y contar una historia esta vieja idea de juntarse en un fogón y contar una historia es fundamental para poder tener ese desarrollo de la cultura que se va transmitiendo de generación en generación y que tiene que ver con la vivencia tiene que ver también con contar y con sentir cosas que los docentes hacemos cotidianamente ya sea a través de sistemas digitales o a través de una forma personal que es mucho en mi opinión es mucho más efectiva un par de libros más me gustaría también recomendarles libros ya que son específicos de cuestiones digamos zoológicas vinculadas con zoológicas o naturalistas vinculadas con el folclore uno de ellos es Zonimia Riojana de mercado que es un un investigador también muy interesante porque esta Zonimia Riojana lo que me da son los puntos topográficos o topónimos que en la provincia de la Rioja tienen que ver con temas de animales y qué interesante sería que nuestros pueblos que en distintos lugares del interior del país que en la misma ciudad de Buenos Aires se pudiera poner los nombres de la fauna de la flora que es mucho más amable en muchos casos que los nombres de algunos seres algunas personas que no fueron tan amables en sus relaciones con otros seres humanos entonces digamos darle nombre de animales darle nombre de la flora me parece que es una forma de dar a conocer también a estos animales vincularlos con el topónimo que es una manera también folclórica o de patrimonio intangible que podemos utilizar Flora del Noroeste es un libro maravilloso que rescata una serie de poesías y de leyendas con respecto a los árboles del noroeste que no son solamente madera cuando el hombre ve la naturaleza solamente como recurso cuando reducimos la naturaleza a recurso natural es cuando estamos alejándonos de nuestra humanidad entonces la poesía de esta autora bastante desconocida pero absolutamente maravillosa cuya temática central tiene que ver con los árboles es esencial para poder acercar al mundo vegetal al corazón de las nuevas juventudes voy a voy a redondear por supuesto habría muchísimos otros libros en mi biblioteca muchas joyas para compartir con ustedes pero quiero redondear con que toda esta toda esta información todas estas formas que tienen que ver con los mitos con las leyendas con los casos sucedidos con las coplas todas estas formas que ahora vamos a trabajar en el aula tienen que tener una metodología tienen que tener una forma digamos interesante para poder avanzar y a mí me parece que hay dos libros que marcan un poco esa metodología uno ya bastante antiguo que es el de Ismael Moya didáctica del folclore que es de alguna manera metodológicamente impresionante porque nos sirve no solamente para la educación formal sino también para la educación informal para que las personas en museos en centros de visitantes en botánicos en parques nacionales en reservas puedan utilizar el folclore como herramienta de comunicación como herramienta de llegar a la gente de una manera mucho más agradable y mucho más completa que con la mera información científica y el otro que es un libro muy reciente de este año Patrimonio Folclore y Pedagogía que es de Marta Ruiz y que lo compré en la feria del libro en la última feria del libro de Buenos Aires y que verdaderamente lo consumí en una noche está todo subrayado todo todo escrito como son los libros que tienen que ver con que te llegan al corazón y que verdaderamente terminan acrecentando tu conocimiento yo no la conozco a Marta seguramente yo estoy brindando esta charla un poco gracias a ella no la conozco personalmente pero verdaderamente su obra merece una mayor difusión un trabajo meticuloso y concreto de lo que tiene que ver con el acercamiento desde el punto de vista pedagógico del folclore a toda la sociedad entonces una serie de bibliografía que no debe quedarse solamente en una cuestión intelectual en una cuestión de conocimiento sino que creo que la única solución que tiene el folclore y la naturaleza para poder subsistir en las próximas generaciones es que la transmitamos con pasión que la tratamos con conocimiento con pasión y que tratemos de combatir fuertemente la indiferencia la ignorancia se puede combatir pero la indiferencia es más difícil es más difícil de trabajar por eso mi propuesta es que con el corazón y la cabeza salgamos a las aulas salgamos a los lugares naturales vayamos a los sitios de contacto con la naturaleza para poder volver a ser esos humanos que éramos un poco en el pasado cuando éramos niños y jugábamos en el campo jugábamos en los patios y tengamos un acercamiento mayor de esa manera a nuestras raíces folclóricas a nuestra cultura popular yo creo que soy un esperanzado con respecto a que todo va a mejorar y creo que haciendo las cosas con pasión con conocimiento y con cariño la verdad hará camino les agradezco mucho este tiempo y espero que este contacto se multiplique en nuevos encuentros en este caso presenciales para poder seguir transmitiendo nuestros valores y el amor a la naturaleza gracias gracias y el amor a la naturaleza y el amor a la naturaleza Hola, es un placer, créanme, presentar este panel de formación del campo de la disciplina y además justamente en este Congreso de la Enseñanza del Folclore en las Escuelas. Claro y ampliamente perseguido objetivo de la Academia Nacional del Folclore. En esta presentación podría leer las 34 páginas de currículum de ambos expositores, lo que insumiría todo el tiempo de la charla, y me limitaré a dar apenas algunos números representativos de la profunda experiencia en el campo disciplinar que nos ocupa y subjetivamente citar algunos de sus trabajos. Son ambos a la vez investigadores y docentes en la región central de nuestro país, también en lo folclórico, Córdoba y Tucumán, y justamente sobre formación y sobre disciplina. Empezaremos claramente por orden alfabético con Diego Ochein, investigador adjunto del CONICET desde el 1 de enero de 2011, profesor adjunto regular de teoría y análisis literarios y culturales de la carrera de letras de la Universidad Nacional de Tucumán, miembro investigador del Instituto de Historia y Pensamiento Argentino de la Facultad en Filosofía y Letras de la UNT, y miembro investigador y del Consejo Consultivo de Inbelec con ICET. En números ha dictado 12 cursos de pogado, además de lo de grado, docente de nivel terciario, con 6 direcciones de proyectos, 4 libros, 4 capítulos de libros y 18 artículos en revistas con referato. Con un par de premios literarios, de hecho fue director de letras de Tucumán desde marzo de 2016 a noviembre de 2017. Pero específicamente de interés, como dije, déjenme subjetivamente citar su trabajo de la invención literaria del folclor Joaquín B. González y la otra modernidad, desde ya de 2007, y sus múltiples colaboraciones con mi admirado Ricardo Calimán, otro gran investigador y docente. A su porte en verdad lo espero con muchas ansias. Y ahora le toca, la D viene después de la CH, a nuestro segundo expositor Claudio Fernando Díaz, me comprende las generales de la ley. Su libro sobre los tres momentos del folclore me resultó de altísimo valor y así lo mencioné en mi propio trabajo que abarcaba desde el 44 al 75. Su expresión que puedo marcar, sus expertis, es el análisis del discurso, el manejo de la metodología, la teoría sociológica, los estudios en recepción, en el campo de las músicas populares, especialmente en las argentinas, la sociología de la cultura, el análisis del discurso, desde hace más de diez años, donde se enfocan sus investigaciones al respecto. Nuevamente, lo cuantitativo, para no aburrir, tiene 19 cargos de nivel universitario sucesivo, en grado y posgrado, la mayor parte de su Córdoba. Cargos en gestión institucional 6, ha formado o asistido a 51 veces a becarios o tesistas, tiene 50 y algo de actuaciones como jurados de tesis, concursos, su evaluación de becarios, 23 publicaciones en revistas. Sin seguir apabullando con números cualitativamente, me resulta importante resaltar su trabajo de análisis del sentido, que se llama, como dije, justamente sociodiscursivo, y las fisuras a ese sentido establecido, que se producen en las músicas populares, en tanto práctica productora, justamente, de sentido. De hecho, nosotros, con Pablo Vila, estamos tratando de aportar el aspecto, además, afectivo, a esas prácticas. Con más de 50 años, entonces, de experiencia didáctica entre ambos, un profesor de literatura, un sociólogo de la música, esta es una mesa para disfrutar. Déjenmelo hacerlo y adelante, entonces, con los expositores. Hola a todos y todas. Bueno, acá iniciando esta aventura de hacer una ponencia, una exposición a través del video. Les confieso que, digamos, he pasado por varias ideas antes de llegar a esta presentación que finalmente he decidido, y lo que decidí finalmente presentarles dentro del límite de tiempo necesario que tenemos es concentrarme en los aspectos en los que creo que mi investigación puede aportar algunos elementos a el estado actual de nuestro conocimiento de la historia de los estudios del folclore en Argentina. A través de diferentes planes de investigación que he desarrollado en mi trayectoria he perseguido los procesos de construcción de las identidades de los intelectuales de provincia. Es decir, cómo se van conformando cómo se van conformando esas representaciones de una especificidad de ser intelectual de provincia. Una cuestión que observaba que en la emergencia y desarrollo y consolidación del campo de la folclorología que se da entre 1930 y 1960 cobra una gran centralidad esta idea, digamos, del intelectual de provincia. Bueno, entonces el primero de estos aportes que quiero, digamos, acá ofrecerles tiene que ver con lo que llamaríamos la prehistoria del folclore en la Argentina es decir, esa historia de la noción de folclore antes de ser llamada folclore incluso y claramente antes de la constitución del campo disciplinario de la folclorología de la ciencia del folclore que se empieza a desarrollar en la década del 30. Entonces voy a hablar primero de una posición intelectual y literaria que es fundamental en la emergencia y consolidación de un campo intelectual en nuestro país y que sienta las bases de la noción de folclore va a establecer ciertas matrices a partir de las cuales se va a pensar la noción de folclore. Bueno, esta posición intelectual y literaria de la que hablo es el nativismo. El nativismo, tal como yo lo he trabajado es un proyecto de construcción de una cultura nacional que se articula y desarrolla aproximadamente entre 1880 y 1920 en la ciudad de Buenos Aires. Emerge en el plano cultural como una construcción orgánica de la política roquista en confrontación con el centralismo porteño representado por Bartolomé Mitre. La alianza de oligarquías de provincia que sostiene a Roca y que le permiten federalizar la capital y repartir la renta del puerto va a encontrar en el riojano Joaquín Víctor González un intelectual orgánico en el sentido gramsciano en confrontación con la perspectiva mitrista de la nación que ubica a las provincias y a sus mixturas raciales las ubica como la barbarie como el atraso que amenazan a la civilización y al progreso representados por la ciudad puerto. Entonces, a diferencia de esta visión perspectiva mitrista de la nación González propone una representación en la que las provincias constituyen el sustrato espiritual de la argentinidad sus formas de cultura popular el folclore son justamente lo que se van a concebir como el sustrato espiritual de la nación y González propone este mapa de la nación no solo, digamos desplegado en el espacio como va a ver en la idea de región y de provincia sino también en el tiempo con la idea de que hay un aporte hispánico y un aporte indígena a la nacionalidad. Bueno, me parece importante notar que esta representación de la nación que introduce la noción de folclore como un eje crucial y duradero no es de ningún modo uniforme ni estable es decir, hay varios nativismos en términos sociológicos los acelerados procesos de modernización que se están viviendo la emergencia de las luchas obreras de las luchas democráticas que va a representar el higoyenismo bueno, todos estos procesos imprimieron profundas torsiones en las representaciones nativistas de la nación entre 1880 y 1920 un aspecto más bien desconocido acerca del primer nativismo este que es anterior al centenario es el hecho de que no predica una representación homogénea y centralizada de la nación González al contrario propone un mapa de regiones que a la vez son regiones naturales e históricas un poco en la línea que venía de Humboldt él habla de la pampa el ande y la selva incluso en la segunda camada nativista la de los intelectuales que empiezan a escribir desde 1895 que son los que se profesionalizan y se vinculan con un mercado ya en ellos emerge el primer discurso nativista de una identidad provincial que yo he podido encontrar que es la conformación del nativismo entrerriano ¿no? escrito como todo el nativismo este de que estoy hablando acá en la capital federal por eso que ellos llaman la colonia de entrerrianos en la capital todo un tema aparte muy interesante para hablar ahora entonces viendo esta variedad constitutiva del nativismo las tradiciones y genealogías también van a ser disputadas por distintos sectores dentro del nativismo también van a ser polémicas entre los primeros nativistas González Rafael Obligado y los de la segunda camada estos que están en vía de profesionalización como Leguizamón Fraimocho Roberto Pairó debaten el tema de cuál es la piedra basal del nativismo cuál es el legado digamos al que responde el nativismo entonces construyen la tradición en el caso de esa primera camada de González y Obligado poniendo a la cautiva de Esteban Echeverría como el antecedente de la posición nativista en cambio Leguizamón Fraimocho y Pairó van a ir hacia otro lugar que es el que después se consolida en la tercera camada la del centenario que es proponer la poesía gauchesca como la tradición como la genealogía a partir de la cual el nativismo se construye mucho del presente digamos de lo que ellos no de ese pasado que están rescatando sino de lo que están viviendo en el presente entra en juego en ese debate entre la primera y la segunda camada porque es el momento en que los que ahora en los que esta segunda camada están escribiendo para un mercado conformado por ejemplo por la prensa moderna por el teatro y que buscan cautivar a un público urbano sobre todo digamos rioplatense identificado con el moreirismo es decir con la cultura criollista popular masiva que emerge en el río de la plata en esa frontera entre lo popular y lo masivo con la que el nativismo va a negociar es en ella digamos también en la que encuentra sus insumos los materiales con los que construye el nativismo pero también sus más profundos blancos de exclusión y de abyección bueno aunque sin ninguna duda estamos frente a un complejo proceso histórico de construcción del estado moderno a partir del dispositivo criollista sería erróneo atribuir al estado su creación es decir el criollismo popular moreirista que emerge en esas nuevas zonas en esas nuevas formas de la sociabilidad de lo urbano que va constituyendo a las masas como un nuevo sujeto cultural como un nuevo sujeto político tiene un desarrollo que es anterior y relativamente autónomo a esa intervención del estado con el que los intelectuales nativistas van a negociar a diferencia del folletín de Eduardo Gutiérrez en el circo criollo de los Podestá el nudo clave articulador en la constitución del criollismo como una cultura popular urbana rioplatense más que el mojo moreir en realidad es el cocoliche el cocoliche no existe en el folletín parece en el circo criollo digamos en cierto sentido podemos decir que el cocoliche en el circo criollo es anterior al Juan Moreira el cocoliche es Pepe Podestá presentándose en sus memorias como el único actor en la Argentina que podía realmente representar bien al gaucho el cocoliche era una cultura folclórica emergente en esas segundas generaciones de inmigrantes italianos que en ese sentido es anterior al y es también en cierto sentido independiente del folletín de Gutiérrez pero que acá se articula yo creo que ese es un aspecto del criollismo popular masivo popular masivo verdad justamente porque estamos hablando de esa frontera rioplatense que no solo se da en la capital digamos argentina sino muy fuertemente en Montevideo que fue muy resistido por los letrados nativistas o sea ese aspecto que remite al cocoliche ese eso es digamos ese es justamente un blanco verdad que se considera como abyecto desde el nativismo en ese proceso de negociación con el criollismo popular pero también es al mismo tiempo la fisura por ejemplo por la cual los gauchos judíos de Alberto Gertzunov verdad de 1910 logra incluirse en esa serie nativista en esa serie de los libros de la región porque los gauchos judíos digamos es el cocoliche en el sentido en el que se está pensando acá la cuestión de la inmigración ya no en la clave del clown verdad sino en una clave nostálgica y seria creo que es un error muy común en general de los estudios de la crítica definir el nativismo a partir de las formas que este va a adoptar desde el centenario y entonces ignorar digamos la riqueza y variedad anterior las fuerzas del campo ya hacia el centenario han cambiado estructuralmente el campo político han cambiado estructuralmente este sector político del roquismo ya no va a volver a ganar nunca más elecciones desde la ley sainz-peña acá aparece el irigoyenismo que cambia completamente el campo político y entonces la oligarquía que antes estaba enfrentada se abroquela si el nativismo entonces del centenario es homogeneizador y es centralizante la pampa y el gaucho de la pampa van a ser los que asumen la representación de toda la nación ya no esta idea de la pluralidad de regiones que había esbozado primero González y que había profundizado Leguizamón al mismo tiempo entonces el discurso nativista al mismo tiempo que se vuelve digamos unificador centralista también se vuelve xenófobo y antidemocrático desde un discurso que era elogioso de la democracia pasa a ser un discurso que la abomina en este punto me gustaría citar un trabajo de Renato Ortiz antropólogo brasileño acerca de la historia de los estudios de la cultura popular y el folclore que me van a permitir plantear digamos algunos puntos que me parecen interesantes el autor Ortiz traslada el concepto de artes medianas que había formulado Pierre Bourdieu para hablar del folclore como lo que denomina una ciencia mediana esto es una ciencia que al igual por ejemplo que la antropología y la sociología se inician en el siglo XIX pero que a diferencia de ella no alcanza sus formas de institucionalización universitaria y señala Ortiz comparando varios países en los que se inician los estudios del folclore dice la posición periférica de los estudios sobre la cultura popular es reforzada también cuando se tiene en mente que incluso en los países centrales Francia e Inglaterra el folclore se desarrolla como una ciencia mediana a la sombra de las ciencias legítimas el análisis que hicimos del público folclorista muestra que la nueva disciplina se dirige a los letrados del interior lo que indica que el estudio de las tradiciones populares florece sobre todo distante entre comillas de los grandes centros urbanos sería el caso de que nosotros nos preguntáramos si para estos intelectuales el estudio del folclore no sería una forma de afirmación en relación a la producción cultural dominante de la cual son excluidos esta cuestión que cruza por supuesto lo que es intrínseco de esa definición del folclore que es la ruralidad versus digamos la gran ciudad cómo se cruzan estos países en relación a estos centros y periferias yo creo que esta lectura del folclore como una construcción moderna con un anclaje siempre en el margen de un centro que ya viene siendo pensada por varios autores como por ejemplo Ana María Dupay acá en la Argentina esta construcción de una por ejemplo la construcción de estas naciones al margen de lo que se considera el centro de la civilización o de lo que está al margen de la propia nación nos permite echar luz no sólo sobre digamos esta formación nativista de los escritores provincianos en la capital de la que venimos hablando sino también específicamente de los procesos de constitución y desarrollo del campo de la ciencia del folclore en Argentina a partir de la década del 30 entonces entre el 30 y el 60 lo que he podido observar es que hay digamos el insistente esfuerzo de los folclorólogos por trazar fronteras claras esforzado porque no son claras por trazar fronteras claras en relación con otros productores culturales que disputan también la noción de folclore a estos científicos constituye un indicio de que ese digamos de ese carácter institucional precario ¿no? del que veníamos hablando no solo buscan trazar fronteras con los anticuarios con los amantes de las tradiciones los cultores sino también con los nuevos actores que desde la industria cultural desde la radio el disco el cine ¿verdad? disputan la noción de folclore y esta nueva frontera es especialmente conflictiva ya que la cultura de masa justamente va a representar el opuesto absoluto ¿verdad? desde esta concepción del folclore en estos años bueno en este proceso entonces son dos grandes formaciones las que nuclean la mayor parte de los folclorólogos y las folclorólogas reconocidas a nivel nacional en el campo de este de la folclorología una de ellas una de estas grandes formaciones tiene su centro en la uva Ricardo Rojas es su promotor y articula folclorólogos como Ismael Moya y bueno Augusto Raúl Cortázar con posiciones de una forma más indirecta como también la de Bernardo Canal Feijó y la segunda de estas grandes formaciones tiene su centro en la Universidad Nacional de Tucumán el que fue gobernador de Tucumán y es historiador Ernesto Padilla junto al también político y filósofo Alberto Ruggés son los que la promueven y a ella pertenecen Gómez Carrillo Alfonso Carrizo Orestes Dilulo Bruno Jacovela Rafael Gigena Sánchez etcétera ¿no? también estuvieron vinculados en su momento Isabel Aretz y Carlos Vega bueno hay claras diferencias ideológicas y también teórico metodológicas separan estas formaciones la tucumana sigue el método histórico geográfico y lee el folclore argentino en clave de un nacionalismo hispanista y católico la de la capital en cambio transita en lo disciplinario desde el evolucionismo inglés ¿verdad? desde esa idea de Tyler hacia el funcionalismo ¿verdad? inspirado en Malinowski y lee al folclore argentino en clave de un nacionalismo americanista y laico pero más allá de las diferencias teóricas hay una misma matriz ¿verdad? metodológica básica que organiza el conocimiento del folclore que es la separación entre labor de campo y labor de gabinete consideramos digamos que todos estos métodos sobre todo son métodos comparativos ¿verdad? desde las diferentes líneas teóricas entonces siempre separan de esta manera el trabajo folclorológico en términos de labor de campo y labor de gabinete que por supuesto promueve una clara descontextualización del folclore ¿verdad? en relación con los contextos locales y específicos pero además esta partición del trabajo de la ciencia del folclore promueve dos formas de capital simbólico muy diferentes en el interior del campo ¿no? el capital simbólico vinculado con la labor de campo abarca aspectos de la actividad folclorológica como por ejemplo la cantidad de material la monumentalidad de los materiales recogidos eso es un valor la labor de campo que capitaliza ¿verdad? un folclorólogo la pericia para discriminar lo auténtico ¿sí? entre comillas el descubrimiento y por supuesto siempre esta idea del sacrificio y la abnegación necesarias para el trabajo de campo los folclorólogos justamente del núcleo tucumano van a reivindicar el valor de la labor de campo por sobre la de gabinete y reclaman la falta de reconocimiento hacia quienes sobre todo realizan labor de campo el capital simbólico vinculado con la labor de gabinete en cambio comprende aspectos como la erudición importante para el trabajo comparativo la actualización teórica la originalidad interpretativa la formulación de hipótesis originales novedosas y de nuevos conceptos teóricos entonces la distribución y la defensa de cada una de esta forma de capital simbólico remiten en la estructura de posiciones del campo a los núcleos de estudiosos residentes en la capital y los folclorólogos de provincia respectivamente un breve recorrido por la trayectoria de Alfonso Carrizo nos va a permitir ilustrar y echar luz también sobre las estructuras del campo de la ciencia del folclore que estoy intentando hacer cuando Carrizo inicia el cancionero tradicional de Catamarca en los años 20 bajo la dirección del padre Larruy un sacerdote historiador no concibe su trabajo como una obra de folclorología sino como un desarrollo auxiliar de la historiografía retrospectivamente es que así digamos llega a ser reconocida Carrizo durante la emergencia del campo de la folclorología en los 30 va a adquirir un capital simbólico muy relacionado con la labor de Cat en una carta que le dirige a Alberto Ruggés verdad uno de sus mecenas a Ernesto Padilla el otro dice me dicen que en los círculos universitarios hablando de la uva ha circulado que Carrizo es un coleccionista solamente eso es falso Carrizo no tiene par en el país en lo que respecta a la capacidad de estudiar el material reunido nadie como él puede ubicarlo en las letras españolas e hispanoamericanas entonces ¿cuál es este capital simbólico de Carrizo? él es ampliamente reconocido por su monumental labor de campo y es cuestionado por la idea de lo tendencioso ideológicamente de su labor de gabinete o interpretación ahora ¿qué dice Carrizo por ejemplo sobre el resfranero que publica Ismael Moya? dice los maestros con raras porque está hablando digamos de cuál es la fuente que toma Ismael Moya que es la encuesta del 21 ¿verdad? de Ramo los maestros con raras excepciones ignorantes de la técnica de la búsqueda folclórica no obstante las advertencias contenidas en el folleto recogieron cuanto les dictaron y tal como le pasó al doctor Roberto Lechman Nietzsche les sucedió a ellos al lado de piezas verdaderamente tradicionales copiaron otras literarias vulgares o meramente popularizadas cuando no escritas en nuestros días de autores conocidos que nunca pudieron llegar a ser prohijadas por el pueblo lástima grande que estudio tan erudito esté basado en material espurio los señores maestros no especializados por supuesto en pesquisas folclóricas tomaron refranes de todas las fuentes imaginables y hubo no pocos de ellos que se valieron de compilaciones españolas para abultar sus remesas si el doctor Moya hubiera recogido personalmente los refranes de boca del pueblo labor de campo como hizo Segovia el suyo sería el mejor estudio sobre paremiología argentina ahora también las cosas cambian cuando Carrizo reside en Buenos Aires es decir empiezan a aparecer nuevas tensiones Carrizo también responde a las imágenes negativas y críticas que hay acerca de su obra y esto lo impulsa a acciones destinadas a redireccionar su trayectoria y a redefinir sus posicionamientos en el campo y eso entra en conflicto con esas figuras de su mecenazgo que son Padilla y Rouges sobre todo cuando a partir digamos del gobierno peronista él tiene posibilidades de trabajar en la capital federal Carrizo en este momento tiene la opción de volver a Tucumán para hacerse cargo de la sección de folclore del Instituto de Historia y Folclore y Lingüística de la Universidad Nacional de Tucumán o permanecer en Buenos Aires confiando en la promesa de la dirección del futuro Instituto de la Tradición en estas circunstancias Ernesto Padilla le escribe una carta a Rouges en la que dice desconfío de que Carrizo se entregue a esta tarea prolija de lugar en lugar yo no le replocho que se acostumbre al buen ambiente lo que me aflige es que deje la obra incompleta y temo que el trabajo característico propio de su afán en que es maestro y reemplazable se perturbe con el afán de historiador docto labor de gabinete que quiere sorprender con hallazgos filológicos o históricos no ve bien por qué ha de agotar la erudición sobre problemas de etnología que están a distancia planetaria de su tema yo creo que no es favorable para su obra su permanencia en la capital aquí ya se ha hecho un estado de cosas en que la comodidad hace olvidar las dificultades de la empresa cuya realización completa será su timbre de gloria muy legítima Carrizo me dice que va a comenzar el discurso preliminar labor de gabinete y no hace sino ponderar las dificultades lo cierto es que trabaja pero trabaja no como investiga en los montes labor de campo sino como hombre de oficina con la impresión de tener ayudantes tomar té y charlar mucho acá lo que digamos lo que está en cuestión es el proceso de selección también del material folclórico el proyecto cultural que impulsaban Padilla y Rouges dirigido a la consecución de propósitos ideológicos y políticos supone ciertos criterios estéticos y morales de selección del material de los cancioneros que ha publicado Carrizo los cantares populares que efectivamente publica se ajustan a esos criterios ahora en el año 53 hacia el final ya de su trayectoria en su libro historia del folclore argentino Carrizo dice el auténtico folclorólogo a diferencia del aficionado recoge la pieza sin cuidarse de su belleza o excluirla por obscena y fea en 1926 el autor de esta reseña dio a la estampa antiguos cantos populares argentinos cancioneros de Catamarca los cantares que integran este libro fueron recogidos directamente de boca del pueblo desde 1914 precisamente porque fueron tomados de boca del pueblo es que los cantares insertos presentan las más variadas combinaciones métricas y estróficas y toma la gama de sentimientos que el pueblo expresa en sus cantares seguramente no figuran como es de suponer los cantares picarescos y los obscenos pero fueron igualmente recogidos con interés y forman el cancionero tabernario que está en preparación los cantares tradicionales deben ser recogidos así con igual interés ya se trate de canciones de vuelo lírico de oraciones piadosas cantos infantiles o coplillas obscenas todas son piezas documentales que indistintamente servirán para la historia la literatura la lingüística un cancionero debe reflejar fielmente el ambiente espiritual de un pueblo en el momento en que fueron recogidas las piezas lo que es una planta para el naturalista un cacharro para un arqueólogo o un fósil para un paleontólogo es el cantar tradicional para el investigador folclórico una pieza documental y nada más bueno Carrizo muere en el 57 sin publicar el prometido cancionero tabernario algunos creen que habría coleccionado sigilosamente estas piezas folclóricas picarescas y obscenas estos cantares que habrían contrariado los propósitos morales ideológicos y políticos de quienes gestionaron la financiación y guiaron el desarrollo de su obra más reconocida otros entienden que nunca fue así que habría fabulado esta referencia como una treta defensiva ante los ataques respecto del carácter prejuicioso y tendencioso de sus recopilaciones el esperado cancionero tabernario es desde entonces y hasta nuestros días parte de la leyenda que rodea a la figura de Juan Alfonso Carrizo Buenas tardes a todos y a todas antes que nada quisiera agradecer a la Academia Nacional de Folclore y a la Universidad Nacional de Santiago del Estero por la organización del Congreso tan importante y especialmente a la doctora Ana María Dupay que tuvo la gentileza de invitarme a participar celebro particularmente que una vez aprobada la ley que establece la enseñanza del folclore como un derecho una ley que lo considera como un bien cultural nacional en el campo de los derechos ciudadanos y como un bien público garantizado por el Estado celebro digo que se haya organizado esta convocatoria amplia para discutir y generar alguna agenda común en relación a lo que debería enseñarse en materia de folclore la discusión sobre el folclore como bien cultural y sobre todo la discusión acerca de lo que debería enseñarse bajo ese rótulo empieza según mi criterio por la dificultad de la polisemia del vocablo no voy a detenerme aquí en ese asunto pero recordemos que la palabra folclore se usa por lo general en mayúscula para designar una disciplina académica y también se usa habitualmente en minúsculas para referirse a los hechos o fenómenos folclóricos que son objeto de estudio de esa disciplina ahora bien también se usa el mismo término folclore para referirse a la circulación en la cultura de masas de una serie de productos simbólicos principalmente canciones y danzas que tanto sus productores como sus consumidores llaman también folclore bueno este último sentido refiere entonces al folclore como parte del mercado de los bienes simbólicos para decirlo en términos del sociólogo Pierre Bourdieu o para decirlo en los términos de Juan Pablo González el musicólogo chileno el folclore forma parte del campo de la música popular de manera que cuando hablamos del campo del folclore podemos referirnos tanto al campo del folclore como disciplina como al campo del folclore en tanto música popular bueno en el resto de mi presentación con el objeto de distinguirlos llamaré folclorología a la disciplina y folclore a la música popular bien en mi trayectoria como investigador mi interés siempre estuvo puesto en el folclore en tanto música popular de manera que siempre trabajé por fuera de los límites de la folclorología y apoyándome más bien en otras dos tradiciones disciplinares la sociología de la cultura por una parte y el estudio de los discursos por la otra sin embargo a la hora de construir analíticamente el proceso de conformación del campo del folclore en la música popular era evidente la fuerte articulación de ese campo con la folclorología en la medida que esa disciplina tal como se fue conformando entre fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX formó parte sustantiva de las condiciones sociales de producción que dieron lugar a lo que he llamado el paradigma clásico del folclore argentino el paradigma discursivo clásico es decir las formas discursivas predominantes en esa etapa formativa bueno teniendo en cuenta esta relación en esta presentación quisiera abordar tres asuntos profundamente articulados entre sí en primer lugar la relación de la folclorología de principios del siglo XX con el nacionalismo y la forma como esa relación condicionó el desarrollo del folclore musical en segundo lugar me gustaría abordar la relación del folclore con las narraciones identitarias y la capacidad de interpelación de las masas que ha mantenido el folclore hasta la actualidad y en tercer lugar quisiera también trabajar sobre las nuevas articulaciones identitarias que se están generando alrededor del folclore y los desafíos que presentan estas nuevas articulaciones identitarias para la enseñanza del folclore bien en relación al primer asunto en la actualidad toda la literatura académica sobre folclore coincide con lo que señaló Néstor García Canclini allá por 2001 en su conocido libro Culturas Híbridas la bibliografía coincide con esa mirada de García Canclini ¿cuál sería el eje? en los distintos países de América Latina al igual que en otras latitudes el impulso del folclore estuvo vinculado a distintos proyectos nacionalistas que intentaban homogeneizar y modernizar estados nacionales todavía muy poco afianzados García Canclini miraba principalmente el caso mexicano pero procesos similares han ocurrido en otros países por ejemplo un proceso de este tipo en la Argentina ha sido estudiado entre otros por Oscar Chamosa Ricardo Kalimán Ana María Dupay para el caso de Bolivia contamos con el sólido trabajo de Mauricio Sánchez Pazzi por ejemplo el caso de Brasil ha sido estudiado entre otros investigadores por Andrea Menés Estania da Costa García el musicólogo peruano Julio Mendívil incluso hace un abordaje más general del fenómeno refiriéndolo a países de diferentes continentes en el caso de América Latina esos diferentes proyectos buscaban generar y consolidar identidades de carácter nacional entre principios y mediados del siglo XX y esto no es casual porque se trataba de países de formación reciente muy poco consolidados institucionalmente muy poco cohesionados y en muchos casos marcados por las tremendas divisiones de guerras recientes pensemos por ejemplo en la Argentina en la época en que comienza a desarrollarse la folclorología y el interés por los fenómenos folk el país venía de 70 años de guerra piensen la guerra de la independencia primero después las largas décadas de guerras civiles la guerra contra el Brasil la guerra contra el Paraguay y finalmente la guerra contra el Indio los intelectuales nacionalistas encontraron en la folclorología que empezaba a desarrollarse en esa época a fines del siglo XIX un marco conceptual para construir una idea de nación y la necesidad de construir una idea de nación en ese momento no era un asunto menor si a todos los conflictos antes mencionados le agregamos la deriva que tuvo en los hechos la llegada masiva de inmigrantes europeos en el cambio del siglo se puede notar la importancia que tenía la construcción de una idea de nación ¿qué había pasado con los inmigrantes? el proyecto sarmientino que pensaba en una multiplicidad de colonias rurales habitadas por inmigrantes europeos modernos y prósperos se había trastocado dando lugar a una metrópolis inundada de inmigrantes pobres que se hacinaban en conventillos y empezaban a organizarse para reclamar sus derechos alrededor de ideas socialistas anarquistas empezaban a dar lugar a sindicatos etc es decir se habían transformado según las palabras de Leopoldo Lugones en el prólogo del payador se habían transformado en esa plebe ultramarina que a semejanza de los mendigos ingratos nos armaba escándalo en el saguán fíjense que fuerte las palabras de Lugones no es de extrañar entonces que los intelectuales nacionalistas fueran en búsqueda de la esencia nacional a partir de la recopilación de esos materiales que la reciente folclorología veía como un patrimonio a rescatar y a preservar buscar ahí en esos materiales rurales antiguos tradicionales etc una idea de una esencia de lo nacional que generara alguna forma de cohesión ahora bien así como los intelectuales nacionalistas encontraron en la folclorología un marco conceptual los folclorólogos encontraban en el nacionalismo una fuente enorme de legitimidad y sus tareas de recopilación clasificación y estudio ganaron así un carácter no solo urgente sino trascendental y eso llevaría a estudiosos como Carlos Vega y a recopiladores como Juan Alfonso Carrizo y Andrés Chazarreta un poco antes a pensar sus tareas como una empresa patriótica una empresa patriótica es decir recopilar clasificar analizar estos materiales tenía que ver con la nación tenía que ver con la patria tenía que ver con la necesidad de generar esa cohesión y algo más ese espíritu patriótico no solo alcanzaba las tareas de recopilación sino también los desarrollos iniciales de los artistas folclóricos que estuvieron fuertemente marcados por esas ideas nacionalistas de búsqueda y a la vez defensa de una identidad nacional que se percibía como amenazada esa también es una marca típica del folclore no pensar que lo nuestro lo identitario siempre está de algún modo amenazado y Andrés Chazarreta que mencioné recién es un buen ejemplo porque se trata de un caso bisagra al mismo tiempo fue un recopilador pero también un artista y un empresario un empresario que con su compañía de danzas nativas dio inicio a los procesos de espectacularización y profesionalización que están en los comienzos del campo del folclore ya no como disciplina académica sino como música popular en la cultura de masas es decir que las articulaciones entre nación folclorología y folclore son muy profundas y muy sistemáticas desde el principio mismo del desarrollo del fenómeno pero esto nos lleva a nuestro segundo asunto en lo que veníamos diciendo puede verse claramente que el cruce temprano entre el nacionalismo y la folclorología fue una condición sustantiva para el desarrollo del folclore y para que estuviera marcado por la búsqueda de una identidad específicamente de una identidad nacional y esta no es una cuestión menor puesto que esa relación con la identidad nacional fue su primera fuente de valor y de legitimidad fuente de valor y legitimidad si el folclore era importante si debía ser valorado y defendido si ya no era esa cosa de gauchos rurales despreciadas poco tiempo antes por los sectores dominantes si el folclore entonces era importante era justamente por ser una expresión de una identidad nacional y esa razón para valorarlo sigue estando presente hasta la actualidad pero quizás convendría detenerse un momento en esta cuestión identitaria que atraviesa la historia del folclore porque a contrapelo de aquella idea esencialista que permeaba la folclorología de principios del siglo XX muchos trabajos académicos más recientes han contribuido a mostrar el carácter socialmente construido de toda identidad principalmente en las ciencias sociales miradas que vienen principalmente de las ciencias sociales es decir trabajos que han contribuido a mostrar el carácter socialmente construido de las identidades en la Argentina es muy valioso el trabajo del doctor Ricardo Kaliman quien ha insistido en que eso que llamamos identidad no puede encontrarse en otro lugar que no sea en la subjetividad de los agentes en tanto auto adscripción a un colectivo ¿no? eso que llamamos identidad no es otra cosa que la forma en que la gente piensa que se piensa a sí mismo como perteneciente a un colectivo mayor del que forma parte ahora cuando el colectivo del cual un agente se percibe como parte es algo tan amplio como la nación es decir algo que no se experimenta directamente cuando eso ocurre esa percepción subjetiva de pertinencia no puede provenir sino de los discursos de construcciones discursivas discursos que Kaliman llama discursos identitarios ¿qué características tienen esos discursos identitarios? son discursos que establecen quiénes somos nosotros y quiénes son los otros es decir la alteridad ahora bien en las ciencias sociales numerosos autores coinciden en que los discursos identitarios toman generalmente la forma de relatos relatos de ficción relatos históricos relatos deportivos efemérides escolares y tantos otros ¿no? de ahí que la idea de narrativa identitaria se ha convertido en un concepto de uso frecuente en las ciencias sociales ya no sólo discursos identitarios sino particularmente narrativas identitarias discursos que cuentan la historia de quiénes somos y quiénes son los otros bueno este concepto en realidad proviene de un libro que ya tiene sus años de 1996 de un pensador francés que se llama Paul Ricoeur ese libro que se llama tiempo y narración es de donde proviene este concepto de las narrativas identitarias el argumento central de Ricoeur es que la narración además de ser un tipo de discurso es un tipo de estructura cognitiva que nos permite pensarnos en el tiempo ubicarnos en el tiempo ahora bien todo discurso identitario intenta dar respuesta a preguntas como quiénes somos de qué pasado venimos cómo pensamos nuestros orígenes qué futuro nos espera como colectivo pero también quiénes son los otros que no somos nosotros qué tipo de relación nos liga a ellos son una amenaza para nosotros bueno según Ricoeur la respuesta a estas preguntas se articula en un relato siempre en relatos y fíjese fíjese qué expresión fuerte que usa Ricoeur para pensar ese tipo de relatos dice un relato que es cita el frágil vástago fruto de la unión de la historia y de la ficción de la historia y de la ficción bueno ¿por qué? porque en la medida en que los datos de la historia son siempre dispersos y fragmentarios los hechos ocurridos son muchos dispersos y fragmentarios en esa medida se organizan en una trama narrativa que les da a esos datos un sentido determinado con los mismos datos se pueden construir narrativas diferentes lo mismo vale para la tradición un concepto muy importante en los estudios sobre folclore pero resulta que las tradiciones son construcciones narrativas que rescatan selectivamente algunos elementos y dejan de lado otros lo mismo ocurre con las narraciones identitarias dicho en otros términos el quién de una identidad narrativa depende de cómo se cuente la historia y principalmente si se trata de identidades colectivas construidas principalmente en el discurso como son las identidades nacionales en el periodo que va desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX la folclorología en articulación con ciertos discursos nacionalistas contribuyó decisivamente a construir una narrativa que ubicaba en el centro de las identidades nacionales una concepción bastante mistificada de lo que era la comunidad folk que fue imaginada de muy diversas maneras según los países pero la comunidad folk como centro de ese relato identitario tiene mucho que ver con la forma como se construye también un poco mistificada la idea del pueblo en efecto esas narrativas nacionalistas tuvieron un elemento en común todas construyeron una identificación entre una nación y un pueblo de carácter homogéneo y esencial esencial quiere decir invariable siempre igual que desde el principio ya era lo que es y siempre seguirá siendo lo mismo y fue justamente ese el punto en el que la folclorología proveyó parámetros vinculados a su concepción de la comunidad folk pero los relatos nacionalistas difirieron en cuanto a lo que ese pueblo incluía así por ejemplo en la Argentina la folclorología en su articulación con el nacionalismo construyó una identidad nacional centrada en la figura del gaucho de lo criollo y esto es muy importante porque en el mismo gesto que se incluía lo criollo como centro de la identidad nacional se excluía a los pueblos originarios a los afrodescendientes y a todo aporte inmigratorio europeo esto fue completamente distinto en otros países como en Bolivia donde la idea de la comunidad folk y de la identidad nacional tiene en su centro una noción también mistificada de lo indio mientras que en Brasil tanto lo indio como lo afro forman parte del relato identitario de una identidad mestiza ahora bien la cuestión de la identidad no se termina en esas narrativas también se debe considerar la capacidad que el folclore musical ha mostrado a lo largo de las décadas de interpelar a las masas populares es decir debe observarse también la agencia de los sujetos hay que preguntarse cómo los individuos se identifican o no con las posiciones a las que son convocados y cómo actúan dichas posiciones reiterando aceptando adaptando o incluso resistiendo y resignificando los principios que regulan las mismas entonces la cuestión de la agencia así planteada resulta muy importante para repensar la construcción de las identidades en muchos de los cuestionamientos a la forma como los nacionalismos se apropiaron del folclore para imponer determinados relatos sobre la identidad nacional se nota la falta de una interrogación acerca de las razones por las que enormes masas populares se apropiaron de dichos relatos ahora si esa pregunta no se plantea se corre el peligro de pensar la respuesta de las grandes masas populares de consumidores como resultado de una mera manipulación pero ya sabemos desde los estudios culturales de los años 80 que las cosas son más complejas en el caso de la argentina el primer relato nacionalista ha tenido apropiaciones muy diversas que lo han resignificado profundamente a lo largo del tiempo la apropiación popular de tiempos del peronismo las apropiaciones latinoamericanistas basadas en una cultura política de izquierda en los 60 y 70 apropiaciones abiertamente autoritarias durante la dictadura cívico-militar resignificaciones en términos de cultura democrática con centralidad en los derechos humanos en la segunda mitad de los 80 y en la actualidad nuevas apropiaciones que resignifican el folclore y la identidad nacional en términos de luchas generacionales movimientos sociales reivindicación de los pueblos originarios de los aportes inmigratorios y de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTB en la lucha antipatriarcal de manera que las articulaciones entre folclore identidad nacional y tradición observadas desde el punto de vista de la apropiación es fundamentalmente fundamentalmente un terreno de disputas y esas disputas existen justamente porque amplios sectores siguen viendo en el folclore un valor y un valor que tiene que ver con la identidad y tiene que ver con lo nacional entonces lo que estuvo en juego todos estos años lo que está en juego todavía es la nación como valor por un lado y lo que esa identidad nacional incluye y excluye por otro y eso nos lleva a nuestro tercer asunto y con esto vamos a cerrar esta presentación este tercer asunto intenta retomar la pregunta central de la convocatoria de este congreso ¿qué enseñar cuando enseñamos folclore? obviamente no tengo una respuesta general a esa pregunta pero si puedo plantear una reflexión que contribuye a evitar lo que a mi criterio sería lo más negativo que podría ocurrir con la enseñanza del folclore como he tratado de mostrar las articulaciones entre folclore política y nación han sido y son sumamente complejas puesto que han estado y aún están atravesadas por tensiones y contradicciones se ha cuestionado mucho el carácter autoritario y homogeneizador de las identidades nacionales construidas bajo la influencia del nacionalismo pero aún así las heterogeneidades han persistido y se han resignificado a lo largo del tiempo generando nuevas articulaciones así pues identidades negadas en las construcciones de principios del siglo XX reaparecen en la actualidad en diversas formas los pueblos originarios la herencia afro el movimiento de mujeres los distintos movimientos sociales el movimiento LGTB las nuevas migraciones etcétera y todo ello expresado en nuevas canciones nuevas formas de arreglar la música nuevos cruces genéricos con diversas músicas populares y no populares nuevas formas de bailar y de construir identidades diversas en la danza es decir el folclore todavía vinculado a estas narrativas identitarias nacionales sigue interpelando a vastos sectores populares incluyendo las nuevas generaciones si en las peñas de Córdoba en los patios de Santiago del Estero o en espacios culturales de diferentes ciudades de toda la Argentina se sigue cantando y bailando folclore en clave identitaria e incluso en clave de resistencia si las entradas folclóricas de la Virgen de Irucupiña en la barriada popular de Villa Libertador en Córdoba sigue convocando a multitudes si todo esto ocurre es difícil pensar que solo se trate del resultado de manipulaciones estatales y mediáticas tal vez sea necesario considerar que para muchos sectores la apelación a la identidad nacional o mejor dicho la disputa por la identidad nacional sigue teniendo un valor político porque la idea misma de nación sigue conteniendo una potencia emancipatoria y eso sin duda está vinculado a la persistencia de la situación de colonialidad de nuestros países tal como se viene planteando desde los estudios subalternos y los estudios decoloniales esto hace de la cuestión nacional en América Latina un asunto diferente de lo que ocurre en los países centrales de ahí que para muchos jóvenes artistas apropiarse de algún modo de los folk sigue siendo una alternativa para expresar la pertenencia a un lugar a un tiempo y a una identidad colectiva aunque tal identidad sea objeto de fuertes disputas estas disputas que no cesan porque son parte de los más profundos del debate político constituyen para nosotros un fuerte desafío el desafío de construir relatos de la nación y del futuro de la nación que sean ampliamente inclusivos a diferencia de los nacionalismos oligárquicos de principios del siglo XX lo más negativo que podría ocurrir es que para la enseñanza del folclore en las escuelas nos quedemos con esos relatos excluyentes pero confío en que este congreso que en este congreso se sienten las bases para una apropiación del folclore ampliamente incluyente que sea capaz de contenernos a todos y a todas en nuestra amplia diversidad que sea capaz de recuperar a las excluidas y a los excluidos que sea capaz de reconstruir las tradiciones que han sido silenciadas y reprimidas un folclore que conecte con una idea de nación que pueda volver a ser pensada como un símbolo emancipatorio muchas gracias esto ha sido todo de nación de nación de nación Viernes y sábado Una vez que te quisí Y tu mamá lo supió Fue porque yo le dije Que te casabas con yo Yo no ando y porque te quiero Ni ando y pa' que me quieras Yo ando por andar de vicio Yo ando y por andar no más Traigo charqui de mi pago Traigo arrope de chañar Traigo mistol de Santiago Remedio pa' todo mal Traigo charqui de mi pago Canten, canten compañeros Dejen de andar recelando Yo no soy más que apariencia Asombrada que anda caminando Cuando llega el carnaval No almuerzo ni tomo nada Me mantengo con las coplas Me duermo con las tonadas